«Es un placer conversar contigo, Septimio», dijo al cabo de un rato. «Pero, si no te importa, voy a sentarme un momento. He preparado un discurso en griego para presentarme al rey y quiero repasarlo». Bajando la voz, añadió. «Sabes que soy más hombre de acción que de letras». Septimio asintió. Pompeyo tomó asiento en un banco situado cerca de la popa, de frente a los remeros, y Filipo se acomodó a su lado. El discurso lo había escrito con la ayuda de su liberto. Como tantos romanos de clase alta, Pompeyo alardeaba de hablar y escribir en griego también como en latín. Y, como tantos romanos, exageraba. La sintaxis del griego era muy diferente, plagada de partículas que sus hablantes repartían como especias por las frases, y su verbo era endiablado, muy distinto de la ordenada regularidad del latín. Ya estamos lo bastante lejos. Al oír la voz de Aquilas, Pompeyo levantó la mirada. Para su asombro, cuatro remeros se habían levantado y, con ayuda de los gavinianos, estaban tratando de arrojar por la borda a los dos centuriones bisonos. El forcejeo duró apenas unos segundos y ambos centuriones cayeron al agua con un sonoro chapoteo, uno por vavor y otro por estribor. El peso de sus armas hizo que se hundieran a plomo. Pompeyo se levantó como el resorte de una catapulta. ¿Qué demonios está pasando a...? Algo interrumpió sus palabras, un soplido de fuelle que brotó de su propio pecho. Acababa de sentir un golpe muy fuerte en la espalda, por encima de los riñones. Pompeyo se giró y vio a Septimio, que había desenvainado la espada. La hoja, perfectamente pulida y afilada, tenía una larga mancha de color púrpura. Al notar algo cálido y húmedo en el pie, miró abajo. Era su propia sangre, que le goteaba por la pantorrilla y había manchado ya la hebilla de plata en forma de media luna que lo distinguía como senador. Septimio. ¿Cómo? ¡As! Apenas podía respirar. En ese momento sintió otro golpe cerca de donde había recibido el primero. Así era como se notaban al principio las cuchilladas que penetraban entre las costillas, como impactos profundos. Al menos, así se lo habían contado los que sobrevivían a esas heridas. El dolor sólo venía un rato después. Pompeyo comprendió que para él no habría un «después». Se volvió de nuevo, trastabillando, apenas consciente del gesto de pavor de Filipo, y se encontró de cara con Aquilas, que también había desenvainado su espada. El tiempo fluía tan despacio que Pompeyo tuvo tiempo de fijarse de nuevo en el Fénix, que parecía sonreírle burlón desde la coraza del general griego. «¡Quémate como yo, y podrás renacer de tus cenizas!» «Lo siento, general», dijo Aquilas con gesto triste. Pero, como dijo el ilustre Teodoto, «los hombres muertos no muerden». Otro golpe en la espalda. Septimio, os salvió. ¿Qué más daba? Aquilas se preparaba para asestarle una nueva estocada. No les daría el placer de contemplar su rictus de agonía. Era un procónsul de Roma. Pompeyo tomó el pliegue de la toga que le rodeaba el brazo izquierdo y se cubrió la cabeza con él. Después, las rodillas se le doblaron solas. Lo último que sintió fue el contacto de las tablas del fondo contra la espalda, y lo último que oyó fue un gemido colectivo. Comprendió que provenía de la seleucía, y que desde la cubierta del quinquereme debían haber visto lo sucedido, porque sobre ese gemido destacaba un grito más agudo, el lamento de Cornelia. Después no oyó, sintió ni vio nada. Cuando Aquilas le cortó la cabeza, el alma de Neopompeyo Magno, conquistador de Asia, ya viajaba camino de las sombrías moradas de Jades. 55. Monte Casio. El día en que recibió el mensaje de su hermano grabado a cuchillo en la piel de un hombre, Cleopatra pasó toda la noche dando vueltas en la cama. No sólo era incapaz de conciliar el sueño, sino que ni siquiera conseguía cerrar los ojos. Las olas se congelaron. Sin llegar a dormirse, su voluntad aflojó las riendas de su mente y sus pensamientos entraron en bucles de los que no conseguía salir. Su cuerpo se aprendió de memoria cada arruga de la sábana y cada bulto del jerdón y les atribuyó personalidad y características casi mágicas, como si al girar sobre sí misma y desplazarse buscando el rincón más fresco del colchón explorara el mapa de un país diminuto y al mismo tiempo infinito. En algunos rincones de aquel microcosmos reinaba su hermano, y en otros ella, dependiendo de si se tumbaba en ellos sobre el costado izquierdo o el derecho, mientras que cuando se quedaba tendida de espaldas era Arsinoe quien se convertía en reina. Yo también quiero ser hija del Nilo. Va a ser divertido. Repetía su hermana, chapoteando con ella en la bañera mientras Ganymedes y Ptolomeo se turnaban para poseerla por detrás. Lo angustioso era que no estaba dormida, que sabía que no estaba dormida. Incluso cuando se sufren pesadillas el cuerpo goza de algún descanso, pero el suyo seguía dando vueltas y vueltas sin reposo. Por fin, cuando debían de quedar al menos dos horas para el alba, se rindió y se incorporó. Apenas se sentó en el lecho, la cortina que la separaba del rincón donde dormían sus doncellas se abrió. Carmión, que velaba por ella más solícita que una madre, preguntó en susurros. ¿Qué te ocurre, señora? No has pegado ojo. Despierta a Irás. Quiero vestirme. Mientras Irás se levantaba, Carmión bajó al pozo del patio a llenar un cubo de agua para que Cleopatra se lavara. ¿Qué te ocurre, señora? Preguntó Irás. ¿Has dormido mal? Mal, sería algo. Acercada o errada, ya había tomado su resolución. Ese mismo día desmantelarían el campamento para regresar a Ascalón. Una vez allí ya decidiría qué hacer. Irás se concentró en sus cabellos. Entretanto Cleopatra cavilaba en las posibilidades que se le ofrecían. Podía aceptar la propuesta matrimonial de Malik, pero eso significaría renunciar al juramento que le hizo a su abuela. ¿Y qué iba a ocurrirle si lo quebrantaba? ¿Algo peor de lo que ya había pasado? Mientras Irás la peinaba a la luz de un candelabro, sus dedos se cerraron sobre la cadena de oro que sujetaba el escarabeo de Jade que perteneció a la reina Hatshepsut. Estaba a punto de arrancárselo y tirarlo por la ventana cuando oyeron golpes abajo. Alguien llamaba a la puerta de su alojamiento, el único edificio de aquel villorrio que podía denominarse, casa, con cierta propiedad. Quiero a la señora Isis que no sean malas noticias. Dijo Carmión, jadeando mientras dejaba el balde lleno en el suelo. Siempre tan agorera, Carmión, repuso Irás. ¿Por qué habrían de ser malas? Porque últimamente siempre lo son, pensó Cleopatra. La noche siempre es mensajera de desgracias, dijo Carmión en tono sentencioso. Oyeron cómo Apolodoro abría la puerta y conversaba unos minutos con un hombre. Pasado un rato, los escalones de madera rechinaron bajo el peso del siciliano, que subió hasta la alcoba. Sin asomarse, murmuró desde el umbral. ¿Señora? Sí, Apolodoro. ¿Quién ha venido? Es un mensajero. ¿De dónde? Un marinero egipcio. Viene del Egeo y se dirigía a Alejandría, pero el viento lo ha desviado hasta aquí. Dice que trae novedades importantes del norte. ¿Quieres oírlas? No quiero recibir más mensajes, Apolodoro. Estoy harta de malas noticias. Eso es muy poco regio, Cleopatra, se reprochó a sí misma al momento. Solo porque la realidad no fuese como ella quería, no podía negarse a verla. Eso parecía más propio de su hermano o de su difunto padre que de ella. Se giró en el asiento para encararse a la puerta, donde se entreveía la silueta de Apolodoro, y dijo. He cambiado de opinión. Dile que suba. Yo mismo puedo darte el mensaje, señora. De acuerdo. Pasa, estoy visible. Y aunque no lo estudiara, no sería la primera vez que me contemplases desnuda, añadió para sí. Apolodoro traspasó el umbral. Sin apenas mirar a su ama, dijo con su voz gutural. El mensaje que trae el marinero es este. Hace unos días, los ejércitos de Pompeyo Magno y de Gallo Julio César se enfrentaron. Pompeyo tenía más de 45.000 hombres y César sólo 22.000. De modo que el resultado fue el que cabía esperar. El eunuco levantó los ojos, la miró directamente y las comisuras de su boca se curvaron. Era la primera vez que Cleopatra le veía algo parecido a una sonrisa. No, señora. El ejército de Gallo Julio César aplastó al de Pompeyo. Imposible. La noticia corre por Grecia, el Egeo y Asia Menor. Pompeyo huyó, abandonando a sus tropas. Ahora César es el amo de Roma. Presa de una intensa emoción, Cleopatra se giró en la silla para que ni Apolodoro ni sus criadas le vieran el rostro. El amo de Roma, repitió para sí acariciando el escarabeo de Jade que había estado a punto de tirar. De modo que su hermano no había apostado al final por el caballo ganador. ¿Qué ocurriría a continuación? Cleopatra lo ignoraba. Pero, aunque las apuestas estuvieran en su contra, si César había vencido al gran Pompeyo quizá ella podría derrotar a su nada grande hermano. Por el momento, aunque aquella campaña la arruinara, no pensaba levantar el campamento. Los días transcurrieron. Para los griegos, la primavera se convirtió en verano. Para los egipcios, el tercer mes de Shemu, la cosecha, dio paso al cuarto y último. Se acercaba una nueva inundación. Cleopatra se preguntó si ahora que ella no estaba en el país y su infertilidad no podía ofender a los dioses, estos enviarían una crecida abundante o seguirían escatimando el agua a sus hijos. Cleopatra había ordenado fortificar el monte Casio para dejar en él una guarnición permanente de dos mil hombres que se iban relevando por turnos. También montó extramuros un campamento con tiendas vacías, de modo que los exploradores que enviaba su hermano por tierra o por mar creyeran que seguía allí con todo su ejército. De esa manera mantenía una presión constante sobre Ptolomeo, que no se atrevía a abandonar Pelusio, pero tampoco se decidía a internarse en el desierto y la ciénaga serbonía para arriesgarse a combatir en campo abierto. Ella misma fue y vino varias veces entre Ascalón y el monte Casio, mientras enviaba agentes al norte del Egeo para averiguar qué ocurría con el conflicto entre César y Pompeyo. Los informadores contaban que Pompeyo, pese a su derrota, se empeñaba en continuar la guerra y trataba de reclutar tropas en Grecia y Asia Menor, mientras que César lo perseguía como un perro de presa. La situación se encontraba tan atascada como las aguas de serbonía. Shunaif, jefe de las tropas navateas, aconsejaba a Cleopatra que desistiera de mantener la posición en aquel lugar insalubre. Los demás contingentes mercenarios no se quejaban mientras la reina les pagara puntualmente. Pero los fondos de Cleopatra disminuyan día a día. No me voy a rendir, se decía a sí misma, testaruda. Tenía que ocurrir algo o aparecer alguien. En ciertas tragedias clásicas en que los héroes y heroínas se enfrentaban a dilemas que no podían resolver, cuando más apurada estaba la situación se presentaba un Teoset Mekans, un dios que volaba sobre el escenario colgado de una grúa y lo arreglaba todo. Pero Cleopatra no olvidaba que en muchas otras tragedias no aparecía ningún dios y los protagonistas morían. Por fin, un día a media tarde sucedió algo que quebró la rutina. Por el horizonte oeste asomaron las siluetas de tres barcos. En sí no era extraño. De cuando en cuando su hermano enviaba naves de exploración, e incluso una mañana se acercó al monte Casio una flotilla de diez trirremes para ofrecer una batalla que Cleopatra se negó a aceptar. Pero en esta ocasión se produjo una novedad. Para otear mejor el panorama, Cleopatra se subió a la atalaya que había hecho construir en la esquina noroeste del pequeño castillo. Allí observó que los tres barcos no venían juntos, sino que uno, un trirreme o quinquerreme de casco azul, huía de los otros dos. La nave fugitiva llevaba izado en el mástil un pabellón rojo con letras doradas que, incluso a la distancia, la joven reconoció como una bandera romana. Monte Casio disponía de un pequeño puerto, un simple espigón de bloques de piedra que Cleopatra había ordenado ampliar, de modo que ahora tenía capacidad para unas veinte naves. Además de varios barcos de transporte, allí estaba amarrada su minúscula flota de guerra, compuesta por cinco trirremes y tres naves ligeras. Cleopatra ordenó que se hicieran a la mar en ayuda del barco romano, que se había desviado a Estribor para dirigirse al monte Casio. Bastó con que los dos primeros trirremes de Cleopatra asomaran las proas fuera del espigón para que las naves perseguidoras comprendieran que de pronto se hallaban en desventaja y viraran en redondo. En sus pabellones lucía la estrella argeada de su hermano Ptolomeo. «Que volverá a ser mía», se dijo Cleopatra. Bajó de la atalaya, salió del fuerte y se dirigió hacia el puerto. Cuando llegó, quinientos de sus soldados formaban ya junto al malecón con las armas preparadas. La nave fugitiva acababa de atracar en un embarcadero libre. «¿Qué hacemos, señora?» Preguntó Shunaif el Navateo, tío del rey Malik, un veterano guerrero de cabellos blancos y barba puntiaguda y teñida con aleña. «De momento, acompañadme. Quiero hablar con los ocupantes de ese barco». El barco se llamaba Seleucía. Pese al nombre, que lo relacionaba con el antiguo reino Seleucida, las letras de bronce no eran griegas sino latinas. Cleopatra se acercó a la proa, escoltada por Shunaif y veinte soldados navateos. Los demás aguardaban alerta a unos pasos, muchos de ellos con flechas preparadas en los arcos, aunque no llegaron a tensarlos. Apolodoro caminaba a su lado cubriéndola con una sombrilla. Se acercaban los días de la canícula y el sol caía como metal fundido. Los ocupantes del barco habían preparado la pasarela, pero no se decidían atenderla. Aparte de la tripulación viajaban a bordo decenas de soldados, unos blindados con cotas de malla y otros con simples pectorales de cobre. Aunque llevaban armas, nadie las empuñaba. Dos hombres se acercaron a la regala. Uno de ellos, que debía de ser el capitán del barco, llevaba una coraza musculara sobre una túnica azul. El otro era un joven de cabellos trigueños y piel enrojecida por el sol que no tendría ni veinte años. Vestía una túnica verde sencilla, pero el corte y el tejido eran de buena calidad. Cleopatra estaba segura de que no lo había visto en su vida. Sin embargo, le resultaba familiar. —Seáis quienes seáis, muchas gracias por ayudarnos —dijo el capitán en griego con acento italiano. —¿Eres tú quien se encuentra al mando de este lugar, noble señora? Shunite contestó por ella. —Estás ante la reina Cleopatra, legítima soberana de Alejandría y las dos tierras de Egipto. —¿Quiénes sois vosotros? Los dos hombres, el capitán y el joven, cruzaron una mirada de inteligencia que no pasó desapercibida a Cleopatra. Después, siempre desde su cubierta, ambos la saludaron con una leve inclinación de barbilla. Era más de lo que solían hacer los romanos. Los súbditos egipcios que se presentaban ante Cleopatra se arrodillaban. Para los griegos, en cambio, bastaba una reverencia no demasiado pronunciada. Era una concesión que se remontaba a los tiempos de Alejandro, cuando tras la derrota de Darío se convirtió en soberano del imperio persa y sus súbditos macedonios se negaron a someterse al ritual de la prosquínesis o prosternación como hacían los asiáticos. Pero los romanos, que no se consideraban súbditos de nadie, normalmente no tenían esa delicadeza. —Yo soy Numerio Figulo, capitán de la armada romana, se presentó el hombre de la coraza. —Él es sexto Cornelio, huésped y pasajero de la Seleucía. —¿Por qué os han atacado? —preguntó Shunaev. Figulo hizo una brevísima pausa, lo suficiente para que Cleopatra sospechara que mentía o al menos ocultaba algo. —No lo sé. Zarpamos hace cuatro días de Chipre, y nos dirigíamos a Alejandría para llevar al joven sexto, que quiere cruzar allí estudios de filosofía y retórica. Pero un viento inoportuno nos desvió hasta Pelusio. Cuando quisimos poner proa el oeste y seguir nuestra travesía hasta Alejandría, esas naves nos atacaron. —¿Qué motivo tenían? —Lo ignoran. Solo sé que sus malas intenciones eran evidentes, pues traían arqueros apostados en la borda y remaban hacia nosotros a ritmo de boga de ataque, así que decidimos huir sin preguntar. —¿Qué pretendíais hacer viajando a Alejandría con tantos soldados a bordo? —preguntó Shunaev. —¿No formaréis parte de una flota de invasión? El navateo estaba conduciendo bien la situación, haciendo las mismas preguntas que a ella se le habrían ocurrido y que de momento prefería no hacer. El silencio enaltece a los monarcas, le dijo su padre en una ocasión. Un consejo que él mismo no seguía cuando se ponía a tocar la flauta o cantar a voz en cuello en los banquetes. Figulo vaciló un par de segundos. El joven aprovechó para intervenir. Estos soldados están de paso hacia Siria, donde deben unirse a las tropas que defienden las fronteras contra los partos. —¿Y todos esos militares toman un desvío tan largo hasta Alejandría para llevar a un muchacho a estudiar retórica? —preguntó Shunaev, acariciándose la punta de la barba. —Debes de ser muy importante. Mi familia este rango con su dar, buen amigo. Era evidente que no le azaraban y producía ningún temor a hablar delante de una reina. Sin duda procedía de un linaje importante. En ese momento se oyó un grito que provenía de la popa, un lamento tan agudo que solamente podía brotar de una garganta femenina. Figulo y Sexto volvieron a mirarse. El joven dijo. —Discúlpame, señora, saludó a Cleopatra de nuevo con la barbilla y corrió hacia la toldilla. —¿Qué está ocurriendo aquí? —preguntó Shunaev. —Es la madre del muchacho. Se ha puesto enferma durante el viaje. —Una insolación, dijo Figulo, y añadió. —Señora, te agradezco de nuevo que nos hayas ayudado. No quisiéramos molestaros más. Si tenéis a bien dejarnos repostar agua dulce, proseguiremos nuestro viaje. Cleopatra le hizo un gesto a Shunaev. El navateo se acercó a ella, que le susurró unas instrucciones en árabe. Shunaev asintió y luego se dirigió al capitán. La reina Cleopatra dice que no podéis iros sin aceptar su hospitalidad al menos esta noche. —Os pide que compartáis con nosotros no sólo el agua, sino también vino, pan y mesa. Os lo agradecemos de corazón. Pero espera que entiendas que quiere que vuestros soldados desembarquen de uno en uno y vayan dejando sus armas aquí en el muelle. Todo se os devolverá mañana. Figulo echó una mirada a su alrededor, sopesando el número de soldados de Cleopatra y el suyo. —Estamos en deuda con vosotros y no tenemos motivo para desconfiar de quienes nos han salvado. Sea como queréis. Cuando el último soldado hubo abandonado la cubierta, Cleopatra, que seguía oyendo aquellos gemidos a popa, decidió subir al barco. —Voy a ver a tu pasajera, le dijo al capitán. —Conozco las artes de la medicina y quizá pueda ayudarla. Era una afirmación algo exagerada, pero estaba convencida de que allí había algo más de lo que parecía y quería enterarse. Sin esperar autorización de Figulo, subió por la pasarela y tomó el camino hacia la toldilla, seguida por Apolodoro, Shunai y varios soldados. El camarote del que provenían los lamentos era tan pequeño que sólo pudieron entrar ella y el eunuco. Dentro, una mujer joven lloraba en una cama, revolviéndose y dando golpes a la almohada, el colchón e incluso la pared de madera. Mientras se mesaba los cabellos y se arrancaba las horquillas, dos criadas la agarraban para evitar que se las clavara en los antebrazos, donde ya se había hecho varios rasguños. Sexto se encontraba al pie de la cama con cara de circunstancias. —No puede ser su madre, pensó Cleopatra. Esa mujer no es mucho mayor que yo. Al ver que las dos criadas no se bastaban a contener el ataque de histeria de la mujer, Cleopatra ordenó a una de ellas que saliera y trajera vino. Mientras tanto, Apolodoro se puso detrás de la joven, la agarró por los brazos y prácticamente la inmovilizó con la masa de su cuerpo. Ella siguió balanceando la cabeza adelante y atrás, pero al menos dejó de proferir aquellos gritos tan agudos. En su lugar, se puso a hablar con alguien invisible, indiferente a la presencia de los demás ocupantes del camarote. —No te lo merecías, no, soy yo Zaba. Ha sido por mi mala fortuna, no por la tuya. La mala suerte que acarreó a todos los que se me acercan. Por eso te han asesinado en una pequeña barca, allí que antes de casarte conmigo cruzaste este mar con 500 naves. Ojalá hubiera muerto antes de enterarme de que Publio había perecido entre los partos. Cleopatra se preguntó cómo podía ser que su marido Publio hubiese muerto en territorio parto, que no tenía mar, y en una barca. El soliloquio de la mujer la sacó de dudas. Debí haberme suicidado entonces, como pensé. Así no me habría casado otra vez ni habría traído la ruina a Pompeyo el Grande. Mientras la joven proseguía con sus lamentaciones, achacándose la culpa del triste destino de sus dos maridos, Cleopatra se volvió hacia Sexto. Ese es el parecido que encontré. —Perdóname, señora, pero no te entiendo. Tu hermano Neo estuvo en Alejandría hace un año. Tú no te llamas Sexto Cornelio, sino Sexto Pompeyo, y esa mujer es tu madrastra, ¿verdad? —El joven asintió con gesto grave. En ese momento llegó la criada con el vino. Cleopatra levantó la piedra verde de uno de sus anillos y vertió su contenido en la copa. Ese extracto de adormidera, le dijo a Sexto al ver que la miraba con gesto de alarma. Con esto se calmará y descansará un rato. Sin abandonar su monólogo, la mujer se bebió el vino poco a poco ayudada por una de las criadas. Cleopatra salió de aquel sofocante camarote y le hizo una seña a Sexto para que la siguiera. Ya en la cubierta, le preguntó. —¿Por qué no me dijiste quién eras, Sexto Pompeyo? Pensé que podrías tomar represalias contra nosotros, señora. —¿Por qué? Mi padre le dijo a tu hermano Ptolomeo que le ayudaría en la guerra que tenéis entre ambos. Sin reconocer que sabía aquello por haber leído la carta original de su padre, Cleopatra continuó indagando. —Entonces, ¿por qué os perseguían los barcos de mi hermano? ¿Y qué ha pasado con tu padre? El joven, que hasta ese momento había aguantado con gran entereza, agachó la cabeza y se tapó la cara. —Ha muerto. —Lo han asesinado delante de nuestros ojos, dijo, conteniendo un sollozo. Esperó a que el muchacho se recuperara un poco antes de seguir interrogándole. Pasado un rato, Sexto le contó toda la historia, o al menos la que él podía entender. Cleopatra se quedó perpleja. Resultaba incomprensible que hubieran eliminado a un aliado tan valioso como Pompeyo el Grande. Aunque, en realidad, no era imprescindible buscarle lógica a aquel crimen, considerando la naturaleza sanguinaria de su hermano. Para colmo tenía como consejeros a un traidor retorcido como Potino y un fantoche sin personalidad como Teodoto, e incluso Aquilas, que obedecía cualquier orden siempre que proviniera de un Ptolomeo varón, no de una débil hembra como ella. Al caer el sol, Cleopatra invitó a cenar a Sexto Pompeyo y al capitán de la Seleucía. Cornelia también se reunió con ellos. Tras dormir unas horas, se había recuperado un poco y mantenía la compostura gracias a que Cleopatra la volvió a sedar con una dosis más diluida. —Te doy las gracias, señora, dijo Cornelia con la voz atona por la droga y por el puro cansancio de horas de llanto. Ha sido muy magnánimo por tu parte salvarnos, considerando que podrías habernos tratado como enemigos. —No tienes nada que agradecerme, respondió Cleopatra. Tu esposo era un hombre noble. Me avergüenza que alguien de mi propia sangre haya cometido una acción tan vil contra él. Estaban cenando junto al mar, en la tienda de mando que Cleopatra utilizó durante el viaje desde Ascalón. Habían levantado los faldones y ahora, después del calor agobiante del día, se colaba una brisa algo más fresca que procedía del mar. Cornelia le explicó a Cleopatra su triste historia. Se había casado primero con Publio Licinio Craso, hijo del gobernador de Siria. Él y su padre murieron en la batalla de Carras, donde las flechas de la caballería parta aniquilaron a más de 20.000 legionarios. Un desastre que despertó un gran regocijo en Alejandría y en otros territorios de Oriente, ya que era la primera vez en mucho tiempo que las águilas romanas sufrían la humillación que tantos estaban esperando. Sin brindar por aquello, Cleopatra se había alegrado en su fuero interno. Por supuesto, no se lo comentó a Cornelia. Y ahora mi esposo, el mejor general de Roma, también ha sufrido derrota y muerte, proseguía Cornelia. «Es evidente que no traigo más que desgracia e infortunio a quienes se me acercan. No volveré a casarme nunca más. Ojalá aún fuese virgen para que me aceptaran las vestales». Mientras ella continuaba con su retahíla de lamentaciones pronunciadas con voz débil y monótona, Cleopatra trató de sonsacar a sexto. No le resultó demasiado difícil. Tan solo tuvo que acercarse a él un poco, sonreírle y rozarle un par de veces el brazo con los dedos. El joven le explicó que su padre los había recogido a Cornelia y a él en la isla de Lesbos, y que desde allí se apresuraron a navegar hacia el sur, pues les llegaban noticias de que César los perseguía. «Por eso vinimos aquí, buscando la protección de tu hermano. Es evidente que nos equivocamos juzgándoos a ti y a él, señora. Te ruego que nos perdones por ello. Y yo te ruego que me perdones a mí por pertenecer a la misma estirpe que ese traidor», contestó Cleopatra. «¿Qué haréis ahora?» Sexto observó de reojo a Cornelia, que se estaba adormilando sobre el diván. Cleopatra se dio cuenta de que el joven no la miraba del todo como debe mirarse a una marrastra. Podía comprenderse. Cornelia era una mujer muy bella y apenas le sacaba cinco o seis años a su hijastro. «Yo quiero reunirme con mi hermano en Útica», dijo Sexto. «Allí está también el padre de Cornelia, pero creo que la llevaré a Italia, a alguna de nuestras propiedades en Roma o en el Piceno. Ni África ni la guerra son apropiadas para una mujer como ella». Sexto le había explicado que su madrastra, pese a lo que pudiera parecer ahora, era una mujer de conversación agradable y dulce voz que gustaba de cantar poemas de safo y anacreonte acompañándose con la lira. Cleopatra pensó en Cornelia como un bello pájaro de compañía al que es mejor mantener guardado en una jaula de oro para que no se enfrente a la dureza del mundo. Ella misma también había sufrido muchos reveses, pero su forma de ser era muy diferente. Aunque a veces se quisiera convencer de lo contrario y pensara en rendirse, en buscar su propia jaula, su naturaleza se lo impedía. Ni su hermano ni sus consejeros se iban a salir con la suya. Al día siguiente, poco después de amanecer, la Seleucía partió hacia el este con rumbo a Siria. Se trataba de un larguísimo rodeo considerando que pretendían llegar a Italia. Pero costeando hacia el oeste se habrían vuelto a encontrar con las naves de Ptolomeo. Podrían haber dirigido su derrotero hacia el norte a golpe de remo aprovechando que los etesios llevaban un par de días soplando sin mucha fuerza, pero no lo hicieron. «Eso es porque temen toparse con su perseguidor», pensó Cleopatra mientras veía cómo se alejaba la nave. De modo que algo les hacía pensar que César se dirigía a Egipto. Esa era la explicación. Ptolomeo y sus consejeros habían pensado que Pompeyo ya no valía como aliado y llegaba el momento de cambiar de caballo. Tomando en cuenta los gustos de su hermano y su concepto de hospitalidad, Cleopatra pensó que, cuando llegara César, sería capaz de ofrecerle un estofado con los restos de su rival, tal como hizo Tántalo cuando pretendió alimentar a los dioses con la carne de su hijo Pélope. Shunaif, le dijo al nabateo, «Quiero que elijas diez hombres que puedan viajar con rapidez y discreción y que conozcan bien a Alejandría. Diez espías, señora. Llamémoslos así». Cuando los diez hombres, tres griegos, cuatro judíos, dos nabateos y un sirio, se presentaron ante Cleopatra, ella les explicó. «Quiero que lleguéis a Alejandría cuanto antes, cabalgando noche y día. Llevaréis un cargamento de valiosos perfumes de Arabia para que, cuando os interroguen en los puestos fronterizos, podáis decir que sois mercaderes que venís desde la lejana Saba. Os harán pagar tasas, pero os quedará suficiente para venderlos en Alejandría y obtener una buena suma. Ese será el primer plazo de vuestro salario. Cuando lleguéis allí, uno de vosotros partirá cada día de regreso para traerme noticias de todo lo que acontezca en Alejandría. ¿Noticias sobre algo en particular, mi señora?» Preguntó Boaz, un mercenario judío que parecía dotado de más iniciativa que los demás. «Sí. Cuando llegue una flota romana, que llegará, quiero saber cuántos barcos trae, cuántos soldados son y dónde se instalan. Lo averiguaremos, señora», contestó el judío con una reverencia. «También te diremos quién está al mando e incluso qué come y qué dice en sueños». Cleopatra los despachó, pensando que sería interesante conocer los sueños del hombre que, estaba convencida de ello, no tardaría en presentarse en Alejandría. ¿Qué podía anhelar el vendedor de Pompeyo? Tenía la intención de averiguarlo. Una vez que supiera que César había llegado a Alejandría, Cleopatra tendría que encontrar una forma de acceder a él burlando la vigilancia de los hombres de Ptolomeo. Conociendo la afición de su hermano por la tortura y la mutilación, iba a ser una empresa muy arriesgada. 56. Mar Mediterráneo y Alejandría. Sentado a la mesa del camarote en el pequeño castillo de popa de la Elionice, César, que se había desvelado a la hora séptima de la noche, escribía en un nuevo rollo de papiro que había inaugurado al llegar a Rodas. La nave no dejaba de balancearse, pero él estaba acostumbrado a escribir en carromatos que traqueteaban por senderos montañosos plagados de baches. Aquello no era peor. Por lo que, según León, hoy llegaremos a Alejandría. Navegamos con una flota de 22 naves de guerra, las 12 que le confisqué a Casio y 10 magníficos barcos que me consiguió Eufranor en una sola noche. También nos acompaña la Hermes, aquella liburnia ligera con la que intenté cruzar el Adriático en una noche de tormenta. He acomodado a la mayoría de mis hombres entre las naves de Casio y las de Eufranor. Algunos más viajan en los 15 buques de carga que nos acompañan. Pero estos, como disponen de bodegas mucho más amplias, los hemos utilizado sobre todo para los caballos. Me temo que nuestros animales no llegarán a Egipto en muy buen estado. Por desgracia, mientras nuestros ingenieros no inventen una forma de injertar alas a los caballos y convertirlos en pegasos, no existe otra forma de transportarlos. Reuniendo los efectivos de la 6 y la 27. Y los jinetes germanos, cuento con 4.000 efectivos. No supone una gran fuerza, pero todos son combatientes de calidad y se encuentran en buena forma física. Por la información que me brindó Peticio, a Pompeyo lo acompañan menos hombres que a mí, y son más soldadesca que verdadero ejército. En estos momentos, mi prioridad es interceptarlo a tiempo y evitar que firme una alianza con Egipto y contra mí, o que prosiga viaje hasta Cártago y Numidia y se reúna con su hijo y el resto de los optimates. Yo viajo a bordo de la helionice, un quinquereme rodeo capitaneado por León. Me acompaña el legado Claudio Nerón, que, con la excusa de que no hay en la expedición patricios de tan antiguo abolengo como nosotros dos, se empeña en pegarse a mí como la roña a las uñas de un legionario. Casi en paralelo a nosotros navega a la Lindos, la gobierna Eufranor, a quien acompaña el legado de la 27. Fucío Caleno. Me pregunto qué encontraremos al llegar a Alejandría. Por lo que me han contado, las desavenencias entre los dos hermanos, Cleopatra y Ptolomeo, son sonadas. No puedo dejar de imaginármelos a cada uno por su lado, tendidos en un triclinio y comiendo y bebiendo hasta hartarse como su padre Auletes o su antepasado Fiscón, gordos como esos cerdos a los que se castra y se ceba para hincharles el hígado y después, alguien llamó a la puerta con los nudillos. Adelante. La puerta se abrió. Era León. Perdona que te moleste, César, pero he visto luz por la rendija y pensé que estarías despierto. ¿Es que nunca duermes? Cada vez menos. ¿Has oído hablar de Catulo? No. ¿Alguno de tus oficiales? No lo quieran los dioses. No, Catulo es un poeta que, por alguna razón que sólo él atinará a comprender, disfruta mucho injuriándome en verso. Pero, como procuro ser objetivo, sé separar el talento de una persona de su talante. Escucha estos versos. Soles occidere et redire posunt. Sed novis cum semel occidit brevis lux. Nox est perpetua una durmienda. Entiendo algo de latín, pero los versos se me escapan. ¿Qué significan? Los soles pueden ponerse y salir de nuevo. Barra pero cuando a nosotros se nos termine la luz de este breve día, Barra sólo nos quedará dormir una noche perpetua. Estremecedor, ¿verdad? Así es, César. Comprenderás, pues, que no me preocupa perder unas horas de sueño. Ya tendré tiempo de recuperarlo. ¿Querías algo, León? Enseñarte otra estrella nueva, respondió el joven. Durante el viaje, César había comprobado que el firmamento parecía desplazarse sobre sus cabezas. Las constelaciones que se veían siempre al norte, como las dos osas, se hallaban cada vez más bajas en el cielo. Por otra parte, encima del horizonte sur habían aparecido estrellas que hasta entonces nunca había contemplado. La más brillante de todas ellas, tanto que competía con la misma Sirio, se llamaba Canopo y pertenecía a una enorme constelación denominada Nave Argo. Canopo le servía a León para calcular cuánta distancia quedaba hasta Alejandría. Lo hacía midiendo el ángulo de la estrella sobre el horizonte con un curioso instrumento llamado astrolabio, que consistía en una rueda de bronce con un tubo eco unido a su centro por un eje que le permitía girar. Por dicho tubo asomaba el ojo León hasta localizar la estrella que buscaba, o el sol si era de día. A continuación, comprobaba el ángulo leyendo los números grabados en el perímetro exterior de la rueda y lo anotaba en su libro de bitácora. Con este simple instrumento, le contó León el primer día de travesía, mi abuelo calculó el tamaño de la Tierra. Toda una proeza. El razonamiento, tal como se lo explicó el joven marino, parecía sencillo. Navegando de rodas a Alejandría, se comprobaba con el astrolabio que Canopo subía 1,48 de circunferencia sobre el horizonte. Puesto que lo que vemos en el cielo es una proyección de lo de abajo, dijo León, significa que para viajar de rodas a Alejandría hay que recorrer 1,48 de la circunferencia terrestre. Y como entre ambas ciudades hay 5.000 estadios, los multiplicamos por 48 y obtenemos 240.000 estadios. O sea, unas 24.000 millas romanas, calculó César. Así es, César. Y teniendo en cuenta que el viaje de Alejandría a la India es de 3.500 millas, imagínate que de mares y continentes desconocidos nos quedarán por explorar. Lo que le faltaba a César por oír para inflamar su ambición. León le había explicado que, por su emplazamiento, Alejandría era para árabes e indios la puerta de Occidente, y para griegos y romanos la de Oriente. Lo había resumido en una expresión. La llave del mundo. Los Ptolomeos únicamente habían usado la situación estratégica de Alejandría para enriquecerse y pagar sus carísimos vicios. Pero si esa llave del mundo caía en manos de alguien que, como César, podía movilizar ejércitos invencibles, todo el orbe, esa inmensa circunferencia que Posidonio había medido gracias a una simple estrella, estaría a su alcance. Olvídate de esos sueños a lo Alejandro, se dijo ahora César, mientras secaba la tinta con salvado y enrollaba el papiro. Después se levantó de la silla plegable que le servía al mismo tiempo de asiento y de símbolo de su magistratura y salió del camarote. Ya en el exterior, él y León caminaron por el estrecho pasillo que quedaba en el centro de la cubierta, rodeado de cuerpos. Los soldados dormían tan apretados que si uno giraba en sueños, aunque lo hiciera sobre sí mismo, era inevitable que chocara con otro. En la bodega a los remeros rodios viajaban aún más hacinados. Cuando pasaron junto a un escotillón, César arrugó la nariz al percibir el intenso hedor que emanaba de abajo y pensó que las condiciones de la guerra en el mar eran incluso más duras que las de la guerra terrestre. El viento soplaba con río hinchando la vela, que bajo la luz de la luna casi llena parecía un gran fantasma blanquecino flotando en el aire. Pasaron bajo la verga y, cuando alcanzaron la proa, se acordaron en la regala. Allí los cabeceos del barco levantaban finas cortinas de espuma plateada que refrescaban el rostro como una caricia. El disco de la luna casi rozaba el mar. A estribor el cielo empezaba a adquirir el color índigo que anuncia el amanecer. León señaló al sur. Allí, a la altura del horizonte, se divisaba una luz rojiza. Podría haber parecido una estrella de no ser porque su resplandor se debilitaba hasta desaparecer y luego cobraba fuerzas de nuevo. «Esa luz significa que nos encontramos muy cerca de nuestro destino y que apenas nos hemos desviado al este ni al oeste», dijo León. «¿Qué es? La luz del gran faro girando en la noche. Estás mirando a Alejandría. Por fin». César entrecerró los ojos, tratando de distinguir el perfil de la Tierra en la oscura línea del horizonte. «¿A cuánto estamos de la ciudad? Aún no lo sé, César. La luz del faro se puede divisar desde 50 kilómetros, así que esa es la distancia máxima que nos falta. Aún tardaremos en distinguir la Tierra. La costa norte de Egipto es extremadamente plana. Pero los marinos necesitamos siempre puntos elevados que se vean desde lejos para orientarnos, como montañas o acantivados. Por eso el segundo rey Ptolomeo ordenó construir una gran torre que sirviera de referencia. Y por las nereidas que lo consiguió. Durante un rato permanecieron en silencio, acodados en la amura mientras observaban cómo aquella luminaría aumentaba de tamaño. Por fin César, que quería estar preparado con antelación, ordenó al soldado de guardia que avisara al corneta para que tocara Diana. Mientras las estridentes notas metálicas despertaban a todos y provocaban el coro de gruñidos habituales en tales casos, él regresó a la toldilla. Menéstor, siempre tan competente, se había levantado ya, había preparado ya un barreño de agua caliente y tenía afilada la cuchilla para afeitar a César. Pese al vaivén del barco, consiguió rasurarlo sin hacerle sangre ni una sola vez. Después le limó las uñas y con una pinza se dedicó a arrancar vellos aislados que crecían en sitios inoportunos. ¿Por qué será que con la edad cada vez tenemos menos pelo en la cabeza y más en las orejas y la nariz? Preguntó César, mirándose en el espejo. Sospecho que, si viviéramos suficientes años, todos nos quedaríamos calvos, pero arrastraríamos por el suelo unas repugnantes guedejas que brotarían de nuestros oídos y nuestras fosas nasales. Como bien dices, señor, es una visión repugnante, respondió Menéstor. César se desnudó y se lavó a conciencia con agua y jabón germano. Después vaciló un instante. Desde joven tenía también la costumbre de depilarse todo el cuerpo por una mezcla de coquetería, sensualidad, había observado que la piel sin vello era más sensible a las caricias, e higiene, las chinches, larillas y piojos eran uno de los muchos tormentos de los soldados, que se rascaban sin parar como monos. Pero, impaciente por salir de nuevo a la cubierta y comprobar si ya se divisaba a Alejandría, decidió dejarlo para otro día. ¿Cómo quieres aparecer ante los egipcios, señor? Preguntó Menéstor. ¿Con toga o con armadura? No creo que estos bárbaros aprecien la elegancia de una toga con los tres órdenes de pliegues bien compuestos. Me pondré la armadura. Al igual que el día que se presentó ante sus hombres tras el desastre de Diracchio, César eligió la coraza de plata y oro que representaba el nacimiento de Venus. Después, Menéstor le colocó la capa de general y le ayudó a ceñirse la espada de gala con empuñadura de nácar. Por último le entregó el cetro de marfil rematado por un águila, un símbolo del consulado que pasaba de mano en mano. De ser cierta la tradición, el que sostenía ahora César lo había empuñado el mismísimo estipión africano. «Estamos listos, Menéstor. Gracias por tu ayuda. Es mi deber, señor». Lo era, ciertamente. Pero César encontraba que agradecer ese tipo de servicios no costaba ningún esfuerzo y animaba a sus empleados a esmerarse más. Cuanto más humilde era el nivel de los subordinados con los que trataba, más amable procuraba ser con ellos. Si alguno no cumplía, no perdía el tiempo insultándolo o golpeándolo como hacían otros amos. Simplemente se desprendía de él. Cosa que jamás haría con el eficiente Menéstor. Cuando César salió de la toldilla se había hecho de día. Los marineros acababan de recoger la vela, ya que para las maniobras de atraque resultaba más preciso utilizar tan solo los remos y el timón. A través de las tablas de la cubierta se escuchaba la melodía que marcaba el ritmo a los remeros, tan aguda y repetitiva como los chillidos de las gaviotas que seguían a la nave. En los barcos romanos el cómitre usaba un martillo llamado portísculus, pero en los griegos se seguía recurriendo a la flauta. Los soldados ya habían terminado de desayunar y estaban acabando de ataviarse con sus uniformes. Uno de ellos seguía sacando lustre a los anillos de su cota de malla con un trapo empapado en aceite. Era Pulquerío, el único legionario más obsesionado con la higiene que su general. «Déjalo ya, callo Pulquerío. Si sigues abrillantando esa loriga, le harás la competencia a la luz del faro», le dijo César. El legionario se cuadró al momento y pidió disculpas por su tardanza. César se asomó a popa. Los dos marineros que hacían girar el cabrestante para apretar el cable maestro que tensaba la estructura de la nave interrumpieron su tarea y le dejaron pasar. Por detrás de la pinaza de servicio de la helionice, que seguía su estela remolcada por una larga maroma, el resto de la flota lo seguía en dos líneas casi perfectas. La nave más cercana era la Lindos. César levantó la mano y saludó a Eufranor. Él rodeó, sin necesidad de usar la bocina para hacerse oír, gritó. «Tres días como te dijimos». Tras despedirse agitando el brazo de nuevo, César se dirigió hacia la proa, pasando entre legionarios a un lado y germanos a otro. Todos le saludaron inclinando la cabeza, y para muchos de ellos tuvo su general palabras personales. En la próxima ocasión se dirigiría a aquellos a los que había pasado por alto. Para eso y para muchas otras cosas, César guardaba un ábaco en la cabeza y no perdía cuenta ni ripio de lo que ocurría a su alrededor. En la proa se encontraban ya Claudio Nerón y el Aquilífero de la Sexto junto a León. También este Baisaxnot, separados por una distancia prudencial. César volvió a pensar que quizá no había sido buena idea embarcarlos en la misma nave. El primipilo y el jefe germano eran sendas fuerzas de la naturaleza, como un terremoto y una inundación. Al segundo día de travesía habían estado a punto de llegar a las manos simplemente porque pasaron demasiado cerca el uno del otro. Por suerte, cuando César se interpuso todavía se hallaban en el ritual previo, como dos ciervos en la berrea. Desde ese momento, Saxnot había viajado en la proa y Esteba en la popa. Si por cualquier motivo tenían que moverse, uno lo hacía por vavor y otro por estribor, como dos imperios que se hubiesen repartido un pequeño mundo. Pero ahora la curiosidad por ver a Alejandría había hecho que estrecharan la franja de tierra de nadie que lo separaba. «Ahí la tienes, César. Alejandría». Dijo León, señalando adelante con el orgullo de un propietario. A decir verdad, poco se apreciaba de la ciudad, al menos de momento. Se la ocultaba de la vista una gran isla rocosa y rodeada de escollos contra los que rompían las olas. De ella partía una larga rampa que sorteaba a modo de puente más de cien metros de agua hasta un islote más pequeño situado a la izquierda. Y sobre este, frente a la helionice, se alzaba la más moderna de las siete maravillas del mundo, la gran torre conocida como Faro por el nombre de la isla. «Sildalix». Exclamó Saxnot, torciendo el cuello para ver la cima, de la que brotaba una columna de humo negro. «Aquí tenemos al comité de recepción», dijo León, cruzando a la regala de Babor. Por allí había más escollos sobre los que ondeaban banderas rojas. Cuando César preguntó la razón, León le explicó. «Esas cuatro banderas señalan los tres pasos que llevan al puerto grande. El que está más a estribor, junto a la isla de Faros, es el del cuerno del toro, el del centro es el paso de Poseidón y el que tenemos a Babor es el de Estégano». El comité de recepción al que se refería León consistía en una reducida flota formada por una liburnia de veinte remos parecida a la Hermes y cuatro pequeñas pinazas que la seguían. Mientras las pinazas se separaban y cada una se dirigía a una de las banderas, la liburnia siguió acercándose a la helionice. Además de los remeros, iban a bordo seis soldados con corazas de lino y un hombre ataviado con un manto azul. Cuando llegaron a tal distancia que no hacía falta usar bocina, el tipo del manto exclamó en griego. «Bienvenido a Alejandria si traes las manos desnudas y el corazón limpio, extranjero». Cuando León iba a contestar, César le hizo un gesto para que le dejara a él y se asomó por la borda de Babor. «Ya ves que nuestras manos van armadas. Pero nuestras intenciones son pacíficas. ¿Puedo preguntarte quién eres?» «Gallo Julio César, cónsul de Roma, amigo y aliado de Egipto. ¿Y tú? Yo soy Herófilo, subintendente del Puerto Grande. Os conmino hacia tus barcos a que os detengáis donde estáis. ¿Qué están haciendo esos hombres?» Preguntó Claudio Nerón. César miró en la dirección que le señalaba su legado. La pinaza de la izquierda había llegado al final del espigón y dos de sus tripulantes acababan de desembarcar. Al pie de la bandera había un cabrestante. Aquellos dos tipos estaban haciendo girar la rueda para tensar una cadena negra cuyos primeros eslabones asomaban ya por encima del agua. «¿Pretenden cerrarnos el puerto?» Dijo León. «¿Cómo nos han visto tan pronto?» Preguntó Nerón. León señaló al faro, donde la luz ya se había apagado. «Desde allí arriba se domina un panorama de 50 kilómetros a la redonda. Deben de habernos descubierto antes de amanecer por la luz de nuestros fanales. Entonces es raro que no hayan cerrado el puerto ya», dijo Nerón. César frunció el ceño, pensativo. «No, no es tan raro. La lentitud de la burocracia alejandrina es famosa en todo el mundo. Fortuna ha jugado a nuestro favor». Alzando la voz, añadió dirigiéndose al subintendente. «Herófilo, di a esos hombres que se detengan ahora mismo. Si intentáis cerrar el puerto, os echaré a pique. ¿Con qué autoridad pretendes hacer eso, romano?» «No necesito autoridad, sino buena puntería». A un gesto de César, Esteba corrió hacia Popa y dio unas órdenes. Llevaban a bordo dos escorpiones y una balista. Los operarios de esta última giraron las manivelas que tensaban la máquina y cargaron en el cucharón una bola de piedra de trece kilos. «Advertencia». Dijo Esteba. Los soldados apuntaron en altura y dirección y soltaron el resorte. Con un sonoro chasquido, el mecanismo de torsión fabricado con tendones de vaca liberó de golpe la energía acumulada. La piedra voló en una alta parábola, pasó por encima de la nave del subintendente y, segundos después, cayó casi en vertical y con un sonoro chapoteo a diez metros de los hombres que levantaban la cadena. «Tal vez mis artilleros hayan apuntado mal a propósito, o tal vez no». Dijo César. «En cualquier caso, aprenden rápido. Diles que dejen la cadena o la próxima piedra les caerá directamente sobre la cabeza». Entre cuchicheos y aspavientos, el subintendente deliberó unos minutos con los soldados que lo acompañaban. Impaciente, César le hizo otra señal a Esteba. Cuando la balista disparó la segunda piedra, los remeros de la pinaza, advertidos, se apresuraron a saltar por la borda. El proyectil cayó sobre la embarcación y, con un gran crujido, abrió un boquete en el centro. Mientras la lancha empezaba a hundirse, César dijo. «Te has decidido ya, amigo». «Está bien». Contestó Herófilo, y tomando su propia bocina avisó a los tripulantes de las barcas de que dejaran de subir las cadenas. León se acercó a César y murmuró. «Tú mismo has hablado de su burocracia. Te van a volver loco con ella. Yo a veces he pasado dos días esperando a que me concedieran muelle, cuando sabía de sobra que había atracaderos libres. ¿Dos días? Ya veremos. Dime, ¿qué zona del puerto está más cerca del Palacio Real? En Alejandría existen por lo menos cinco edificios denominados, Palacio Real. «Si te refieres al que utilizan ahora los reyes, dile a ese tipo que quieres atracar en loquias. Por lo menos este barco, aunque los demás amarren junto al templo de Poseidón». César se volvió hacia la Liburnia. «Herófilo. Tienes media hora para conseguirnos muelles a todos en loquias». El subintendente se mesó los cabellos. «Imposible. Es una zona restringida a la familia real. Tengo una clepsidra, y aunque sea un bárbaro romano sé leerla». Respondió César. «En media hora entraremos al puerto. Si no encontramos hueco, nos lo abriremos nosotros mismos con nuestras máquinas de guerra». Herófilo seguía sin parecer muy convencido. César ordenó girar la balista y apuntar a su nave. «Estás muy cerca, amigo. Solo podemos alcanzarte con una trayectoria recta. Lo malo es que la piedra vuela más rápido y casi no se ve venir. Déjame que arregle yo esto, César». Exclamó Esteba. «Les voy a meter el espolón de esa mierda de barca por el culo a todos juntos y los voy a ensartar como si fueran salchichas». César se volvió. El primipilo se había quitado las condecoraciones y, tras sacarse la corraza por encima de la cabeza, se disponía a asaltar al agua. Fuera por la amenaza de la balista o por la de Esteba, el subintendente se decidió por fin y ordenó a los tripulantes de la Liburnia volver al puerto. El primipilo volvió a armarse ayudado por Furio. «Mientras se volvía a colgar los discos de oro y plata, Esteba dirigió una mirada a Saxnod como diciéndole. «Hazlo tú». Cosa que habría sido imposible, puesto que el germano no sabía nadar. «¿Vamos a esperar aquí a que nos den muelle, César?» Preguntó León. «De ninguna manera. Aunque sea despacio, vamos a entrar en el puerto». León se frotó las manos. «Me encanta que les rebajes los humos. Estos alejandrinos siempre se han creído que caigan perlas del Mar Rojo». 57. Aunque el paso más cercano a lo que será el de Estegano, César le dijo a León que prefería entrar por el del Cuerno de Toro. Así describirían un pequeño rodeo, lo que daría más tiempo para que les aprestaran el muelle. De paso podría examinar de cerca el faro. León ordenó al señalero que transmitiera la orden a los demás barcos con el escudo de cobre bruñido que utilizaban para tales menesteres. El interés de César por pasar junto al faro no era simplemente turístico. Siempre que llegaba a un sitio desconocido lo examinaba como estratega, buscando puntos débiles y fuertes. El faro se levantaba sobre una gran base cuadrangular de más de 100 metros de lado, construida con columnas y arcos y flanqueada por enormes estatuas de estilo egipcio pintadas de vivos colores. Para alcanzar tanta altura, el arquitecto había diseñado el edificio como una estructura triple, con los elementos más anchos y pesados abajo y los más afilados y ligeros arriba. El primer bloque era de planta cuadrada, de paredes blancas cubiertas de ventanas que reducían el peso del conjunto. 80 metros más arriba, cuatro tritones de bronce remataban las esquinas de la primera terraza, soplando cuernos con los que, de hacer caso al mito, podían calmar o crispar las olas a su antojo. Un edificio así ya habría sido más alto que cualquier construcción que César hubiese visto jamás. Pero sobre el primer nivel se levantaba una segunda estructura de planta octogonal que medía otros 40 metros y más arriba un cilindro de 15. Allí, a 135 metros por encima de su base, el faro todavía intentaba un último esfuerzo por alcanzar el cielo. Sobre la torre cilíndrica se erguía una gran estatua de bronce que alzaba el brazo derecho hacia su reino etéreo. «Esteus limenóscopo, o Júpiter guardián del puerto para vosotros», dijo León. Posidonio llevaba razón, pensó César. Tenía que subir allí arriba y contemplar la ciudad con los ojos con los que los dioses observan a los mortales. Por fin, consiguió apartar la mirada del faro y volverla hacia la proa. Ya habían dejado atrás los insidiosos arrecifes y el puerto grande se abría ante ellos. Y sólo es uno de los dos puertos. Comentó furio detrás de César. «No te dejes impresionar, Oddio», dijo Nerón. «No es más que una ciudad de griegos». César supuso que el engreído Patricio decía eso por sentirse más seguro. Lo cierto era que la vista impresionaba. El puerto era cinco veces más grande que el de Rodas. León le explicó que entre el puerto grande y el de Eunostoc habían 1200 barcos. Luego señaló al centro de la bahía, donde se veían cientos de naves amarradas a largas líneas de bollas. Este es el lugar con más tráfico de todo el Mediterráneo. A veces los cargueros aguardan cuatro y cinco días anclados hasta que les toca el turno. El joven soltó una carcajada. «La próxima vez que pretendan hacerme esperar les diré que soy amigo del cónsul Julio César». «Cuenta con ello», respondió César. Los ojos se le iban a todas partes. La impresión que le estaba dando Alejandría era de ciudad inabarcable. Bajo la intimidante presencia del faro, los espigones y promontorios del puerto formaban un laberinto cuajado de mástiles y grúas, velas y banderas de todos los colores que saturaban la vista. A la derecha de César, a más de un kilómetro, el puerto se terminaba en una larga pared blanca que unía la ciudad con la isla de Faros. «Eso es el hectastadión», dijo León. «Un terraplén construido a semejanza del que usó Alejandro para tomar tiro. Se llama así, como podréis imaginar, porque mide siete estadios. Al otro lado se abre el segundo puerto, Eunosto. Para que las naves puedan pasar a él hay dos puentes, uno en cada extremo. Detrás de los muelles más alejados se alzaban edificios de tres y cuatro pisos, lienzos de muralla y una gran estructura que por el color debía de ser de ladrillo. Según León, se trataba del Emporio, el enorme mercado donde se traficaba con todo lo imaginable, desde la seda que venía de más allá de la India hasta el estaño de Britania, en la otra punta de la Oikoumene. En la zona a la que se dirigían ellos todo eran palacios, mansiones y templos. Allí predominaba el color blanco del mármol y la caliza, pero el conjunto no llegaba a deslumbrar bajo el sol porque se entremezclaba con las pinceladas rojas del granito de los obeliscos, el negro de las estatuas y esfinges de basalto y el verde de las palmeras plantadas por doquier. La ciudad es prácticamente lisa, dijo León. Por eso no es fácil ver los edificios que hay más allá del puerto. Pero por detrás la ciudad se extiende más de kilómetro y medio hasta el lago Mareotis. Dos lanchas del servicio portuario le salieron al paso. Sus tripulantes les hicieron señas con banderolas para que los siguieran. Poco a poco, la helionice viró en semicírculo para proar hacia el promontorio de Loquias, donde se encontraba el Palacio Real. Aquella península era uno de los puntos más elevados de la ciudad. No obstante, el edificio que León señaló como templo de Isis apenas se alzaba a más de treinta metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo será vivir en un país tan llano? Se preguntó César. Tal vez por ese anhelo de las alturas, los egipcios se habían obsesionado con levantar montañas artificiales como el faro o la gran pirámide que, según decían, lo sobrepasaba. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Esteba. Los soldados se apelotonaron en la borda de Babor, lo que provocó que toda la nave se bamboleara. «¡Volved a dónde estabais!» exclamó León. Los hombres de César retrocedieron para ocupar de nuevo sus puestos en cubierta. Aunque los quinqueremes eran más pesados y sólidos que los trirremes, los movimientos bruscos en cubierta los desequilibraban y provocaban que los remeros perdieran el compás, algo que recordaban con maldiciones a los que viajaban arriba. César se cambió de borda para examinar por sí mismo lo que había llamado la atención de sus soldados. A Babor, entre dos espolones de roca que sobresalían del Loquias, se abría una bahía con un muelle separado del mar por un terraplén que hacía de dique seco. Dentro de aquel somero lago artificial flotaban dos barcos de tamaño monstruoso. César se corrigió enseguida. Para ser exactos, eran dos cascos unidos por una enorme cubierta a modo de pontón. Los romanos habían pergeñado algo parecido en el sitio de Siracusa, unciendo barcos de dos en dos para colocar sobre ellos plataformas que servían de base para torres de asedio. En el caso del titán que se alzaba ante sus ojos no se trataba de un arreglo provisional, sino de un buque diseñado con doble casco. Esta nave es una reliquia de la época más gloriosa de Alejandría, explicó León. Su tono delataba la admiración que sentía por una ciudad que, a su manera, también detestaba. Parecía que no podía existir otra relación con Alejandría. Odio y amor, asombro y desconfianza mezclados. Deja que adivine quién la construyó, dijo Nerón. Ptolomeo. El cuarto de tal nombre, en efecto, contestó León. En aquella época, los reyes que habían sucedido a Alejandro estaban obsesionados por el tamaño. Por ejemplo, Demetrio Polioacetes construyó una torre de asedio de 45 metros y un ariete de 50 para conquistar rodas. Por Priapo, jamás se habrá visto una verga así desvirgando ciudades. Exclamó Nerón. Pues la nuestra no consiguió desvirgarla, legado. Lo que demuestra que el tamaño no lo es todo. Mientras hablaban, un soldado que dominaba el griego iba traduciéndole la conversación a Esteba. Al oír las alusiones al miembro viril, el centurión soltó una carcajada e hizo algún comentario relativo al tamaño del suyo. César, que había tenido ocasión de verlo desnudo cuando lo curaban, podía dar fe de que Esteba merecía el título de Primus Pilus. Por eso aquellos reyes empezaron sustituyendo los trirremes por quinquerremes, continuó León. Luego les pareció poco y los convirtieron en hectaremes, octorremes, decaremes. Llegó un momento en que los marineros no vogaban sentados porque compartían el mismo remo hasta cuatro y cinco hombres, así que tenían que hacerlo de pie y subiendo peldaños de madera para completar el movimiento. Agotador y poco práctico, sospecho, comentó César. La clave estribaba en su tamaño y no en su velocidad. El primero que construyó una nave monstruosa para impresionar a sus rivales fue Lísímaco, un general de Alejandro. Pero el rey Ptolomeo Filopator decidió que a exagerado no le iba de ganar nadie y ordenó construir esto que veis aquí. Mide 125 metros de eslora, cuatro veces más que este barco, y sólo los cotastes de popa son más altos que nuestro mástil. César silbó entre dientes y levantó la mirada. La cubierta que unía a ambos cascos estaba demasiado alta para verla, pero pensó que podría haber montado en ella un pequeño campamento. Por encima de los enormes espolones, sendos mascarones de bronce de más de seis metros decoraban las dos proas. El de estribor representaba a Poseidón con su tridente y el de babor a su esposa Anfítrite, vestida con un paño mojado que resaltaba sus bellas formas. ¿Cómo se llamaba este engendro? Preguntó Nerón. Anfítrite, respondió León. Para desplazarse necesitaba cuatro mil remeros y podía llevar en cubierta casi tres mil infantes. César calculó que en aquel barco podría haber transportado a todos sus hombres. Pero también podría haberlos perdido a todos de golpe. Cada vez que embarcaba a un ejército, no dejaba de pensar que jugaba una arriesgada partida de dados contra la misma naturaleza. En la primera guerra púnica habían perecido más romanos por culpa de las tempestades que por los cartagineses. Había gente trabajando en el barco. Colgados de cuerdas y arneses, decenas de carpinteros recorrían el casco tapando grietas y agujeros, y en otros puntos sustituían las tablas o las forraban con planchas de metal para protegerlas de la broma. El barco se encontraba en un estado ruinoso, explicó León. Pero la reina Cleopatra se ha empeñado en restaurarlo. De modo que la hija de Auletes era una amante de la ostentación, como sus antepasados. César empezaba a formarse un retrato de la reina. Lujuriosa y cruel, con tendencia a engordar si es que no estaba ya obesa, y bastante megalómana. Sin olvidar una nariz como un pico de buitre, a juzgar por sus retratos. Aunque ya habían pasado de largo la anfitrite, César se quedó un buen rato mirándola con las manos apoyadas en la regala. La voz de Esteba lo sacó de su ensimismamiento. «Bueno, jóvenes vestales de tiernos pechos. Ya está bien de babear mirando las mariconadas de los egipcios. Os quiero firmes y con cara de mala leche. Como no os conocen a lo mejor se creen que sois soldados de verdad. Buena idea», pensó César. Ya bastaba de dejarse impresionar por lo que veían. Ellos venían de Roma, que no necesitaba construir faros ni barcos gigantes para ser la dueña del mundo. «Legado, ordena al cornicen que toque la marcha de Zama», le dijo a Claudio Nerón. Al oír las brillosas notas de aquella fanfarria que celebraba la gran victoria de Estipión sobre Aníbal, los cornicines que viajaban en las otras naves lo imitaron. Decenas de trompetas romanas sonando a la vez podían organizar una bataola considerable. César no pudo evitar que al oírlo se le erizara el vello que empezaba a asomarle en los antebrazos. Mientras las trompetas entonaban su son, los marineros izaron el callardete de rodas, un sol amarillo sobre fondo azul, y más arriba aún el de Roma, con las letras doradas SPQR bordadas sobre la loba capitolina que amamantó a Rómulo y Remo. El aquilífero de la sexto, Cayo Escápula, retiró los paños que cubrían el águila de oro. «Estad aberta», recordó Esteba. Saxnod dijo algo equivalente en su bárbaro idioma. «Alerta, sí», pensó César. Si Peticio no le había engañado, la flota que Pompeyo traía desde Chipre era más reducida que la de César y llevaba como mucho tres mil hombres reclutados a toda prisa. Sin embargo, Pompeyo le sacaba tres días de ventaja. Si había hecho valer su condición de antiguo anfitrión de Auletes, el padre de la pareja real, no resultaba descabellado que los hubiese convencido ya de que César era un enemigo del que convenía precaverse. 58. Desde las lanchas les hicieron señales para que atracaran en el primer muelle de un largo espigón. A la izquierda había otro embarcadero con una escalinata de mármol que bajaba hasta el agua, delante del cual se balanceaban plácidamente dos embarcaciones pintadas de púrpura y oro y decoradas con relieves de estilo egipcio. A su lado flotaba una gavarra en cuya cubierta reposaba un enorme obelisco de granito rojo. Tanto la escalinata como el espigón conducían hasta una explanada. Más allá se levantaba la entrada de un gran palacio amurallado. Los marinos de León saltaron del barco cuando aún estaba a casi dos metros del muelle y amarraron las maromas a los volardos de bronce. La nave curgió al pegarse a la pared, pero unos enormes cestos de esparto colgados del borde amortiguaron el contacto. Una vez tendida la pasarela, los doce lectores de César desembarcaron primero. Puesto que se hallaban fuera de Roma, habían introducido un hacha entre las varas de Abedul, las fases que representaban su oficio y el poder ejecutivo del cónsul. Después de los lectores bajó el propio César. Tres pasos por detrás de él caminaba Saxnot, que con una piel de jabalí sobre la espalda y la cabeza parecía incluso más alto y terrible. Lo acompañaba Rodulf, que sin llegar a la estatura de su tío era algo más alto que César y mucho más corpulento. Entre ellos venía León, al que César pidió que se mantuviera cerca por si requería de sus conocimientos sobre Alejandría y sus gentes. Los demás oficiales de la legión y los germanos desfilaron a continuación, formando dos filas dobles en paralelo. Mientras las demás naves de su flota atracaban a ambos lados del espigón, César observó a su alrededor. Todo tenía un aire griego, pero a mayor escala, con más lujo y con motivos egipcios que le conferían al conjunto un aire exótico, una mezcla de barbarie y refinamiento que resultaba atractiva e inquietante a la vez. En la escalinata y la explanada se habían arremolinado muchos lugareños vestidos con túnicas y mantos ligeros a la moda griega. ¿Y los egipcios? ¿No hay egipcios de verdad aquí? Preguntó César. No muchos en este distrito, respondió León. Los egipcios tienen su propio barrio, y no se les concede la ciudadanía alejandrina a no ser que adquieran costumbres y nombres griegos. Todas aquellas personas parecían pudientes. En esa zona no había tenderos ni artesanos, sólo nobles y potentados con sus esclavos, ociosos que habían venido a curiosear. No hay más porque ni siquiera es media mañana y no es gente que suela madrugar, explicó León. Aquella selecta representación de los alejandrinos contemplaba a los recién llegados con una mezcla de expectación y hostilidad, sin apenas levantar la voz. César sintió un escalofrío en la nuca y miró a su espalda. Por alguna razón, se le acababa de ocurrir que el faro y el cabo loquias eran las fauces de una enorme trampa que estaba a punto de cerrarse sobre ellos. Aprensiones absurdas, se dijo. Los romanos sostenían el prejuicio de que los orientales eran gente taimada y falsa, más amantes del veneno y la daga en los riñones que de la espada. Pero entre los galos e hispanos, por no hablar de los propios romanos, la traición era una planta que también sabía arraigar. Tras comprobar que buena parte de sus soldados habían desembarcado ya, César se dirigió a la explanada. Por pura costumbre, sus lectores habían desarrollado ojos en la nuca y lo precedieron sin que él les dijera nada. Por la puerta del palacio salía un grupo de soldados. Llevaban coseletes de lino blanco con escamas de bronce. Los escudos lucían en el centro la estrella de los argeadas de Macedonia, pues la dinastía de los Ptolomeos se empeñaba con gran celo en demostrar que era heredera de Alejandro. Como armas ofensivas portaban sarisas de cinco metros. Más de un siglo antes, en las batallas de Cinoscéfalos y Pidna, los legionarios habían demostrado que sus cortospila eran mucho más prácticos que aquellas aparatosas picas. Sólo las usan en ocasiones ceremoniales, explicó León. En combate utilizan lanzas más manejables. De modo que por fin han aprendido la lección, dijo César. Por detrás de los soldados griegos venía otra tropa formada por cincuenta guerreros negros. Vestían túnicas rojas cortas y sin mangas. Eran espigados y fibrosos, llevaban largas melenas trenzadas y se armaban con escudos de mimbre y cuero y venablos amarillos. Un oficial se adelantó. Caire, Oshene. Exclamó en griego. Saludos, buen amigo, respondió César en el mismo idioma. ¿Puedo preguntarte quién eres? Esa pregunta debería hacerla yo. Ya le dije mi nombre al funcionario que nos recibió antes de entrar al puerto. La repetición invicta al tedio. El oficial carraspeó. Mi nombre es Hermócrates, de la guardia real de su majestad el rey Ptolomeo. ¿Estás al mando de esa guardia? En este momento sí. ¿Significa eso que hay otro oficial al mando, pero que no está presente? Dices bien. El jefe de la guardia es el general Aquilas, que únicamente rinde cuentas ante el rey Ptolomeo. César se acercó a una distancia prudencial, la suficiente para no tener que levantar la voz. Sus lectores se habían apartado un par de pasos a ambos lados. Solo mencionas a Ptolomeo. ¿Qué hay de la reina Cleopatra, su hermana y esposa? Hermócrates tragó saliva, nervioso. César tenía la impresión de que aquel hombre estaba, lamiendo la letrina, como decían en la jerga del ejército para referirse a alguien que se veía obligado a realizar una tarea desagradable que no le correspondía. No sé de qué me hablas. Ese matrimonio nunca ha existido. No hay más rey legítimo que Ptolomeo. Como tú quieras, Hermócrates. Dime, ¿hay más barcos romanos en Alejandría? Esta ciudad es la más rica del mundo. Todos los días llegan más de mil barcos a Alejandría. Seguro que hay muchos romanos entre ellos. Pregúntale al capitán del puerto, no a mí. César se acercó otro paso. Le sacaba media cuarta al oficial y se enderezó aún más para resaltar esa diferencia de estatura. Hermócrates, si ese necio comentario se debe a pura inectitud, dile a tu general Aquilas que busque a otro hombre más inteligente. Si pretendías ser sarcástico, te aconsejo que conmigo te guardes tu sentido del humor en el mismo sitio del que parecen brotar tus pensamientos. He de explicarte cuál es. El oficial echó una mirada a su alrededor, evaluando fuerzas. César no tenía que volverse para saber que ya habían desembarcado en perfecta formación más de mil legionarios, un contingente muy superior al que les cerraba el paso. No. No tienes que explicármelo. Vuelvo a preguntarte. ¿Ha venido en estos últimos tres días algún barco militar romano? No que yo sepa. ¿No se encuentra aquí el general Neo Pompeyo? No que me conste. Hermócrates había parpadeado y apartado la mirada una fracción de segundo. Miente, o sabe algo de Pompeyo, pensó César. Le dio la espalda a aquel subalterno, miró hacia el faro y respiró hondo. Soplaba una brisa agradable impregnada de olor a sal. Según los libros y los comentarios de León, esa era una de las razones por las que Alejandro había fundado allí la ciudad. Durante la mayor parte del año, y especialmente en verano, el viento predominante venía del norte y refrescaba y purificaba la atmósfera. Había otra ventaja. Como la inundación llegaba en los meses de más calor, alrededor de Alejandría no se originaban las charcas de aguas estancadas típicas del estío. En Roma, en verano, por más que las cloacas drenaran las zonas bajas, olía a cino y pecina y el aire estaba plagado de mosquitos. Por eso los más adinerados huían de la urbe para alojarse en sus mansiones de la playa o sus fincas del campo. No obstante, pese a la brisa, el sol de Alejandría se hallaba apreciablemente más alto que el de Roma, y eso se notaba en la fuerza de sus rayos. Si seguía más rato a la intemperie, César, que había dejado su yelmo en manos de Saxnot, no tardaría en quemarse la calva. Se volvió de nuevo hacia Hermócrates. «Estoy perdiendo el tiempo aquí. Quiero ver a tu rey Ptolomeo y transmitirle los saludos de su amiga y aliada, la República de Roma. Me temo que eso va a ser imposible. Explícate. Su majestad no se encuentra en Alejandría. ¿Y dónde se encuentra? No estoy autorizado para decírtelo». César se acercó un último paso y le plantó una mano en el hombro. Uno de los soldados de la guardia hizo a demanda adelantarse, pero Saxnot se interpuso. Bastó con que apoyara los dedos en la empuñadura de aquella espada de un metro de hoja para que el griego se lo pensara mejor. «Yo te autorizo, Hermócrates», dijo César. «Habla». El rey se encuentra en Pelusio. Con el general Aquilas y la mayor parte de la corte. César hizo memoria. Pelusio era el fuerte que marcaba la frontera oriental de Egipto. Cuando bebía de más, Marco Antonio se jactaba de que había tomado sus murallas trepando el primero por una escala. Si el rey y su primer general se hallaban en la frontera, tenía que ser para evitar una invasión. ¿De qué podía tratarse? Después de aplastar a Craso, los partos llevaban tranquilos unos años. César no quería ni pensar en la posibilidad de que hubieran organizado una expedición contra Egipto. No, no podía ser eso. Sin duda, guardaba relación con el hecho de que Hermócrates sólo hablara del rey Ptolomeo. O sea, que han ido a guerrear contra Cleopatra. Eso se halla fuera de mis competencias. Yo no estoy más que para guardar la seguridad en palacio. Pues llévame ya a ese palacio. Quiero entrevistarme con quien esté al cargo de la ciudad en este momento. Y sospecho que no eres tú. Hermócrates hizo el gesto de tragar saliva de nuevo, aunque a esas alturas ya debía tener la boca seca, y asintió. Te ruego que me sigas, noble César. Es necesario que vengan todos tus. Sólo los que ves en el muelle, contestó César con una sonrisa inefable. Pasaron por entre los enormes pilonos que flanqueaban la puerta, dos estructuras de granito a medias entre una torre y una pirámide truncada, ornamentadas con relieves pintados en vivos colores. Las imágenes más llamativas representaban a reyes que parecían gigantes comparados con los diminutos enemigos a los que aplastaban bajo sus pies. Al otro lado del muro se abría un gran patio rodeado por una columna tarórica. Las esculturas que lo decoraban eran egipcias. Hombres en posturas rígidas y ataviados tan sólo con faldellines, y mujeres vestidas con túnicas pegadas que insinuaban sus formas. Pero éstas eran tan estilizadas que no despertaban nada remotamente parecido a la lujuria. Hermócrates hizo un débil intento de llevarlos al distrito beta, separado por otra muralla del palacio real. Según les explicó, allí estaba el filoxenión, el palacio donde se alojaron el mismo Pompeyo o Aulo Gavineo. César se limitó a enarcar una ceja y decirle. No nos saques de la alza. Al palacio real. Y poniendo una mano sobre el hombro de león, añadió. Y no trates de extraviarme en este laberinto, Hermócrates, que traigo mi propio hilo de Ariadna. Tras cruzar varios pasillos y porticos, llegaron a un segundo patio incluso más grande que el primero. Entre otros dos pilonos se abría una puerta de doble hoja decorada con chapas de oro repujado. Esta es la sala de audiencias principal, César, dijo Hermócrates. Esperaré aquí. Tráeme a alguien que tenga autoridad. Mientras el oficial se marchaba a cumplir el encargo, o quién sabe si a autoexiliarse a otro país, César dejó a los soldados en el patio y pasó a la sala de audiencias con sus lectores y un reducido grupo de acompañantes. El lugar era tan grande que en su interior habrían podido reunirse dos o tres senados. Aunque había ventanas en dos de las paredes, el salón se hallaba sumido en una tibia penumbra que se agradecía después de la luz casi punzante del exterior. Avanzaron por la galería central, rodeada por enormes columnas doradas. Las pisadas de César y su séquito despertaban ecos lejanos en las paredes, decoradas con pinturas de abigarrados colores. Las losas de mármol jaspeado estaban también encajadas que no se apreciaban las junturas, como si todo el suelo formase una sola y enorme pieza. Al fondo de la sala, varios criados se dedicaban a fregarlo y encerarlo, pero salieron corriendo al ver entrar a los romanos. «Tendré cuidado de no dar un traspiés», pensó César, contemplando su propio reflejo en el mármol. Los clavos del calzado militar producían un sonido impresionante en aquella superficie, pero a cambio el peligro de resbalar era mayor. Dar con sus huesos en el enlosado no sería lo más conveniente para su dignidad de cónsul de Roma. Al fondo se levantaba un estrado de basalto negro en contraste llamativo con el mármol del suelo. Sobre él se alzaba un solo trono, aunque había espacio para dos. A Cleopatra debían de haberle retirado el suyo. El trono en sí era un butacón dorado con gemas incrustadas. En el respaldo, pintada o tal vez vidriada, se veía una escena de corte. Un rey tocado con la doble corona de Egipto y sentado en un trono mientras un dignatario se inclinaba ante él. A César le resultó curioso pensar que, cuando el rey se sentaba, una copia de sí mismo quedaba oculta detrás de su espalda. Se imaginó un curioso juego de espejos en que el soberano de la pintura se levantara para mostrar que en el respaldo de su trono había a su vez un tercer monarca sentado en su trono, y así hasta el infinito. Otra curiosa aporía para Zenón, pensó, acariciando la cabeza de León del apoyabrazos. «¿Estás pensando en sentarte en él?» Se volvió. Claudio Nerón lo miraba con una expresión a medias entre el rechazo y la extrañeza. «No estoy tan viejo ni cansado para necesitar asiento. No me refería a eso, César. Es un trono de rey». Era la vieja cantinela de sus enemigos. César conspiraba para abolir la república y convertirse en rex. «Déjate de tonterías. Un trono es un símbolo nada más. Pero los símbolos son importantes. Sólo para quienes los entienden». César señaló los jeroglíficos que recargaban el respaldo del asiento. «¿Tú entiendes esto? Yo no. Para mí estos signos no representan nada, del mismo modo que este trono no es más que una silla. Las fases de mis lectores, en cambio, poseen mucho significado para mí y muy poco para ese infeliz de Hermócrates. No deben significar tampoco cuando lo han impresionado lo suficiente para traernos hasta aquí contra su voluntad. Han sido más bien los legionarios que los lectores. Las cotas de malla y las lanzas son símbolos que hasta los más lerdos saben interpretar. A la izquierda del trono, entre dos pilastros adosadas a la pared, había una puerta que empezó a abrirse. Lo insólito fue que lo hizo sola. Las dos hojas plateadas se deslizaron silenciosas por unos rieles de metal que dibujaban sendos arcos. «¿Qué es esto, León?» preguntó César, bajando del estrado. «¿Algún tipo de magia egipcia? En Alejandría abundan estas maravillas», contestó el rodeo. «No sé cómo funciona esa puerta, pero creo que tiene que ver con un fuego que se enciende en una cámara escondida por debajo del suelo. Tengo mucho que aprender en esta ciudad», pensó César, sorprendiéndose de no haberla visitado hasta ahora. Rodas podía ser muy hermosa, pero Alejandría era inconcebiblemente más vasta y prometía esconder miles de secretos. Tras unos segundos, dos personas aparecieron por la puerta. César los conocía, aunque tuvo que rebuscar en la alforja de los recuerdos para encontrar sus nombres. Serapión y Dios Corides. Dos embajadores que habían acompañado a Auletes durante su destierro en Roma. Dios Corides vestía al estilo griego, era gordo, jovial y algo afeminado al hablar, mientras que Serapión era flaco y callado, usaba una túnica egipcia entallada, llevaba el cráneo afeitado y tenía los ojos marquillados. «Al fin vemos a un egipcio con pinta de egipcio», murmuró Claudio Nerón. «Oh, César». Saludó Dios Corides. «Es un honor inesperado tenerte en Alejandría». «¿De veras es inesperado?» Los dos embajadores entrecruzaron miradas. «Tal vez no tanto», respondió Dios Corides. «Es cierto que nos han llegado noticias de tú. Divergencia de pareceres con Neo Pompeyo Magno. Nuestra divergencia, como tú la llamas, se saldó en una batalla en la que participaron 70.000 hombres. Sí, también nos llegó la noticia de tu gran victoria en Farsalía. Permite que te ofrezcamos nuestros plácemes. Permítenoslo, César», repitió Serapión como un eco. «Permitido. Ahora, quiero que me contéis exactamente cuál es la situación en la corte. Que está ausente, eso ya lo veo con mis propios ojos». Con muchos rodeos y florituras retóricas, Dios Corides le explicó que los divinos hermanos se habían enemistado. La razón era que Cleopatra no quería cumplir sus deberes como reina, casándose con el rey y engendrando hijos e hijas para sucederlos a ambos y perpetuar su estirpe. Debido a esa negligencia de Cleopatra, el Nilo había dejado de crecer durante dos años seguidos y se temía que la siguiente inundación fuese igual de exigua. Por eso, el pueblo de Alejandría se había rebelado contra ella obligándola a huir al destierro. «¿El pueblo, verdad?» Preguntó César, escéptico. «Así es, César. Cleopatra, llena de rencor, reclutó una horda de mercenarios y bandidos en Siria con el dinero que había robado de las arcas reales y trató de invadir el país. Pero nuestro bienamado rey le ha salido al paso con nuestro glorioso ejército. Ahora se encuentra en la fortaleza de Pelusio, mientras que las fuerzas de la traidora se encuentran en el monte Casio. «¿Qué monte es ese?» Preguntó César. «Había estudiado los mapas de la zona antes de venir y las únicas montañas que encontró se hallaban en el interior del Sinaí, en pleno desierto. Es un peñasco al borde del mar, César. No llega ni a la mitad de la altura de vuestra roca talpella. Pero aquí hay tan pocas montañas dignas de tal nombre que a cualquier saliente del suelo que proyecte un poco de sombra lo llamamos monte». César se quedó pensativo. Después dijo a los embajadores que lo llevarán a algunas a la más acogedora, pues quería dictar sendas cartas. Por la misma puerta por la que habían entrado, los dos hombres guiaron a César y a su séquito. De camino, César preguntó a Dios Corires. «Una curiosidad, buen amigo. ¿Qué magia es la que hace que esa puerta se abra y se cierre sola? No es magia sino ciencia, César, aunque mi especialidad es la retórica y no podría explicártela. Tiene que ver con los estudios sobre pneumática del sabio tesibio. ¿Pneumática? Vapores, aires, esas cosas», dijo Dios Corides, agitando la mano de una forma a la vez amanerada y graciosa. Entraron en un despacho lujoso con sillas, divanes y una gran mesa de cedro. César dictó las cartas, una para Ptolomeo, que copió Dios Corides, y otra para Cleopatra, de la que se encargó Menéstor. En ambas misivas, tras los consabidos saludos, César manifestaba su pesar por las desavenencias entre los dos hermanos y les recordaba que en el testamento de su padre, una de cuyas copias obra en mi poder, se estipulaba que Ptolomeo y Cleopatra debían compartir el trono y reinar en armonía. Por tal motivo, como cónsul de Roma y aliado y amigo del pueblo de Egipto, los invitaba a disolver sus ejércitos y regresar a Alejandría para reunirse con él y arreglar sus diferencias. Algo que no resultaría difícil entre personas de una familia tan culta y de tanta altura moral como los Ptolomeos. Una pizca de sarcasmo final a la que no se pudo resistir. ¿Cuánto tardarán en llegar las cartas? Con una nave rápida, un día, respondió Dios Corides. Después, tomando en cuenta lo que suelen durar las deliberaciones de la corte, el rey podría enviarte una respuesta dentro de tres o cuatro días. Si el mensaje tarda en llegar un día, Ptolomeo no necesita más que otra jornada para presentarse aquí de vuelta. Te pido disculpas por contradecirte, pero dudo que eso ocurra. Claudio Nerón, que había cogido una manzana de un frutero y estaba masticando un trozo, intervino. Quizá puedas añadirle unas líneas de tu puño y letra, Dios Corides, para recordarles que quien los convoca es César el Vendedor de Farsalía, que está aquí con sus legiones. Si lo dices tú sonará menos grosero, pero igual de eficaz. César se volvió hacia su legado y lo fulminó con la mirada, pero Nerón tenía los ojos puestos en lo que quedaba de manzana. El caso es que lleva razón, pensó. Haz como mi legado te dice. Pon diligencia en ello y te deberé todo mi agradecimiento. Ya sabes lo que eso significa. Dios Corides asintió. Su mediación con Auletes había hecho ganar millones a César, y éste lo había recompensado con quinientos mil sestercios. Las cartas fueron entregadas a dos funcionarios con instrucciones de despacharlas a Pelusio y al monte Casio. Después, unos criados trajeron bandejas con comida, vino y agua fresca, pues era la hora a la que los romanos solían tomar el Prandium. Mientras aguardo al rey Ptolomeo y a la reina Cleopatra, les dijo César a Dios Corides y Serapión, quiero que os encarguéis del alojamiento y alimentación de mis tropas. Tengo ochocientos jinetes del norte que no querréis ver sueltos por vuestras calles. Si les encontráis un lugar en las afueras donde haya pasto y agua para sus caballos, será perfecto. A mis legionarios los quiero lo más cerca posible de mí y de mis barcos. Así se hará, César, respondió Dios Corides. Le hizo un gesto a Serapión, que tras una breve reverencia salió por la misma puerta por la que habían entrado. Después, Dios Corides preguntó. ¿Hay algo más que podamos hacer para que tu espera resulte más agradable? Esta ciudad atesora muchas maravillas que quizá quieras visitar. Ya que me lo sugieres, mi viejo amigo Posidonio me recomendó a un astrónomo llamado Sosígenes. Quiero conocerle. Dios Corides puso gesto de desolación. Oh, César, mucho me temo que eso no va a ser posible. ¿Por qué? ¿También se lo han llevado a la guerra para que adivine las tácticas de la reina entre las estrellas? No es eso, César. Por razones que no vienen al caso, Sosígenes cayó en desgracia. ¿Y eso qué significa? ¿Lo han desterrado? No, César. Sosígenes ha sido ejecutado. César meneó la cabeza. Estamos en una corte oriental, recordó. En lugares así las cabezas rodaban lejos de sus cuellos con facilidad. Algo que iba a comprobar antes de lo que esperaba. 59. César confiaba en recibir respuesta de Ptolomeo y de su hermana en dos o tres días como mucho. Pero mientras tanto, no pensaba permanecer ocioso. Su primera preocupación fue encargarse de los caballos. Dios Corides le presentó al supervisor de aguas de la ciudad, un hombrecillo delgado y nervioso llamado Cenódoto. Necesito un lugar para plantar un campamento de caballería, le explicó César. Quiero alojar en él a 800 hombres y otros tantos caballos. Al sur de la ciudad, entre el lago y el canal, hay una zona comprados, respondió Cenódoto. Pero os ruego que, si queréis usar el agua del canal, la desviéis cavando acequias y cisternas para que los caballos no la contaminen. César aprovechó para preguntar a Cenódoto por el suministro de agua de una ciudad tan grande como Alejandría. Sentía una curiosidad a medias militar y a medias estratégica. Roma, con medio millón de habitantes, se abastecía gracias a una red de acueductos que traían agua de las montañas circundantes, a veces desde más de 100 kilómetros de distancia. Cenódoto le explicó que en Alejandría estaban censadas 300.000 personas de condición libre más un número indeterminado de esclavos. El agua potable provenía de la boca canótica del Nilo y llegaba a través del mencionado canal, que medía más de 20 kilómetros. Al llegar a la ciudad se dividía en una intrincada red de conductos por los que desembocaba en cientos de cisternas subterráneas repartidas por toda Alejandría. Cuando el agua llegaba a esos aljibes, las impurezas que arrastraba desde el río se decantaban y sedimentaban poco a poco en el fondo, y el líquido que quedaba en la parte superior se podía beber sin peligro para la salud. Algunas de esas cisternas son enormes, dijo Cenódoto, y con gesto de conspirador que comparte un secreto añadió. Aunque la mayoría de la gente lo ignora, en el subsuelo de la ciudad se extiende otra Alejandría tan grande como la que vemos. Tras su conversación con el supervisor de aguas, César se dirigió al puerto para encargarse personalmente del traslado de los caballos. Cuando quiso hablar con el capitán del puerto, se encontró con que debía rellenar seis formularios para que pasarán por otras tantas manos. ¿Y cuándo crees que podré ver al capitán? Preguntó a un subalterno cuyo complicado título se le escapaba. Con suerte, pasado mañana, contestó aquel tipo con una sonrisa muy satisfecha. César supuso que unos sobornos bien repartidos le ahorrarían mucho tiempo. Sin embargo, él había venido a Alejandría a llevarse dinero, no a repartirlo. La coacción parecía un modo más rápido y útil de conseguir su propósito. Se le ofrecían muchas posibilidades de ejercerla, pero decidió que probar con Casio Esteba resultaría más divertido. La visión de aquella molé de músculos cargada de condecoraciones y cicatrices bastó para convencer a los dos primeros escalones burocráticos de que aligerasen los trámites. Al llegar al tercero, el funcionario en cuestión se empeñó en que debían seguir el procedimiento reglamentario. «Tenéis que rellenarme esta solicitud por triplicado y firmar aquí debajo», dijo. «Me pica poca mente, amigo», contestó Esteba en su griego macarrónico. «¿Puedes me rascas?» «No entiendo qué quieres decir», replicó el funcionario. Por toda respuesta, Esteba se levantó el parche, cogió la mano del funcionario, le obligó a estirar un dedo, se lo metió en la órbita vacía y se rascó con él lo que tuviera ahí dentro. Al ver cómo el rostro del oficial del puerto adquiría un color verdoso, César no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción. «Gracias, amigo», dijo Esteba. «Ahora traes ya a capitán de puerto o yo te rasco otro ojo tuyo con mi espada». El oficial se apresuró a obedecer el consejo. Un cuarto de hora después apareció el capitán del puerto. Era un hombre ya viejo y duro de oído que pretendía que César transportara los caballos por tierra para no interferir en las maniobras portuarias. Pensando que le convenía llevarse bien con él por su cargo, César mencionó una cifra de dinero y el capitán del puerto aceptó. No obstante, como buen burócrata, durante toda la gestión no dejó de apretar los dientes y grumir como si sufriera estreñimiento. César estaba tan interesado en mover a los caballos por vía acuática porque el traslado le serviría para conocer mejor las instalaciones de la ciudad. Por tal motivo, él mismo acompañó a los barcos de transporte, guiándolos junto a León a bordo de la Ligera Hermes. De esa manera examinó más de cerca los muebles. Entre loquias y la isla de Antirrodas, antes de llegar al Emporio, se encontraban los arsenales. Allí había decenas de naves de guerra ancladas entre Trirremes, Cuadrirremes y Quinqueremes. «¿Cuántas cuentas, León?» Preguntó. «Al menos sesenta», contestó el rodeo. «Puede que más». Como ya le había ocurrido más veces, León estudiaba con curiosidad las transformaciones de aquel hombre. Mientras hablaba con Dioscórides y Serapión era César el político, a ratos amable y a ratos irónico, con una mano sujetando la capa y la otra gesticulando como un orador. Ahora se convertía de nuevo en César el general, de ceño fruncido, frases tajantes, precisas y sin circunloquios, la mano izquierda apoyada en el pomo de la espada y la derecha jugueteando con el talí de cuero que le cruzaba el pecho. Se acercaban al hectastadión. Unas enormes paredes de mampostería sujetaban el terraplén de más de un kilómetro de longitud. Tenía dos grandes aberturas, una al norte para las naves que salían del puerto grande como ellos y otra al sur para las que entraban. Por cada una de ellas podían entrar dos barcos en paralelo. Pero la circulación del agua entre los dos puertos depositaba tantos sedimentos que cada pocos días había que mandar dragadoras para extraer toneladas y toneladas de arena. Mientras pasaban bajo aquella enorme bóveda, iluminada por decenas de antorchas clavadas a las paredes, César levantó los ojos para examinar el arco del techo. En verdad, no sólo los romanos hacemos grandes obras, comentó. Al otro lado se abría el puerto de Eunosto o, del buen regreso. No pareció despertar tanto el interés de César, ya que allí todos los barcos eran mercantes y pesqueros. Pero sus pupilas volvieron a dilatarse cuando entraron en el recinto del ciboto, rodeado por gruesas murallas. Dentro había cobertizos y astilleros donde se reparaban y construían más naves de guerra, y León observó cómo César tomaba buena nota de todo. Atravesando el ciboto por el centro entraron en el canal que rodeaba Alejandría, bien ceñidos a la orilla derecha para no chocar con las naves que venían de frente. La mayoría eran gabarras cargadas del grano que traían del sur. Por lo que tengo entendido, comentó León, el trigo ha subido muchísimo de precio por los dos años de sequía. Y ahora venimos nosotros a gastar más grano, dijo César con gesto preocupado. Un ejército en una ciudad extranjera nunca resulta popular, pero cuando hay carestía. Aunque César no terminó la frase, León la interpretó. Cuando hay carestía, pasa directamente a ser obviado. ¿Qué es eso? Preguntó César, señalando a su izquierda. Es el gran canal que lleva hasta la rama canótica del Nilo, contestó León. Entonces es el que ha mencionado Cenódoto, el que surte de agua a Alejandría. León asintió. Los ojos de César se estrecharon como dos ranuras. El rodió se preguntó si estaría pensando en cortar el suministro de agua de la ciudad, o incluso en envenenarlo. Admiraba a aquel hombre. Pero no olvidaba que, si se veía obligado, era capaz de cualquier cosa. Según se decía, en sus campañas en la Galia habían perecido un millón de personas, más que todos los habitantes de Alejandría. En lugar de desviarse a babor para seguir por el canal, César quiso que siguieran de frente hasta llegar al lago Mareotis, que rodeaba la ciudad por el sur. En sus orillas sembradas de juncos y papiros, los ibis blancos y negros hundían los picos para arrancar a sus presas del fondo, mientras los pelícanos se lanzaban de cabeza al agua y los patos nadaban por millares. La pequeña flota viró hacia el este y recorrió la orilla. César, con las manos en la espalda, estudió atentamente el sector sur de la ciudad. Pasado el serapeo, tan lujoso como cualquiera de los palacios de la zona norte, el resto eran casas más humildes, con las fachadas descascarilladas o sin tan siquiera pintar. Sin embargo, no hay techos de madera ni paja, observó César. Todos son de teja. Es una medida prudente para evitar los incendios. Del mismo modo que antes imaginó una Alejandría muerta de sed, ahora León la vio ardiendo en su mente. Aunque, si César estaba en lo cierto, no era fácil que eso ocurriera. Tres kilómetros más allá llegaron a un gran pastizal donde establecieron el campamento. Como las aguas del mar Mareotis eran salobres por su contacto con el mar, César ordenó excavar acequias y cisternas para desviar parte de la corriente que fluía por el canal. Se quedó allí un rato verificando que los germanos cumplían sus órdenes, pues como jinetes pertenecían a la nobleza y eran muy reacios al trabajo manual. Después le dijo a León. Quiero estar en el palacio antes de que oscurezca. ¿Sabes volver a pie? Sí, César. De todos modos, esta ciudad no tiene mucha pérdida. La mitad de las calles van de norte a sur, y la otra mitad de este a oeste. Es la retícula que proponía Hipodamo de Mileto, dijo César. Se puede utilizar en ciudades como esta porque, como bien dijiste, Alejandría es lisa como una mesa. En Roma, con tantas colinas y cañadas, sería imposible. Un general romano que conoce las teorías de Hipodamo. Es sorprendente. César le dio una palmada en el hombro y sonrió. Nos vamos civilizando por contacto con vosotros, amigo León. Tras dejar a Saxnod al mando del nuevo campamento, regresaron con los doce lectores, Rodulz y otros diez germanos. Atravesaron el centro de la ciudad de sur a norte por la avenida de Argeo. Mientras caminaban, León le explicó a César la disposición general de la ciudad de Alejandría. A mano derecha tenían el distrito delta, donde vivían los judíos, y a la izquierda el gama, donde residían los metecos, extranjeros con derecho de residencia que no poseían la ciudadanía alejandrina. Más al oeste, cerca del canal que hemos atravesado, dijo León, se encuentra el distrito Épsilon. Allí viven sobre todo egipcios que tampoco poseen ciudadanía plena. Ellos llaman a su distrito, Rakotis, que es el nombre antiguo de la ciudad. Su paso atrajo miradas primero curiosas, luego hostiles. No tardó en congregarse una pequeña multitud que los seguía, formada por hombres y mujeres de toda condición y procedencia, vestidos con ropas tan abidarradas como los insultos con que empezaron a obsequiarlos. Parece que los romanos no somos muy populares aquí, dijo César. Como si el rumor volara milagrosamente por los aires, pronto empezaron a ver más gente que los esperaba a ambos lados de la avenida o se asomaba por las ventanas. A los insultos se añadieron escupitajos, e incluso frutas y verduras podridas. Un nabo más grande que un puño pasó rozando la oreja de León. Si me llega a dar, me parte la ceja, pensó. Quizá deberíamos acelerar el paso, César, sugirió. Si hacemos eso, olerán nuestro miedo como los lobos y nos destrozarán, respondió César sin desviar la mirada del frente. Si él o sus lectores tenían miedo, lo disimulaban bien. Desde luego, León sí que empezaba a asustarse. Arrastraban ya una comitiva de 300 personas, tal vez más, a la que no dejaban de agregarse nuevos elementos. Sabía que en Alejandría se organizaba una algarada callejera con tanta facilidad como en Atenas una discusión filosófica, pero como griego nunca se había visto convertido en el centro de las idas de la multitud. Cuando nos lancen la primera piedra, dijo César en voz baja, será la señal para correr. Por el momento, la hostilidad de la multitud no pasó de ahí. Cuando llegaron a la muralla que daba paso al opulento distrito Beta, los guardias que vigilaban la puerta dejaron pasar al séquito del cónsul e impidieron el paso a los demás. César examinó las defensas con ojo crítico. Una muralla interior, dijo. Eso dice mucho de cómo es una ciudad. ¿Qué quieres decir? Preguntó León, aunque lo sospechaba. Que el enemigo al que temen está dentro. Pues en ese caso, pensó León, con César ya tienen dos. 60. Monte Casio. El primero de los diez espías que Cleopatra había mandado a Alejandría regresó cuatro días después en un barco de pesca. Una hazaña más que notable si se consideraba que había pasado en la ciudad casi doce horas, el tiempo suficiente para acopiar información muy interesante. Ninguno de los edificios del Monte Casio, ni los que existían antes de su llegada ni los que habían levantado en el fuerte, le parecieron a Cleopatra lo bastante seguros para una conversación discreta. Las salas eran demasiado pequeñas, las paredes estaban demasiado cerca y no las habían construido precisamente con sillares ciclópeos. Para evitar que orejas indiscretas entreoyeran su conversación con Boaz, el agente, Cleopatra se lo llevó de paseo por la interminable barra de arena que separaba la ciénaga serbonía del mar. Reina y espía caminaban hacia el este. El sol que declinaba a sus espaldas proyectaba sus sombras hasta la zona de arena más fina y compactada que batían las olas. El rumor del agua siempre tenía algo de refrescante y aliviaba la sensación de calor después del bochorno que habían sufrido todo el día. A su espalda, Cleopatra oía el tranquilizador crujido de las pisadas de Apolodoro. Veinte metros más atrás caminaba un pelotón de mercenarios sirios. En esta ocasión, Cleopatra los había preferido a los navateos. No quería dar a sus tropas la impresión de que privilegiaba a unos contingentes sobre otros. ¿Llegaste a ver cómo entraban los romanos en el puerto? Preguntó Cleopatra en hebreo. Boaz, como muchos otros judíos que habían nacido en Alejandría, se expresaba con más fluidez en griego que en la lengua de sus antepasados. No obstante, Cleopatra había elegido el hebreo para que la conversación fuese más discreta. Aunque confiaban a Apolodoro más que en nadie de cuantos la rodeaban, incluida Sirás y Carmión, prefería que la información le llegase en dosis administradas por ella misma. Sí, señora, contestó Boaz. Acabábamos de entrar en Alejandría por la puerta canópica. Casi reventamos a los caballos para llegar en tan solo dos días, pero lo conseguimos. Aunque no se nos permitió acceder al sector palaciego, cuando llegamos al emporio pudimos ver cómo los barcos de César se dirigían a loquias. ¿A loquias? ¿Estás seguro de que no atracaron en el Arsenal o cerca del templo de Poseidón? Lo vi con mis propios ojos, señora. Fue en los embarcaderos reservados a vuestra familia. Había elegido a los espías por su conocimiento de Alejandría, de modo que tendría que confiar en lo que le decía Boaz. Pero a Cleopatra le extrañó que el capitán del puerto hubiera autorizado a unos forasteros, por muy romanos que fuesen, a atracar en loquias. ¿Cuántos barcos traían? Me pareció que eran más de veinte entre naves de guerra y de carga, dijo Boaz. Luego añadió con una sonrisa de satisfacción. Por la tarde repartí dinero en las manos oportunas y averigüé detalles más precisos. César ha traído veintidós barcos grandes de guerra, una nave ligera y doce transportes. No era una gran flota ni suponía una amenaza para la ciudad, en cuyos puertos solían amarrar al menos setenta naves de guerra. Aunque Cleopatra ignoraba cuántas había llevado Ptolomeo a Pelusio, no creía que fuesen más de veinte, lo que aún dejaría cincuenta entre trirremes y quinquerremes en Alejandría. Pero el poder romano no se basaba tanto en sus flotas como en sus legionarios. ¿Sabes cuántos hombres ha traído consigo? Sí, señora. Me lo reveló la misma persona que me dijo lo de los barcos. ¿Es fiable? Es uno de los funcionarios encargados de alojar y alimentar a esos romanos. Las raciones están contadas, así que no puede haber error. Entonces dime, Boaz. César ha venido con ocho mil hombres. De ellos, la mitad son marineros y sirvientes. Guerreros no trae más que cuatro mil. ¿Cuatro mil? Eso no llega ni a una legión, se sorprendió Cleopatra. Mi informante estaba muy seguro, señora. Pero mañana llegará otro compañero que espero te lo confirmará. De esos cuatro mil, a ochocientos los han alojado fuera de la muralla, a orillas del lago. Los demás siguen en la ciudad. ¿Qué tienen de especial esos ochocientos? Son jinetes germanos, y han montado un campamento con sus caballos. Antes de salir de Alejandría me acerqué a verlos para poder informarte. Son unos bárbaros enormes, tan altos como los guerreros nubios de tu guardia, pero más corpulentos, y tienen la piel tan blanca como la tripa de un pez. No sé quiénes huelen peor, ellos o sus caballos. Se cubren las piernas con pantalones y se pintan y se marcan tatuajes en el cuerpo como salvajes. Cleopatra, que había leído acerca de los germanos en el Tratado sobre los Oceanos, asintió. Lo que comentaba Boaz coincidía con la información que ofrecía su autor, Posidonio. Los otros tres mil doscientos son legionarios, prosiguió el judío. César ha hecho que los alojen entre un ala del Palacio Real y las mansiones que hay al sur. ¡Qué desfachatez la de aquel hombre, pensó Cleopatra! El Palacio de Lotcias era morada exclusiva de los Ptolomeos y sus familiares y allegados más cercanos. Ni siquiera Pompeyo el Grande o su hijo Leo se habían atrevido a tanto. Quien debe indignarse es Ptolomeo, no tú, se dijo. A la postre, a ella la habían desterrado de ese palacio, de Alejandría y de todo Egipto. Y en cierto modo, cuanto más osado fuese el romano, tanto mejor para ella. De hecho, la situación óptima para Cleopatra sería que César y su hermano se enzarzasen y aniquilasen mutuamente en una guerra, dejándole el terreno libre para recuperar el poder. Supongo que, si sólo has estado un día, todavía no ha habido tiempo suficiente para que el pueblo de Alejandría opine sobre César, aventuró Cleopatra. Sí que lo ha habido, señora, contestó Boaz. Al parecer, con ese hombre todo ocurre muy deprisa para bien y para mal. En cuanto llegaron, corrió por los muelles el rumor de que los romanos habían disparado máquinas de guerra contra los guardias del puerto y les habían hundido tres o cuatro lanchas. Eso no es una visita, es una invasión, pensó Cleopatra. Aulo Gabinio había actuado de forma parecida, pero venía con Auletes, legítimo soberano de Egipto. ¿A quién llevaba consigo César para atreverse a entrar en Alejandría como si fuese el amo? Supongo que los ánimos del pueblo andarán solidiantados, dijo Cleopatra. Así es, señora. Y lo pude comprobar por mí mismo. Explícate. A eso de mediodía, nos enteramos de que César iba a instalar a sus germanos entre el Eusis y el puerto del lago, así que otros tres compañeros y yo nos apresuramos a atravesar la ciudad para verlos en persona a él y a sus bárbaros. ¿Y lo viste? Boaz se volvió y señaló a los soldados que los seguían a unos quince metros. Más cerca de lo que están ellos, señora. ¿Cómo es? Alto y de tezclara. Caminaba muy tieso, como si fuera el amo de la ciudad. Aparte de unos germanos enormes, lo escoltaban unos guardias de rojo que desfilaban con unas hachas muy raras. Eran. Boaz hizo un gesto con las manos, buscando una forma de explicarse. Tenían el mango muy grueso, como si. Son las fasces, el símbolo de los arcontes romanos, completó Cleopatra. Aquella era otra muestra de arrogancia. ¿Qué derecho tenía César a hacerse acompañar por sus lectores como si estuviera en una ciudad conquistada o incluso en Roma? Según el relato de Boaz, la plebe Alejandrina coincidía con ella en esa opinión. Mientras César atravesaba la ciudad por la avenida de Argeo, una de las más importantes de Alejandría, se había ido aglutinando a su paso una pequeña multitud que increpó a los romanos y les arrojó frutas y verduras podridas. Cuando entraron en el distrito Beta, la gente se quedó durante más de una hora junto a las puertas de la muralla, protestando y tirando piedras y exigiendo que los romanos se fueran de la ciudad. Y yo tengo que asociarme con ese hombre, pensó Cleopatra con desaliento. Como si no fuese ya lo bastante impopular en Alejandría, se veía obligada a buscar la alianza de un romano que, para colmo, se comportaba con más insolencia que cualquier otro que hubiese pasado por la ciudad. Además, sólo traía con él cuatro mil hombres de guerra. ¿En qué andaba pensando César? ¿Creía que Alejandría, con casi medio millón de habitantes, era uno de esos puebluchos embarrados que había conquistado en la Galia? No sabe dónde se ha metido el muy inconsciente. Las calles de Alejandría habían devorado a reyes y a ejércitos enteros. Tal vez luego Roma mandaría diez, quince, veinte legiones que vengaran a su general. Pero para César sería demasiado tarde. Y para Cleopatra y su pueblo supondría un desastre, pues si eso llegaba a ocurrir, los romanos convertirían Egipto en una provincia como habían hecho con tantos reinos otrora independientes. Está bien, Boaz. Tu información ha sido muy valiosa. Cleopatra le apretó la mano un instante. Un gesto de cercanía que su padre habría desaprobado. Sin embargo, ella tenía comprobado que bastaba con algo tan niño para convertir a cualquier hombre en un devoto sirviente. Tienes mi agradecimiento, y serás recompensado. El judío hizo una profunda reverencia. Aunque acabo de llegar, hallarme en tu presencia es suficiente premio para mis trabajos y descanso para mi fatiga, señora. Puedo partir ahora mismo de vuelta a Alejandría si ese es tu deseo. De momento no es necesario. Puedes irte. De nuevo te doy las gracias. Cuando el judío se alejó, Cleopatra se detuvo en su paseo y se acercó a la orilla, pensativa. El sol había bajado tanto que la sombrilla resultaba ya inútil, así que Apolodoro la cerró. Esta noche volvemos a Alejandría, dijo Cleopatra en griego. El siciliano no cuestionó su decisión. ¿Quiénes y cómo, señora? Se limitó a preguntar. Tú y yo solos, Apolodoro. Mi ejército se quedará aquí para que mi hermano crea que sigo en Montecasio. Dejaremos incluso a Carmión y a Irás. Debemos parecer simplemente un hombre y su esposa, no una reina y su guardaespaldas. ¿Te gusta el pescado, Apolodoro? Fui pescador de niño, señora. Lo aborrezco. A mí me gusta cocinado, pero no me agrada su olor cuando está crudo. No obstante, me temo que tendremos que aguantarnos. Si ese pesquero ha podido traer a Boaz de Incógnito, también servirá para llevarnos a nosotros a Alejandría. Como un matrimonio normal no podremos entrar en el distrito alfa, señora. Eso déjalo de mi cuenta, Apolodoro. Una vez en Alejandría, Cleopatra conocía modos secretos de infiltrarse en palacio. Era otra de las cosas que su hermano se perdía por delegar todas sus tareas y responsabilidades en la maléfica triada de Potino, Teódoto y Aquilas. Ptolomeo pensaba que al alimento y el agua poco menos que caían del cielo como un regalo de los dioses. Cleopatra, en cambio, se preocupaba por averiguar cómo comía y bebía su ciudad, y conocía a los principales inspectores de mercados y también a Cenódoto, el supervisor de aguas. Por eso sabían que bajo el suelo de Alejandría se extendía un vasto laberinto de canales y cisternas. Todavía no había llegado la inundación, si es que iba a llegar, de modo que aún se podría caminar por los niveles más elevados usando a modo de puentes las arcadas que sostenían las bóvedas de las cisternas. Por supuesto, había mil cosas que podían salir mal. Podían detenerlos en Pelusio, en los puestos de cualquiera de las siete bocas del Nilo, al llegar a Alejandría o en el mismo palacio antes de acceder a César. Cleopatra planeaba dejar en Montecasio sus ropas y sus joyas, salvo los anillos. Si la capturaban, Mercedala de Dalera o el veneno de Aspid se aseguraría de privar a su hermano del placer de torturarla. El tóxico que no usara ella serviría para Apolodoro. Después de lo ocurrido en el estudio de esos hígenes, Ptolomeo tenía tantas ganas de ponerle las manos encima al eunuco como a ella. «¿Sabes, Apolodoro?» comentó Cleopatra mientras regresaban al poblado. «Dicen que una de las claves del éxito de César es la rapidez». «¿Eso cuentan, sí? ¿Cómo dijiste tú? En la guerra es mejor llegar pronto con la mitad de hombres que tarde con el doble. Algo así fue, señora». Cleopatra se cayó lo siguiente que le vino a la cabeza. Ella no iba a llevar la mitad de hombres, sino a un medio hombre. Sin embargo, aquel eunuco valía por veinte soldados. Y la máxima de Apolodoro resultaba certera, como ella había comprobado para su desgracia. Su hermano se le había adelantado varias veces, primero aprovechando su viaje a Memphis para desterrarla y luego reforzando la guarnición de Pelusio antes de que ella pudiera tomarla. En esta ocasión, sería ella quien tomase la iniciativa. Por muy insolente o soberbio que fuese César, Cleopatra se iba a de ganar su alianza. «Lo haré sea como sea», se dijo. Y al repetírselo a sí misma, el estómago y el vientre se le encogieron. Sea como sea. 61. Alejandría. Pasaron tres días. León volvió a acompañar a César en un par de excursiones por la ciudad, una a la biblioteca y otra al Serapeo y el Estadio, situados en el distrito de Racoquis. En ambas volvieron a recibir agucheos y les arrojaron objetos contundentes, aunque siempre de lejos, porque en esta ocasión César dejó a los lectores y se hizo escoltar por una corte entera y bien pertrechada. Por si acaso, César prohibió a los soldados que se alejaran de las inmediaciones del Palacio Real, donde los había acuartelado. Aquello desatró protestas. Los legionarios ya tenían localizadas las tabernas y burreles más cercanos, y estaban convencidos de que después de tantas batallas, asedios y marchas forzadas se merecían unos días de asueto. Él mismo se alojaba en un ala del Palacio Real junto con los legados, los tribunos y la primera centuria de cada una de las dos legiones. Más allá de la muralla interior que separaba el Palacio del Distrito Beta, los soldados se repartían entre las mansiones del Filoxenion y un amplio parque donde abundaba la sombra. Al cuarto día, por fin, Dioscórides y Serapión, inseparables como Castor y Pollux, se presentaron en la estancia que César había convertido en despacho y dormitorio. «Te rogamos que nos acompañes a la sala de audiencias del ala norte, César. ¿Han venido ya el rey o la reina?» Los dos se miraron, un tanto nerviosos. «No exactamente, César», respondió Dioscórides. «Aquella sala de audiencias resultó ser mucho más pequeña que la del trono. Por el lado oeste no tenía pared, sino una terraza que se asomaba al puerto, de tal manera que César pudo ver sus barcos amarrados al espigón. Comprobó con satisfacción que, tal como había dispuesto, los vigilaban dos piquetes de legionarios. Allí lo aguardaban, entre otros dignatarios y sirvientes, dos personajes que se presentaron como miembros del Consejo Real. Al menos, ya que el rey no aparece, vamos ascendiendo», pensó César. Uno de ellos, el más entrado en carnes, le fue presentado como potino, visir del reino. Tenía el rostro afeitado, usaba una peluca negra y vestía una túnica de púrpura de tiro que seguramente costaba su peso en plata, ceñida a su horonda cintura por un fajín dorado. El otro, que llevaba túnica, manto y barba al estilo griego, se llamaba Teodoto. Su puesto oficial era preceptor del rey. Cuando César le preguntó si enseñaba alguna disciplina en particular, Teodoto contestó con voz impostada. Amplios son los saberes que domino, pero si hay algún saber al que más he consagrado y dedicado mis años es a la divina retórica, maestra de príncipes, consejera de reyes y consuelo en toda desgracia. César pensó que tanto potino como Teodoto debían albergar dudas sobre el protocolo apropiado para tratar con un cónsul de Roma, y por eso habían hecho retirar todos los asientos de la estancia. Él, por su parte, asistía a la reunión ataviado de nuevo como general. No estaba de más recordar a aquella gente que el poder de Roma se basaba en el bronce y el acero. Y bien. Preguntó, entrelazando las manos a la espalda. ¿Por qué no ha venido vuestro rey? Potino tomó la palabra. Según le habían contado a César, era un eunuco, y procedía de una familia en la que se mezclaban sangre griega y egipcia. No engolaba la voz como Teodoto y a primera vista parecía bastante más inteligente. Noble César, su majestad está deseando conocerte, pero es posible que todavía tarde unos días en llegar a Alejandría. Como general, sabrás que los negocios de la guerra son muy exigentes. ¿Qué guerra? Creo recordar que sugería al rey y a su hermana que suspendieran las hostilidades y licenciaran a sus tropas. No es tan fácil. El rey no puede abandonar la guarnición de Pelusio hasta que verifique que el ejército de su hermana se ha disuelto. Y por el momento no parece que Cleopatra tenga intención de hacerlo. Es difícil si no le llegan mis mensajes, pensó César. Sospechaba que la segunda de las cartas se había perdido antes de alcanzar a su destinataria. No creo que la presencia del rey en Pelusio sea necesaria, dijo César. Me han dicho que Aquilas es un general muy competente. Seguro que sabrá mantener esa guarnición en nombre de su rey. No es Aquilas el único general competente de este reino, César, intervino Teodoto. Dentro del pecho de cada alejandrino se albergan el corazón y el alma de un guerrero. Y en su cabeza el cerebro de un estratega, seguro, le cortó César. Volviéndose a Potino, que de los dos era quien parecía poseer mayor influencia, dijo. Te rogaría, noble Potino, que personalmente le hicieras llegar un mensaje al rey para manifestarle cuánto ha dado en deseos de reunirme con él. Lo haré, noble César, respondió el eunuco. Pero seré más convincente si le puedo detallar los motivos de tu visita a Alejandría. No me malinterpretes, por favor. Un cónsul del pueblo romano, de quien Egipto es amigo y aliado, siempre es bienvenido en Alejandría. Pero no deja de despertar mi curiosidad que hayas desaparecido tan de repente, sin antes enviar heraldos que avisaran de tu llegada. César se permitió una sonrisa. Encuentro que las visitas inesperadas son más interesantes. Uno descubre cómo son de verdad la casa y la familia de su anfitrión. ¿Y cómo has encontrado esta, noble César? La casa, perfectamente aseada. La familia, extrañamente ausente. No he visto ni a uno solo de los cuatro hijos del difunto rey. Ptolomeo el menor no suele separarse de su hermano, de quien tanto tiene que aprender, por lo que lo ha acompañado a Pelusio. En cuanto a Arsínoe, el azar hizo que se encontrara con la traidora Cleopatra cuando fue desterrada. Ignoro si fue obligada o por propia voluntad, pero partió con ella al exilio. Sin embargo, desde hace unos días se encuentra felizmente de vuelta con nuestro rey. Sin duda fue obligada y a la fuerza. Dijo Teódoto en tono indignado. La noble Arsínoe siempre ha demostrado una devoción inquebrantable y leal por su hermano el rey, a pesar de que Cleopatra intente constantemente y por todos los medios malquistarlos y enemistarlos a ambos. «¡Qué familia más interesante!» murmuró Claudio Nerón en latín. César miró de reojo a su subordinado. Nerón compuso a toda prisa un gesto de seriedad, pero en las comisuras de su boca quedaban los restos de una sonrisa irónica. «Como fuere», prosiguió César, dirigiéndose de nuevo a Potino, «no tengo inconveniente en explicarte los motivos de mi visita. Tal como ya manifesté en mi carta al rey, conservo en mi poder una copia del testamento del difunto monarca. En realidad, es la segunda vez que un rey de Egipto nombra albacea de sus últimas voluntades al pueblo romano al que represento». Dejó flotar la insinuación, sin añadir más. Uno de los antecesores de Auletes, Ptolomeo Alejandro, había entregado al dictador Sila un testamento por el cual legaba a Roma el reino de Egipto. Era algo que habían hecho algunos otros reyes helenísticos. Por ejemplo, Nicomedes de Bitinia. En su caso, el Senado aprovechó enseguida la ocasión para hacer efectivo el testamento y anexionarse Bitinia como provincia. El recuerdo de Nicomedes hizo que César contrajera el rostro en un involuntario rictus de disgusto. No por el difunto monarca, con quien había trabado amistad cuando visitó su reino en misión diplomática, sino por los rumores que se extendieron después de su viaje y que todavía corrían por Roma. Según esas calumnias, César, que sólo tenía 20 años, habría sido el amante pasivo del rey de Bitinia. Que un noble romano mantuviera escarceos al modo griego con bellos jóvenes de su sexo resultaba tolerable, e incluso se veía como una marca de buen gusto. Siempre, por supuesto, que su papel en la relación fuera activo y masculino, no pasivo y femenino como se le atribuía a César. Aquel asunto, y no el de su calvicie, era el que acarreaba verdadero peligro para quien se atreviera a mencionarlo en su presencia. «Como bien sabes, César», respondió Potino, atacando directamente la cuestión, «nunca hemos aceptado ese supuesto primer testamento que legaba Egipto a Roma, pues ni existe copia de él en Alejandría ni tan siquiera consideramos que la persona que lo redactó. Ptolomeo Alejandro, intervino Teodoto. Potino lo miró con furia. Era obvio que no quería dignificar con un nombre a aquel antiguo rey. Que la persona que lo redactó, si se me permite continuar, fuera un rey legítimo. ¿Qué se puede decir de un sacrílego que se atrevió a fundir el sarcófago de oro del gran Alejandro para pagar a sus mercenarios? Interesante, pensó César. El visir y el preceptor del joven reino simpatizaban demasiado. No es que fuera muy extraño. ¿Desde cuando dos hombres que compartían la cima del poder podían llevarse bien? Por otra parte, el comentario de Potino le recordó que todavía le faltaba visitar la tumba de Alejandro. Y, por supuesto, el faro. Olvidemos ese primer testamento, pues, dijo César con un gesto conciliador. Roma, os lo aseguro, no tiene ningún interés en modificar su excelente relación de amiga y aliada de Egipto. Disculpanme si mi pregunta te parece impertinente, noble César, dijo Potino, pero ¿podemos dejar establecido que hablas en nombre de Roma? César levantó el cetro con el águila ante los ojos del eunuco. Soy cónsul de Roma junto con Publio Servilio Batía. Aquí y ahora soy yo quien habla en nombre de la república. Vuestra política es demasiado complicada para que gente sin doblez como nosotros capte sus sutilezas, dijo Potino. Si pretendía ser irónico, lo disimuló muy bien. Sabemos que en los últimos meses has luchado contra otro general que también aseguraba hablar en nombre de la república. Pompeyo, dijo César. Puesto que estáis informados de eso, sabréis también que los derroté a él y a sus ecuaces en Farsalía hace dos meses. Y eso nos lleva a otra de las razones de mi visita a Alejandría. El eunuco y Teodoto coincidieron por primera vez en una sonrisa untuosa que le dio muy mala espina a César. Eso significa que Pompeyo está en pelusio con Ptolomeo, pensó. Mientras él perdía el tiempo de chachara con esos dos lacayos, el viejo zorro de Pompeyo debía de estar derramando una mezcla de miel y veneno en las orejas del rey niño. Si has venido en pos de tu enemigo y adversario Pompeyo, dijo Teodoto, tengo el honor y el placer de manifestarte que podrás irte tranquilo cuando partas de Alejandría. ¿Qué quieres decir? Por favor, espero que nos disculpes y perdones la falta de educación que hemos demostrado como anfitriones. Te hemos preguntado la razón de tu visita sin agasajarte, cuando los feacios ni tan siquiera preguntaron a Odiseo su nombre hasta que lo hubieron saciado de comida y bebida y colmado de regalos. Si estás pensando en interrumpir nuestra reunión para celebrar un banquete, noble Teodoto, te diré que esta hora es demasiado temprana para nosotros los romanos. Estábamos hablando de Pompeyo. César se volvió hacia Potino, pero el maestro de retórica, una vez que había conseguido tomar la palabra dos veces seguidas, no parecía dispuesto a renunciar a ella. Comprobarás que todo aguarda relación, noble cónsul de Roma. Bien sé que Helio se halla demasiado alto para pensar en los placeres de la mesa, pero nunca es hora mala para ofrecer presentes a los huéspedes. Teodoto dio un par de palmadas. Dos sirvientes, uno negro como la brea y otro de piel lechosa, se adelantaron del grupo de criados y funcionarios que observaban pegados a la pared de la derecha, tan inmóviles y silenciosos como los bajorrelieves pintados que tenían a su espalda. El sirviente blanco se acercó a César y le tendió una cajita de oro repujado. Demasiado pequeña para guardar una cobra o un escorpión, pensó él. Le habían advertido de que Egipto estaba plagado de animales venenosos, y él no dejaba de recordar a sus oficiales y soldados que antes de calzarse las botas debían voltearlas y hurgar en ellas con un palo por si se escondía dentro alguna sabandija. Tomó la cajita y apretó el cierre. La tapa se levantó sola. Lo que había en su interior le sorprendió incluso más que si hubiera encontrado un alacrán. Era un anillo de oro en el que se veía un minúsculo león con una espada entre las garras. Sobre él se leía. C.N. Magno. No era una falsificación. César había visto ese sello muchas veces de cerca en el dedo de Pompeyo. La última, cuando se entrevistaron la víspera de Farsalía. Cerró la tapa de la caja, se volvió y se la entregó a Menéstor. Después preguntó a Teodoto. ¿Cómo ha llegado esto a vuestro poder? Nuestro segundo regalo te brindará la respuesta y la solución del enigma, César, respondió el rétor. El criado negro traía una urna cilíndrica de alabastro, cubierta por una gruesa tapa provista de un asa. Ahí dentro podía caber desde una serpiente hasta una comadreja. «Ábrela tú», le ordenó César. El criado levantó la tapa, pero se produjo un pequeño inconveniente. Su mano izquierda estaba ocupada en sostener la urna y su derecha en agarrar la tapa, lo que le impedía extraer lo que había en el interior. César, por su parte, no tenía la menor intención de acercarse para asomar la nariz. La dificultad la solventó Teodoto, que se aproximó al sirviente, metió la mano en la urna y, tras un par de segundos hurgando, sacó lo que había dentro. Sus dedos sujetaban una cabellera entre rubia y plateada. Bajo ella, empolvado por fina sal de natrón, se veía un rostro redondo de ojos verdosos, con un hoyuelo en el mentón y una nariz respingona y rematada por un bulbo carnoso surcado de venillas. Durante unos segundos, César casi esperó que aquella cabeza abriera la boca y empezara a hablar. Después, apretando los dientes, dijo. Apartad eso de mi vista. Potino movió la barbilla a los lados en el típico gesto de «ya lo decía yo». Teodoto, que mientras agarraba los cabellos de Pompeyo había puesto un gesto más propio de matarife que de maestro de retórica, volvió a guardar la cabeza en la caja y, con expresión desolada, dijo. «¿Qué ocurre, César? ¿Es que no te agrada y complace nuestro presente?» «No». La ira con que restalló su voz lo sorprendió a él mismo, y sobresaltó a los demás. Cuchicheando en tono temeroso, Teodoto dijo que se llevarán la caja. Pero cuando el criado se disponía a salir de la sala, César ordenó. «¡Alto! No, no te la lleves. ¿Quién sabe a qué nueva indignidad sois capaces de someterlo?». El sirviente dio media vuelta y se acercó a César. Este le hizo una seña a Menéstor, que se adelantó y cogió la urna con mucho cuidado, como si temiera que fuese a romperse entre sus dedos. «Llévatela, por favor, y no la pierdas de vista hasta que pueda rendirle los honores apropiados», le dijo César en latín, en tono más conmovido de lo que él mismo esperaba. Después se volvió hacia Potino y Teodoto. «¿Qué habéis hecho con el cuerpo?» «César, por favor», dijo Teodoto, haciendo un gesto apaciguador con las manos. «Pensábamos que esto te complacería. Era tu enemigo. Maldito griego maestro de charlatanerías, Pompeyo era mi adversario en la guerra, pero fue mi amigo y estuvo casado con mi hija». Estalló César. Empezaba a notar una presión en la cabeza que conocía bien. Cuando perdía el control, las venas de las sienes se linchaban y adquirían una extraña forma de escalera. Teodoto no lo hizo con mala intención, noble César, intervino Potino. Cuando Pompeyo nos envió un mensaje pidiendo hospitalidad en Pelusio y debatimos qué hacer, él argumentó que podía ser un gran peligro para la nación, y con su hábil retórica convenció al rey. «¿Cómo?» exclamó Teodoto. «¿Estás diciendo que fui yo el único que sugirió eliminar a Pompeyo? ¿Acaso Aquilas y tú sostuvisteis lo contrario? ¿Niegas que fuiste tú quien dijo? ¿Los muertos no muerden? ¿Por qué te sentías muy satisfecho de tu ingenio en ese momento? ¡Basta!» exclamó César. «¿Os he preguntado dónde está el cuerpo? No. No lo sabemos», respondió Teodoto. «Sólo le dijimos a Septimio que le cortara la cabeza para que te sirviera como prueba de su muerte». Las últimas palabras casi no se oyeron, porque el maestro de retórica fue perdiendo la confianza en su propia frase y su voz se debilitó mientras la pronunciaba. Potino, que pese a no poseer testículos parecía tener mucha más presencia de ánimo», dijo. «Lamentamos si el procedimiento te ha parecido inconveniente, César. Pero tendrás que reconocer que te hemos solucionado un problema. Vuestra guerra civil ha terminado. Eso es lo que tú te crees. Durante dos meses he recorrido miles de kilómetros sin darme descanso ni otorgárselo a mis hombres para encontrar a Pompeyo. Pero no para asesinarlo como a un criminal de baja estofa, que es lo que habéis hecho vosotros. Yo quería ofrecerle mi perdón y mi amistad. Le iba a proponer unos términos tan generosos que no habría podido rechazarlos. Entonces sí que se habría terminado la guerra civil. Pero ahora, asesinándolo, lo habéis convertido en un símbolo. Aún tendré que luchar años contra sus hijos y el resto de sus partidarios hasta que la república conozca la paz. «César», dijo Potino, «estás seguro de que Pompeyo habría». Silencio. «Si oigo salir una sola palabra más de las mismas bocas que le aconsejaron al rey esta infamia, no respondo de lo que puedo hacer. Fuera de aquí. Pero, César, este es nuestro palacio», empezó Teodoto. «No puedes». Potino, que veía el peligro mejor que el rector, lo agarró de un pliegue del manto y tiró de él. Los dos consejeros y su séquito se apresuraron a abandonar la estancia. «César», dijo Claudio Nerón. «Déjalo. Ahora no quiero hablar». Sin volverse a mirar a sus compañeros, César salió a la terraza que se asomaba al mar y apoyó las manos en la balaustrada de bronce. En el puerto, los barcos seguían entrando y saliendo a decenas, escoltados por cortejos de ruidosas gaviotas. El mundo proseguía con su ritmo habitual para todos. Salvo para Pompeyo. ¿Eso era todo? En eso quedaba la gloria de un hombre. El conquistador de Oriente, Pompeyo el Grande, al final había sido lo bastante pequeño como para caber en una caja de dos palmos. César miró al faro. La muerte de Pompeyo, la altura de aquel desmesurado edificio y la magnitud de aquella inabarcable ciudad le hicieron sentir pequeño. Tan pequeño y desválido como cuando su padre lo llevó a hombros por la vía sacra para ver el triunfo de Lucio Cornelio Dolabela, el primer recuerdo de su vida. Y, al mismo tiempo, tan viejo y cansado como aquel extraño país de Egipto en que los ríos corrían de norte a sur y crecían en verano y se secaban en invierno. César lloró. 62. Por la noche, después de que Teodoto le ofreciera a César la cabeza de Pompeyo, Salvio, el jefe de los lectores, llamó a su puerta y le dijo que alguien quería verlo. 62. Es un griego, explicó Salvio, un fornido romano de pura cepa. ¿Un griego? ¿Aquí en Alejandría? ¿Qué extraño, verdad? 63. Lo siento, César, respondió Salvio, captando el sarcasmo. Solo me ha dicho que se llama Filipo, y que quiere rogarte un favor en nombre de una vieja amistad. Le hemos registrado y no lleva armas. Que pase. Cuando César vio al tal Filipo lo reconoció, aunque el hombre había perdido al menos 10 kilos desde la última vez que lo viera y parecía haber ganado otros tantos años. Era un liberto de Pompeyo, su criado de confianza tal como lo era Menéstor para César. Traía en las manos un ánzora descascarillada. ¿De qué clase de regalo se trataba? No. No podía ser un regalo. Antes de que Filipo se lo dijera, César lo intuyó. Ahí dentro reposaban las cenizas del cuerpo de Pompeyo. César dejó que Filipo se sentara. Mientras Menéstor le servía vino mezclado con agua, el liberto de Pompeyo relató cómo había muerto su señor, atrapado en una trampa tendida por el general Aquilas y uno de sus antiguos centuriones. ¿Podrían traicionar así a César hombres como Esteba, el difunto Crastino, Boreno o Pulón? Él quiso pensar que no. A los soldados que nos escoltaban los tiraron al agua, y se hundieron con sus armaduras, explicó Filipo. La debilidad y el miedo y el dolor evocados por el recuerdo hacían que su voz temblara tanto como las manos con que sujetaba la copa. A mí no me hicieron nada. Sólo se rieron de mí. ¿Qué hicieron con Pompeyo? Le cortaron la cabeza a mí mismo, señor, en el bote. Fue ese traidor, Lucio Septimio, que las furias lo maldigan. Después arrojaron su cuerpo al mar, y a mí me dijeron que, si quería vivir, volviera nadando hasta mi barco. Y no lo hiciste. A bordo de la Seleucía habían visto lo ocurrido y estaban virando para huir. No creo que hubiese llegado. Además, el cuerpo de mi señor se encontraba allí, flotando a mi lado. No podía dejar que se pudriese en el agua, así que tiré de él como pude hasta que hice pie. Allí hay muy poca profundidad. De modo que lo llevaste hasta la orilla. Sí, señor. Había por allí cerca unos pescadores, y les pedí un cuchillo para cortar ramas y fuego para encender una pira. Ellos me ayudaron y me dieron esta vasija vieja. Aquí están las cenizas de mi señor. Te las traigo porque sé que tú fuiste su amigo. Ah, qué desgracia fue que los dioses se llevarán a tu amada hija Julia, señor. Conmovido por la fidelidad de aquel hombre y por el recuerdo de Julia, César apartó la mirada para que ni él ni menestor viesen las lágrimas que bailaban en sus ojos. Ya había llorado demasiado ese día. ¿Qué demonios le pasaba? César no podía llorar. Aquella noche, Filipo se alojó en el mismo aposento que Menestor. Al día siguiente, César hizo que le compraran pasaje en una nave que partía esa misma tarde a Roma. Le dio a Filipo quinientos estercios como viático, el anillo de su señor y una urna de oro donde guardaron las cenizas del cuerpo y la cabeza de Pompeyo, de nuevo reunidos aunque fuera de aquella extraña forma. También le entregó una carta para Cornelia, su esposa, en la que le ofrecía sus condolencias, le explicaba que él jamás habría querido que las cosas acabaran así y terminaba diciéndole que acudiera a su casa en Roma para pedir a su esposa Calpurnia todo lo que pudiera necesitar. Esa misma tarde, al tiempo que zarpaba la nave donde viajaban los restos de Pompeyo, César recibió otra visita. Era Dioscórides, que esta vez acudía sin su inseparable serapión. A cambio lo acompañaba un hombre delgado, de rasgos afilados y ojos verdes como los de un gato. Aunque llevaba el rostro recién afeitado y olía a baño y aceites aromáticos, por la torpeza con la que andaba, impropia de su edad, no podía tener más de 35 años, y por lo macilento de su rostro, César pensó que debía de haber padecido penalidades muy recientes. Sin embargo, aquellas penalidades no tenían que ver con la vida militar. César sabía distinguir a un soldado a primera vista, y aquel hombre no lo era. César, me congratula traerte una buena noticia, dijo Dioscórides. Este es Osígenes, el astrónomo por el que me preguntaste. ¿No estaba muerto? Preguntó César, enarcando una ceja. El llamado Osígenes sonrió. Pese a lo que hubiese podido sufrir, sus ojos chispearon divertidos. Se ve que los rumores sobre mi muerte fueron algo exagerados, dijo. Ha sido el visir potino quien ha subsanado el error, explicó Dioscórides. En realidad, este hombre no ha sido ejecutado. Tan solo lo habían encarcelado temporalmente por un malentendido. Mala conciencia, dijo César. Perdón, César. No te entiendo, dijo Dioscórides. Es fácil de entender, intervino Osígenes, hablando a toda velocidad. Si el noble César se interesó por mí y le dijiste que yo estaba muerto, eso lo contrario. ¿En qué medida, lo ignoro? Pero lo contrario. Potino y Teódoto intentaron ayer congraciarse con César ofreciéndole la cabeza de su enemigo Pompeyo. Una estupidez, porque a los cazadores natos no les gusta que nadie cace la presa por ellos. Cuando se dieron cuenta de que habían ofendido a César en lugar de halagarlo, para salvar su mala conciencia decidieron contentarlo de alguna forma, por pequeña que fuese. Al saber que César preguntó por mí, han decidido sacarme de esa lobrega cisterna donde me habían encerrado a modo de mazmorra. César escuchó fascinado el torrente verbal de aquel hombre, que apenas parpadeaba mientras hablaba. Hacía mucho tiempo que nadie que no fuese al menos de sangre real se permitía hablar delante de él con tanta libertad. Es muy brillante, aunque su carácter resulte insoportable a veces, había dicho de él Posidonio. Tal vez pudiera ser insoportable. Pero a César le cayó bien desde el primer momento, y supo que en él acababa de encontrar un amigo. Algo que, en un nido de arañas como Alejandría, le hacía mucha falta. Sexto. Sesenta y tres. Al anochecer, Potino, que no había vuelto a asomar por aquella ala del palacio desde el fiasco de su supuesto regalo, mandó un heraldo a César para comunicarle que al día siguiente, a la hora cuarta, el rey Ptolomeo lo recibiría en audiencia. Un poco más tarde, tres barcos atracaron en el muelle real. Dos de ellos sólo traían encendidos fanales a proa y popa, como era habitual al navegar de noche. Pero al tercero lo alumbraban tantas luces que parecía la procesión de antorchas que los atenienses celebraban en honor de su patrona Atenea, y brillaba como si estuviese construido en oro macizo. Cuando amarró, lo único que pudo verle César fue la popa, ya que su ventana no ofrecía un buen ángulo. Por eso no pudo saber quién bajaba por la pasarela, aunque imaginó que se trataba del mismo Ptolomeo. Después de eso estuvo anotando órdenes para el día siguiente y escribiendo cartas para Marco Antonio, su esposa Calpurnia y algunos senadores. Menesto roncaba al otro lado de la puerta del aposento contiguo y él ya se estaba adormilando cuando llamaron a la puerta. Consultó la clepsidra y comprobó que la aguja marcaba el cuatro. Una hora algo intempestiva para recibir visitas. Adelante. Dijo. Esa noche salvió descansaba. Uno de los lectores que montaban guardia, siempre había al menos cuatro delante de su puerta, amén de un par de germanos, entró, plantó las fases en el suelo de Onice y se cuadró ante César. Era el más veterano de todos, un cincuentón llamado Caucilio. César, ahí fuera hay un hombre que dice traerte un regalo. ¿Un regalo? ¿De quién? Según él, de la diosa Isis. ¿De una diosa nada menos? Vivimos en una ciudad de milagros, sin duda. A lo mejor se refiere a los sacerdotes de Isis. Caucilio resultaba tan inmune a la ironía como Mitridates a los venenos. En cualquier caso, no se le había contratado como lector por sus luces. Es muy posible, Caucilio. ¿Lleva armas encima? Las llevaba. Le hemos confiscado dos puñales y una espada. Trae una gran bolsa de cuero de las que se usan para llevar la ropa de cama a la lavandería. Cuando hemos querido abrirla, se ha negado diciendo que dentro estaba tu regalo. Nos ha pedido que te dijéramos que es Apolodoro, de Capua. Apolodoro, y con un regalo. Eso sí que ha despertado mi curiosidad. Dile que entre. No sabemos qué puede haber en la bolsa. Además, ese tipo tiene aspecto de ser peligroso. Oh, y lo es. El hombre más peligroso que puedas conocer en tu vida, mi buen Caucilio. Haz que pase y cierra la puerta. Pero César, nuestro deber. César le puso las manos sobre los hombros y con gentil firmeza le hizo dar la vuelta y lo empujó hacia el vestíbulo. Haz lo que te digo. Por fin, Apolodoro entró. La puerta se cerró detrás de él. ¿Cuánto hacía que César no lo veía, ocho o nueve años? Había engordado unos kilos, como suele ocurrir con los eunucos. Eso escondía todavía más su cuello de por sí corto, de tal modo que la cabeza parecía brotar directamente de aquellos hombros anchos y macizos. Tenía más canas y más entradas en el pelo. En el rostro no se advertían cicatrices nuevas. Bajo el sallo negro, conociendo su forma de pelear, tal vez escondiera alguna más. Apolodoro era aquel luchador invencible que César mantuvo durante unos años en su escuela de gladiadores de Capua. Se lo había comprado a Pompeyo, que lo apresó durante su campaña contra los piratas. Capturarlo no resultó fácil, pues Apolodoro se las arregló para matar a cinco hombres él solo. No pudieron derribarlo hasta que se quedó sin espada cuando, al atravesar el cuerpo de un soldado con ella, la clavó en el mástil con tal fuerza que ni él mismo fue capaz de arrancarla. La idea de Pompeyo era exhibirlo en su desfile triunfal y después ejecutarlo. Pero cuando César se enteró de las cualidades de aquella bestia, hombre no parecía la palabra más adecuada para definirlo, le pagó a Pompeyo un buen dinero por él y lo ingresó en el ludus gladiatorius que poseía en Capua. Apolodoro no decepcionó a su nuevo amo, pues jamás perdió un combate. Pero no resultaba popular entre el público. No tenía el aspecto musculoso y definido de otros gladiadores, no exhibía el gracioso juego de piernas que tanto gustaba a los espectadores ni adornaba su esgrima con florituras. Lo suyo consistía en matar, simplemente matar. Si le plantaban un rival delante, el siciliano caminaba recto hacia él dispuesto a atravesarlo con su espada o con cualquier otra arma que le pusieran en las manos. A veces algunos de sus adversarios sobrevivían, aunque malheridos. Cuando César preguntó a uno de ellos qué había sentido cuando Apolodoro avanzaba hacia él, el hombre le respondió. Fue como si las negras alas de las Keres aletearan sobre mi cabeza. A cambio, Apolodoro también recibía bastantes heridas y los enfermeros del ludus tenían que remendarlo a menudo. La más grave le costó convertirse en eunuco. El tridente de un reciario se le clavó en la entrepierna y le causó tal estropicio que al cirujano no le quedó más remedio que extirparle la impedimenta completa, pene y testículos. Cuando eso ocurrió, César pensó que Apolodoro se había acabado como gladiador. Era un hecho demostrado que muchos hombres escapados, igual que los animales, perdían buena parte de su acometividad. Pero con Apolodoro no ocurrió eso, tal vez porque no se trataba de una persona realmente agresiva. César tenía comprobado que muchos agresivos lo eran como respuesta a su propio miedo y que sus actos violentos constituían una especie de huida adelante. Apolodoro no parecía conocer el temor, ni por tanto el odio. Simplemente se le daba bien matar, y lo hacía con la fría eficiencia con que un buen albañil coloca hiladas de ladrillos en una pared. Dentro de los asesinos, ocupaba un puesto diferente y paralelo al de Casio Esteba. Puesto que el público lo odiaba, los ediles y empresarios se negaban a contratarlo y a los demás gladiadores les temblaban las piernas de pensar en enfrentarse con él, César decidió que era mejor desprenderse de Apolodoro. En aquella época, Auletes había venido a Ravenna a visitarlo para convencerlo de que influyera a su favor ante el Senado. Como el rey de Egipto le hizo valiosos obsequios, César pensó en corresponderle regalándole el mejor guardaespaldas posible. De paso protegía su inversión, ya que Auletes se había comprometido a pagarle 3.000 talentos por sus gestiones. De modo que César ordenó que trajeran de Capua a Apolodoro, firmó su acta de manumisión y, antes de presentárselo a Auletes, le dijo que sirviera fielmente a su nuevo jefe y cumpliera sus mandatos. Pero cuando llegue el momento no olvides quién evitó que te estrangularan en el turiano, añadió, pues siempre procuraba tener en puestos clave personas que le debieran favores. Después de aquello, las campañas galas y su rivalidad creciente con Pompeyo habían hecho que se desentendiera de los asuntos de Egipto. Aún así, a veces se preguntaba qué habría sido de Apolodoro, si habría muerto, como parecía lógico dada su forma de vida, escapado o cambiado de señor. Ahora tenía ante sí la respuesta. El siciliano avanzó hasta el centro de la estancia. Llevaba un gran saco de piel, tal como había explicado Caucilio, abrazado por delante del cuerpo como si contuviera algo rígido. ¿Una estatua? Conociendo la fuerza de aquel hombre, era capaz de cargar él sólo con una escultura de bronce o de mármol. Apolodoro, qué inesperado. César iba a añadir, placer, pero no parecía la palabra más adecuada. El siciliano se dirigió a César como si lo acabara de ver la víspera. Te traigo un regalo. Es de la diosa Isis. ¿De la diosa en persona? Así se me ha dicho que te diga. Era una imprudencia quedarse a solas en la estancia con aquella máquina de matar, máxime sin saber que contenía la bolsa. Pero César sabía por experiencia que todos los humanos, incluso los más desalmados, tienen al menos una persona a la que respetan, una especie de referencia como las constelaciones para los marinos. A él mismo le había ocurrido con Craso, aunque el tiempo le había acabado demostrando que no era un modelo digno de sus ambiciones. Apolodoro, por la razón que fuese, respetaba a César. Si su corazón albergaba la capacidad de experimentar algo parecido al aprecio, ese sentimiento lo reservaba para él. Además, César no dejaba de ser un general. El general. Le complacía el desafío de sujetar con su diestra las riendas de un carro tirado por espanto y terror, los hijos de Marte, y ser capaz de domeñar a criaturas tan violentas. Está bien. Veamos ese regalo. Apolodoro flexionó un poco las piernas y apoyó el saco en el suelo. Luego lo soltó para desatar las correas que lo cerraban. César observó que se sostenía por sí solo, lo que pareció confirmar su hipótesis de la escultura. Apolodoro tiró con las manos para abrir bien la boca de la bolsa y se apartó. El saco de cuero resbaló y cayó al suelo, a los pies del regalo. Que no era una estatua, sino una mujer. De carne y hueso, y viva. César se quedó unos segundos sin saber qué decir ni qué hacer. Después, con las manos entrelazadas a la espalda, se acercó con paso elástico a la desconocida. Era morena, con el pelo recogido en una coleta. Joven, pero no adolescente. Debía de medir algo menos de 1,60 y era esbelta, casi atlética sin llegar a mostrar formas masculinas. Vestía una sencilla túnica parda ceñida con un cíngulo rojo y sandalias de cuero. César se aproximó más y caminó alrededor de ella. Venteó discretamente. Si llevaba algún perfume, no había forma de distinguirlo, pues despedía un fuerte olor a pescado que no resultaba nada agradable. Esto debe esconder una historia interesante, intuyó. Al pasar otra vez por delante de ella se fijó en su rostro. Tenía los ojos almendrados, muy grandes y vivos, de un color que a la luz de las velas parecía entre ámbar y bronce. Su nariz afilada revelaba una personalidad decidida e incluso autoritaria, mientras que sus labios canosos insinuaban sensualidad. De modo que Isis me envía como regalo a una prostituta, comentó César. Ella mantuvo la mirada clavada en la pared del fondo, pero las aletas de la nariz se le dilataron. No es una prostituta, dijo Apolodoro. No, cierto. Una prostituta no. César se inclinó un poco para examinar su pelo, cuidando de no respirar para evitar el olor a pescado. Sus cabellos eran negros, pero escondían reflejos de cobre que destellaban según la luz que recibieran. Aunque la ropa es humilde, un cabello tan lustroso y un cutis tan fino solo pueden pertenecer a una cortesana de la más alta categoría, como la legendaria Tais a la que amó Ptolomeo y por la que Alejandro quemó Persépolis. Teish, César. Bene estis quisego sim. Al oírla hablar en latín, César se apartó un poco, sorprendido. Ella giró la cabeza hacia él y lo miró por primera vez a los ojos. Así que esa era Cleopatra. Reina de Alejandría y Faraón del Alto y del Bajo Egipto, tal como le había explicado Sosígenes esa misma tarde. Rey y Faraón no es lo mismo, César. Ella es la primera de su dinastía que habla el idioma del país, y la primera que ha sido investida por el pueblo y los sacerdotes nativos con el título de Faraón. Desde luego, aquella mujer no tenía nada que ver con la idea que César se había hecho de ella. Ni estaba gorda ni su nariz era ganchuda, tan solo algo aguileña. De todos modos, ya había empezado a corregir esa imagen merced a su conversación con Sosígenes. Aunque parecía un hombre que controlaba mucho sus emociones, a César le dio la impresión de que el astrónomo estaba enamorado de su soberana y discípula, y también de que a ese amor lo recubría una pátina de melancolía. Lógico. Él no era más que un profesor a sueldo y ella una reina. César podía entender a Sosígenes. Había visto y también poseído a muchas mujeres dotadas de la clase de belleza deslumbrante que corta el aliento. Cleopatra no arrebataba de esa manera. Pero cuanto más la miraban más adivinaban cantos ocultos en ella, secretos insinuados como los que debían de contar los relieves y jeroglíficos que recubrían las paredes de su estancia y que él apenas alcanzaba a intuir. «Te saludo, Cleopatra. Perdona mi pequeña broma. Ha sido de mal gusto. Yo te pido disculpas a ti», respondió ella. «Esta no es forma de presentarse para una reina». La mirada de César recorrió la estancia, buscando asientos. Estaban su silla curul, varios sillones con respaldo y un par de tripliños. Decidió que lo más correcto dadas las circunstancias eran los sillones y le señaló uno a Cleopatra. «¿Quieres sentarte, por favor? ¿Me ofreces hospitalidad en mi propio palacio? Supongo que es parte de la broma. Y de lo extraño de esta situación». César se volvió hacia Apolodoro. «Creo que puedes dejarnos solos. Y además ahora despides a mi personal». Resultaba difícil saber si la indignación de los ojos de Cleopatra era contenida o fingida. «Has de saber que no tengo costumbre de quedarme a solas con un hombre en una habitación si no se halla presente mi eunuco. Estará cerca, reina Cleopatra, por si quieres avisarle». Apolodoro, como te decía. El siciliano se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. «Apolodoro. Te recuerdo que estás a mi servicio», dijo Cleopatra. Apolodoro se detuvo un momento y se giró de nuevo. «Señora, hace tiempo te dije. Un hombre me liberó y me dijo que sirviera a tu padre. ¿Ese hombre era César?» Apolodoro asintió sin mirarla a la cara, se volvió por última vez y salió de la estancia. César disfrutó un placer un tanto por él por su pequeña victoria sobre la reina, y también por el gesto que traicionó su asombro. Pero fue un instante nada más. Cleopatra recompuso enseguida su expresión y se sentó en un sillón, con las piernas juntas y las manos apoyadas en el respaldo. Después adoptó una inmovilidad tan completa como sólo pueden hacerlo los reyes. O los cónsules. César ocupó su silla curul frente a ella, adelantó el pie derecho y puso el izquierdo detrás y en línea recta. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada. 64. De modo que aquel era el hombre más poderoso del mundo. A Cleopatra no la impresionaba demasiado. En parte porque tal como lo definió su abuela, un dios entre los hombres, la joven había llegado a imaginarse a una especie de Zeus con rayos luminosos que brotaban de su cabeza y un manto dorado que dejaba al descubierto sus poderosos pectorales. Alto sí era. Prácticamente le sacaba la cabeza a Cleopatra. Tenía las piernas largas y delgadas en proporción con el cuerpo. El torso era de hombros anchos y rectos, y la túnica le colgaba del pecho al cinturón sin tropezar con la barriga, algo poco frecuente en un hombre de su era. Cleopatra calculó que frisaría los 60. ¿O no eran tantos? Cuando César se acercó a mirarla, le pareció que tenía muchas arrugas. Pero luego se dio cuenta de que no eran tantas, salvo alrededor de los ojos. Seguramente se debían a que pasaba mucho tiempo al aire libre y entornaba con frecuencia los párpados por culpa del sol. La barbilla se conservaba firme, bien separada del cuello. Incluso a los hombres delgados se les acababa descolgando, pero a César no, aunque la piel alrededor de la nuez estaba curtida como cuero viejo. Los rasgos eran finos, con una nariz aguileña que en cierto modo le recordaba a la suya y unos pómulos altos, resaltados por las dos arrugas rectas que se proyectaban desde su base hasta la mandíbula. Tuvo que haber sido un hombre guapo cuando era joven y le quedaba más pelo. ¿Por qué lo estudias con tanta atención? Se preguntó. Solo se trataba de un bárbaro romano. Porque ese romano, se contestó a sí misma, había conseguido derrotar al legendario conquistador de tantos reinos de Oriente. Y porque ese romano tenía un ejército en Alejandría y en él residía la única oportunidad de Cleopatra de recuperar su trono. Volvió a examinar el rostro de César. Los ojos. ¿Qué les pasaba a sus ojos? Eran vivaces y sonreían a ratos incluso cuando los labios se quedaban apretados, como si les hiciera gracia alguna broma privada. Pero por debajo dejaban traslucir una tristeza indefinible, remota como la que podría sentir no Zeus, sino el viejo Cronos que gobernó el mundo en una era ya olvidada. Me han dicho que tu conversación es apasionante, dijo César por fin, derrotado en aquella especie de guerra de nervios. Y ya compruebo que es cierto. ¿Quién te lo ha dicho? Sin duda, ni Potino ni Teodoto habrán vertido miel sobre mí en tus oídos. No. Ha sido Sosígenes. Sosígenes. A Cleopatra se le escapó un suspiro de alivio. Le había mandado dos cartas desde Ascalón a la biblioteca, pero una Sandro se las devolvió las dos juntas sin abrir, añadiendo una nota en la que la informaba de que Sosígenes había desaparecido y nadie conocía su paradero. De paso, le solicitaba permiso para entrar en su estudio y repartir, vender o quemar sus cosas. A Cleopatra la consoló descubrir que el director de la biblioteca pedía su autorización y no la de Ptolomeo. Eso significaba que al menos conservaba algún partidario en Alejandría. Pero se había apresurado a contestar a Omasandro para ordenarle que mantuviera el estudio cerrado e intacto. Se dio cuenta de que César estaba escrutando su rostro y de que podía malinterpretar su alivio, de modo que volvió a adoptar la pose de esfinge. Al parecer, prosiguió César, tu hermano hizo que encarcelaran a Sosígenes durante tu ausencia. Espero que esté bien, dijo Cleopatra en tono neutral. He visto a hombres en peores condiciones. Con unos cuantos días de buena comida se recuperará. César se adelantó un poco en el asiento y apoyó los codos en los muslos. Dime, reina Cleopatra. ¿Hay algún motivo particular que explique una aparición tan... teatral? Era la única manera de entrar en Alejandría burlando la vigilancia de mi hermano. He venido hasta aquí en un barco de pesca, escondida en la bodega. Jum. ¿Qué significa ese, Jum, Cónsula? Prefiero que me llames César. En cuanto a mí, Jum, significaba lo que suelen significar todos los, Jum. Nada en particular. Los dedos de Cleopatra tabalearon sobre los reposabrazos de Cedro. Yo diría que significa que te acabas de dar cuenta de por qué apesto a pescado. Pero has disimulado bien el desagrado que te produce. A mí misma me resulta repugnante este olor, te lo aseguro. El pescado siempre me ha parecido un manjar exquisito. Y a mí. Hasta ahora. Después de día y medio rodeada de peces muertos, mi concepto sobre él tardará en volver a ser el mismo. César soltó una breve carcajada y se retrepó en el asiento. ¿Ocurre algo, César? Nada. Simplemente que Sosígenes tiene razón. Resulta agradable conversar contigo. Y en un lugar como este, y perdona la crítica a tu palacio, es difícil encontrar a alguien con quien charlar sin tener la impresión de que te va a apuñalar en cuanto te des la vuelta o incluso antes. Conozco esa sensación, César. Pero Sosígenes también te habrá dicho que me gusta ir al grano. Estoy deseando que me bañen y restrieguen durante dos horas hasta que se me vaya este olor insoportable. Sin embargo, antes necesitaba hablar contigo. ¿Por qué tanta premura? Porque ni siquiera me encuentro a salvo en mi propia morada. No puedo entrar en mis aposentos, ya que no confío en los guardias, ni tampoco en las criadas de palacio. Las únicas sirvientas de las que me fío se han quedado en el monte Casio, pues me parecía inútil que arriesgaran su vida conmigo. Entiendo. Desde este momento, tu seguridad está garantizada. Yo respondo de ella. César se levantó, cogió una campanilla de plata y la sacudió. Segundos después la puerta se abrió y entró uno de aquellos guardias tan peculiares armado con un hacha rodeada de ramas pintadas de rojo. Señor. César se levantó y dijo. Haz que venga el oficial que esté de guardia en la puerta exterior. El hombre asintió con la cabeza y salió. César volvió a sentarse con la mano en la barbilla, pensativo. Es curioso, dijo Cleopatra. ¿El qué? ¿Te has levantado para dirigirte a tu hombre y luego te has vuelto a sentar? ¿Ah, sí? Casi no me he dado cuenta. Llevo demasiado tiempo de guerra en guerra. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Era evidente que César poseía ascendiente entre los suyos. Cleopatra quería saber por qué, conocer sus secretos. Como cónsul suelo juzgar y presidir sentado. Como general sigo una norma que le escuché a mi tío Mario. Por aquella época se había vuelto medio loco y cometía todo tipo de atrocidades, pero cuando hablaba del ejército yo procuraba abrir bien los oídos. Nunca les una orden estando sentado a no ser que sea encima de un caballo, me dijo. ¿Por qué? No me lo explicó, pero luego comprobé que funcionaba. Es una cuestión de posición, energía y altura. Los ojos de César la midieron de arriba abajo en una fracción de segundo, y se apresuró a añadir. Pero lo que se aplica a un general no tiene por qué servir para una reina. ¿Te dio algún otro consejo interesante tu tío Mario? Docenas. No te quiero aburrir con ellos. ¿Por qué mi linda cabecita no debería preocuparse con los asuntos de la guerra? ¿Es eso lo que te decían tus consejeros? Sí. ¿Cómo lo has adivinado? César sonrió. Cleopatra se dio cuenta de que le insinuaban dos hoyuelos en las mejillas que lo hacían parecer un chiquillo travieso. ¿Cómo había podido pensar que tenía sesenta años? Serían cincuenta como mucho, y por su aspecto daba la impresión de que todavía podría vivir tres o cuatro décadas más. Una intuición, supongo, respondió César. No, intuición no, pensó Cleopatra. Aquel hombre era muy perceptivo, como Sosígenes. La diferencia era que éste no habría resistido la tentación de demostrarlo explicándole. Por la rapidez con que has saltado y la forma en que has levantado tu regia nariz, es evidente que estás convencida de que los militares te desdeñan por ser mujer, y que eso te hiere. César, en cambio, se había callado. Buena intuición, dijo Cleopatra. ¿Y esos consejos de tu tío? Los estoy esperando. Otra cosa que me dijo de ti Sosígenes es que absorbes conocimientos como una esponja absorbe agua. Espero que el símil no te parezca poco apropiado para una reina. No lo encuentro particularmente ofensivo. Se oyeron pasos claveteados que se acercaban a la puerta. César se levantó de nuevo. Antes de que nos interrumpan, te regalaré dos máximas del gran Mario, y sin pedirte nada a cambio. Gracias, noble César. La primera. El comandante debe tener claro que su función y su razón de se desmandar. Eso es una tautología. Lo parece, pero dedica un poco de tiempo a pensar en ella. En ese momento volvieron a llamar a la puerta. Cuando César dijo, adelante, entró en la estancia un hombre armado que debía de ser el oficial de la guardia al que se refería. Era tan alto como su general y tenía los brazos muy largos y musculosos. Al entrar se quitó el yelmo, lo acomodó en la sangría del codo derecho y dio un taconazo que hizo tintinear los anillos de su cota de malla. Los dos soldados que venían tras él hicieron lo mismo. Uno de ellos llamó la atención de Cleopatra porque todo su equipo brillaba como si fuera de plata pulida. Se presenta el octiotito furio con los soldados Tiberio Rufino y Gallo Pulquerío. Descanso, furio. El oficial adoptó una postura más relajada. Cuando salgas, despierta al oficial de la tercera guardia para que te releve. Tú y tus hombres estáis desde ahora a disposición de la reina Cleopatra. Obedeced sus órdenes. Cleopatra observó con satisfacción el pequeño respingo que dieron los militares romanos al enterarse de que aquella joven vestida como una criada era una reina. También le agradó que César no precisara instrucciones como, escoltadla hasta sus habitaciones, o, montad guardia en su puerta, sino que lo dejara todo en manos de ella, respetando su autoridad. Sin esperar más, se levantó y se dispuso a salir de la sala, segura de que el oficial y sus soldados la seguirían. Cleopatra. Se dio la vuelta al oír la voz de César. El general dijo. Te debo una segunda máxima y es esta. En caso de duda, ataca. Gracias, César. Muy interesante. Ahora, como tu anfitriona, te deseo buenas noches. Cosa que te agradezco, respondió César con una sonrisa irónica. En caso de duda, ataca, recordó Cleopatra mientras recorría el pasillo. Y vaya que se iba a atacar. En cuanto pudiera, mandaría un mensaje para ordenar a su ejército que levantara el campamento y regresara a Ascalón. Si jugaba bien sus bazas, sospechaba que no lo iba a necesitar. Como mujer, sabía que había agradado a César, y también cómo podía mejorar aún más esa primera impresión. Sobre todo, conocía la impresión que recibiría César en cuanto conociera a su hermano Ptolomeo. Iba a ser definitiva y devastadora. 65. Tras varios días aguardando noticias de los herederos de Abletes, a César le sorprendió que en la misma noche lo hubieran citado para una audiencia con el varón y poco después hubiese conocido a la mujer. La audacia de Cleopatra lo había asombrado en extremo. Según los informadores de César, la reina había reclutado un ejército de entre 5 y 8 mil hombres. A cambio, su hermano tenía 20 mil, poseía recursos para movilizar muchos más y conservaba en su poder Pelusio, la plaza que otorgaba el acceso a Egipto. Era obvio que Cleopatra se hallaba en desventaja. Pero en una situación desesperada había sabido recurrir a dos elementos primordiales en el arte de la guerra, los predilectos de César. La anticipación y la sorpresa. Cuando la joven se marchó a retomar posesión de sus aposentos, César se acostó por fin. Sin embargo, sus ojos se negaban a cerrarse. Mientras la llama de la vela creaba escaramuzas de luces y sombras que se libraban entre los artesones del techo, su mente revivía una y otra vez las imágenes y las conversaciones de aquella noche. No le quedaba otro remedio que reconocerlo. Cleopatra le atraía. No podía ser más distinta de la imagen que se había forjado de ella como una hembra más de la escirpe corrupta de los Ptolomeos, caprichosa y cruel, de carnes abundantes y mórbidas y nariz de buitre. Condenada muchacha. Lo último que le hacía falta ahora a César era perder el tiempo en soñando unos ojos de mujer, por muy sugerentes que fuesen. Desde el inicio de la guerra civil César había mantenido relaciones sexuales de forma muy esporádica. Así debía ser. Aunque en el Olimpo Marte y Venus compartieran lecho engañando a Vulcano, abajo en la Tierra resultaban incompatibles. Durante sus dos breves estancias en Roma, César cumplió en sendas ocasiones su débito conyugal con Calpurnia, un placer un tanto insulso que le exigía pocas energías físicas y ningún recurso mental. Además de eso, en Lesbos se acostó con Andrónice, una bellísima cortesana cuyo nombre, Ventedora de Varones, se ajustaba a ella como un guante, ya que la mitad de los hombres ricos de la isla estaban locos por ella. El rato con Andrónice había sido agradable. Era divertida, ocurrente, hacía cosas en la cama que a la Sosa Calpurnia ni se le habrían pasado por la cabeza y, cuando consultaba la hora en la clepsidra que tenía sobre la mesilla, procuraba que fuese con sutil disimulo. No obstante, se percibía algo de falso y artificioso en ella que impidió a César entregarse del todo al placer. A decir verdad, eso siempre ocurría con las cortesanas. Los hombres que se encaprichaban de ellas, y no eran pocos. Pompeyo mismo mantuvo en su juventud un romance con la famosa Flora, aunque al final entró en razón y se le cedió a su amigo Geminio, acababan convertidos en juguetes de sus antojos y se dejaban a sí mismos en ridículo delante de sus amigos y de su familia. Según los ejemplos de la historia y del mito, incluso los hombres más poderosos acababan sucumbiendo a los encantos de alguna mujer. Aquiles se enamoró de Pentesilea en el mismo instante en que la mataba, Hércules se convirtió en esclavo de la antojadiza Onfale y Alejandro se encandiló por los ojos negros de Roxana. Pero César se sentía especial incluso en ese aspecto. Aunque se había acostado con más mujeres de las que podía recordar, jamás había permitido que la locura de Cupido tomase las riendas de sus actos. Las señales del enamoramiento, palpitaciones, langor, palidez, pérdida del apetito, tristeza y alegría extremas que se alternaban sin razón aparente, las conocía por poemas y canciones, no por propia experiencia. Quizá se debía a que las mujeres que le interesaban nunca llegaban a resistírsele el tiempo suficiente como para que se aprendara por ellas. «¡Qué estupidez, no me he enamorado de Cleopatra», se refutó a sí mismo. Pero sus pensamientos se empeñaban en contradecirlo y retornaban a ella una y otra vez. Al recapacitar sobre su breve entrevista, César no sabría asegurar si la habría podido describir como agradable o interesante. Para ser exactos, en ella habían intercambiado más silencios que palabras y más puyas que cumplidos. Sin embargo, se sentía impaciente por volver a ver a la joven. Eso era justamente lo que más le preocupaba, pues según los estudiosos de tales cuestiones la clave del amor estribaba en el anhelo de pasar más tiempo con una persona y en la nostalgia que su ausencia despertaba. Pero ¿cómo iba a sentirse nostálgico por alguien que acababa de conocer? «Simplemente me ha resultado interesante», alegó en aquel pleito interior. Llevaba demasiado tiempo viendo las mismas caras, escuchando idénticas expresiones cuartelarias de boca de los estebas, los saxnotos o los furios y soportando la chachara clasista y aburrida de los Claudios Nerones. De eso se trataba, concluyó triunfante. Necesitaba estímulos intelectuales. Por eso le atraía Cleopatra, pero no era la única persona a la que había conocido aquel día y deseaba volver a encontrarse. Le ocurría algo parecido con oxígenes. Ambos compartían ciertos rasgos. Eran inteligentes y mordaces, la presencia de César no les imponía temor y delante de él manifestaban abiertamente sus opiniones. Sumido o más bien perdido en el laberinto de sus propias elucubraciones, tardó tanto en dormirse que, al igual que le había ocurrido antes de la batalla de Farsalía, lo despertó la trompeta que tocaba Diana. Cuando se incorporó en la cama, Menéstor ya estaba abriendo las pesadas cortinas. «Buenos días, señor. Hace una mañana espléndida». Como siempre, pensó César incorporándose. En Alejandría las nupes eran tan escasas como el sol en Britania. Las ventanas de la alcoba tenían cristales emplomados, un lujo extendido desde Palestina que había llegado también a Roma. Incluso su esposa Calpurnia las había instalado en el tablinum para darle una sorpresa. Aquellas hojas transparentes permitían que pasar a la luz sin las molestias del frío en invierno, los mosquitos en verano o el ajetreo de la calle en cualquier estación. A pesar de todo, ahora César le pidió a Menéstor que las abriera para ventilar la alcoba, pues era la hora en que el aire se notaba más fresco. Tras visitar la letrina, que tenía asiento de mármol verde y un depósito que descargaba agua tirando de una anilla de bronce, César se sentó junto a la ventana para su afeitado matinal. Llevado por un impulso, le dijo a Menéstor. Córtame también el pelo. El liberto tomó entre los dedos unos cuantos cabellos de sus sienes y dijo con aire crítico. Sí, están un poco largos. Te recortaré por los lados. También por arriba. Se te va a ver la calva, señor. La calva ya se me ve hace tiempo. ¿Crees que no he oído todos los chistes? Alejandrinos, encerrada a vuestros maridos, que viene el conquistador cabeza de calabaza. Eso cuando no comparan directamente mi cabeza con el glande de Priapo. Si tú lo dices, señor. Yo lo digo. Déjame medio dedo de longitud como mucho. Cuando Menéstor terminó, le ofrecí un espejo para que se mirara. La verdad es que estoy más calvo de lo que creía, reconoció César, observando cómo su frente se confundía con su cráneo. Ya te lo dije, señor, dijo Menéstor, y añadió con cierta zumba. Podemos buscarte una peluca. Aquí las fabrican de todas las longitudes y colores. César se imaginó con un postizo al estilo del eunuco potino y reprimió un escalofrío. Ni hablar. Ayúdame a vestirme. Tengo que organizar muchas cosas antes de la audiencia con el rey. Apenas había salido al patio donde solía reunirse con sus mandos por las mañanas cuando llegó un criado con un mensaje. Se convocaba a César a una audiencia con el rey no a la hora cuarta, sino en ese mismo instante. Ese jovenzuelo ha hecho esto para pillarme por sorpresa, les dijo a sus legados. ¿Es lo que sueles hacer tú, no? Respondió Claudio Nerón. Adelantarte. ¿Qué es lo que sueles decir? Más vale llegar antes con la mitad de hombres que después con el doble, citó Fucío Caleno. César se quedó pensativo. Creo que esto no es cosa de Ptolomeo, sino de otra persona. Vamos, acompañadme a la sala de audiencias. 66. Cleopatra, la autora de aquella inesperada convocatoria, llevaba ya media hora en el salón del trono cuando apareció César. Hasta ese instante, la enorme estancia estaba casi vacía. Aparte de seis sirvientes fieles que Cleopatra había localizado y que ahora permanecían silenciosos tras las columnas doradas que rodeaban la nave central, únicamente la acompañaban Apolodoro, Furio y los ocho soldados asignados por César para su custodia. Con sus extrañas lanzas apoyadas en el suelo a ambos lados del estrado, montaban guardia, silenciosos e inmóviles. Gracias a las palabras y las sonrisas que Cleopatra repartía en las dosis justas y los momentos oportunos, aquellos hombres se hallaban ahora muy embebidos en su papel. Pero no olvidaba que eran soldados de César, no suyos. Se encontraba sola en su propio palacio, que se había convertido en tierra hostil, y debía obrar con sumo cuidado. César venía acompañado por unos 60 hombres entre oficiales, legionarios y germanos. Estos eran tan altos y pálidos como le había contado Boaz. 120 botas pisando a la vez con la desafiante contundencia romana producían un eco metálico que aturdía los tímpanos. Cleopatra ya había reparado en ese ruido cuando entró en la sala con su escolta. En aquel momento le había pedido a Furio que le enseñara una bota. Por debajo tenía tantos clavos, treinta como mínimo, que más que una suela parecía una puerta abollonada. «Os resbalaréis con eso», comentó Cleopatra. «En este suelo sí, majestad. Pero en el campo de batalla estos clavos se afianzan en el suelo y nos dan mucha más firmeza. El apuesto Furio contestaba a sus preguntas despacio, en un latín muy correcto y pronunciando con claridad la terminación de cada palabra. En cambio, cuando se dirigía a sus subordinados hablaba a toda velocidad y usaba el acusativo prácticamente para todo. Aún así, Cleopatra, que poseía un oído casi perfecto tanto para la música como para los idiomas, no tenía demasiados problemas para seguir sus conversaciones. Por supuesto, no se lo había dicho a Furio ni a sus soldados, y mientras charlaban en su jerga ella fingía la mirada ausente de quien no se entera de nada. Aunque su tío Oremotet hubiese intentado asesinarla, sus consejos conservaban la misma vigencia. La información que se recibe es más valiosa que la que se ofrece, y lo que se esconde más útil que lo que se muestra. Al llegar a unos cuatro metros del estrado, César se detuvo. Detrás de él lo hicieron sus hombres, y los lectores apoyaron las faces en el suelo. Dejar de oír esa reverberante marea metálica fue un gran alivio para los oídos de Cleopatra. «Caballeros, dijo César, os presento a Cleopatra Philopator, reina de Egipto». Tras las palabras del general, todos los presentes salvo él inclinaron la cabeza hasta tocarse la barbilla en el pecho durante un par de segundos. «Para ser romanos, no puedo quejarme», pensó Cleopatra, sin mover ni una ceja. A ratos le venía a la nariz un olor a pescado que, estaba segura, únicamente existía en su imaginación. Se había bañado y lavado el pelo a conciencia, y sabía que Apolodoro también se había restregado y embadurnado de aceite aromático, porque ella misma le pasó revista antes de salir de sus aposentos. Por lo demás, era consciente de que ofrecía un aspecto demasiado sencillo para una reina de Egipto. Vestía una túnica doble de lino blanco y sobre ella un manto, azul como la diadema que ceñía sus cabellos. Las únicas piezas de pedrería que llevaba encima eran sus seis anillos y el de su abuela, de los que nunca se separaba. De las demás joyas que poseía, unas se habían quedado en Ascalón y otras, las que dejó en Alejandría cuando huyó del país, habían desaparecido. César, por su parte, parecía incluso más alto hoy con sus botas militares, la coraza plateada y esa capa roja que se movía tras él aleteando como una presencia propia. Por muy imponente que parezca, la iniciativa es mía ahora, pensó. Se la había arrebatado a César al presentarse de improviso en el Salón del Trono y convocarlo horas antes de la audiencia con Ptolomeo. Pero si esperaba que César se quedara desconcertado, no tardó en desengañarse. «Caucilio, mi silla curul», dijo él. Uno de sus lectores llevaba bajo el brazo un objeto de bronce que parecía bastante pesado. Obedeciendo la orden de su cónsul, el hombre se acercó al estrado, saludó a Cleopatra con una reverencia y después, sin pedir permiso, subió los cuatro peldaños de basalto y abrió aquel objeto, revelando que eran las patas plegables de una silla. Un segundo Lictor se aproximó para colocar sobre las dos patas abiertas en forma de X una sencilla tabla de madera sin cojín. Después ambos bajaron andando hacia atrás para no dar la espalda a Cleopatra, lo que hizo que uno de ellos diera un traspié si estuviera a punto de propinarse una costalada. A continuación, fue César quien se plantó arriba en dos ágiles zancadas y se acomodó en la silla, apenas metro y medio de Cleopatra. «¿Qué se supone que estás haciendo?» Cuchicheó ella sin apenas torcer el cuello. «Yo diría que me he sentado», contestó César. «No puedes hacer eso en presencia de la reina». Para horror de Cleopatra, a la que le habían salido los dientes asistiendo a audiencias en aquella sala, César, sin apenas levantar el trasero, agarró ambos brazos de la silla y la arrastró para acercarse más. Las patas de bronce arrancaron un estridente chirrido de la gran losa de piedra. «No puedo presentarme delante de ti como un simple peticionario», dijo César en griego. «Soy un cónsul de Roma. Pero no un rey. Los cónsules somos los herederos de nuestros antiguos reyes. Por eso llevamos doce dictores, mandamos al ejército en la guerra y tomamos los auspicios en nombre de la ciudad. ¿Qué es eso de tomarlos?» Cleopatra se dio cuenta de que César la estaba llevando a su terreno y se interrumpió. «Por Perséfone, me da igual. No puedes sentarte aquí arriba a mi lado». Él parecía estar pasándoselo en grande para irritación de Cleopatra, que veía cómo había contrarrestado su táctica. «Tenemos que estar a la misma altura», dijo César. «De pie o sentados, como tú prefieras. Pero un cónsul de Roma jamás puede dar la impresión de que se encuentra por debajo de nadie, por muy rey que sea. ¿Quiénes os habéis creído que sois los romanos?» César giró la silla en ángulo recto, de modo que quedó sentado en perpendicular a Cleopatra, que tenía que torcer el cuello para mirarlo. Por lo que podía observar, los oficiales y soldados de César también estaban disfrutando. Una de las cosas que más parecía divertir a aquellos romanos era saltarse impunemente el protocolo de un pueblo extranjero. ¿Que quienes nos creemos que somos? Te contaré una cosa, mi joven Cleopatra. ¿Conoces la historia de Popilio Lenas? «Tengo cosas mucho más interesantes que estudiar que la historia de los pueblos bárbaros», respondió ella. «Qué guapa se pone cuando se enfada», pensó César, observando cómo se dilataban las aletas de la nariz de Cleopatra y sus mejillas se teñían de robor bajo el maquillaje. Por supuesto, no se le ocurrió decírselo. Una frase así sólo conseguía multiplicar la furia de una mujer por cien. «En realidad, tiene que ver con vuestra historia tanto como con la nuestra», dijo César. Ocurrió cuando Antíoco Epifanes, rey del imperio Seleucida, le declaró la guerra a vuestro rey Ptolomeo, el VI o el VII de la dinastía, e invadió Egipto. Ella había enderezado el cuello y miraba hacia el fondo de la sala, o acaso hacia el infinito, fingiendo no prestarle atención. Pero César sabía que le estaba escuchando. Roma decidió mediar en el conflicto y mandó como embajador a Gallo Popilio Lenas, prosiguió. «Para esas misiones siempre elegimos a senadores consulares, y Popilio había desempeñado el cargo de consul cuatro o cinco años antes. Antíoco ya había conseguido que se le sometiera Menfis y estaba a punto de entrar en Alejandría. Entonces, en los suburbios que llamáis Eleusis, Antíoco se encontró con la embajada romana. Cuando tendió la mano para saludar a Popilio, éste, en lugar de estrechársela, le puso en ella unas tablillas con el decreto del Senado por el que se combinaba a Antíoco a abandonar Egipto inmediatamente. Antíoco le dijo que estudiaría ese decreto con sus consejeros antes de tomar una decisión. «¿Sabes lo que hizo Popilio? No, pero seguro que tú me lo vas a contar», dijo Cleopatra en tono neutro y con la mirada vacía. Con su bastón, Popilio trazó un círculo alrededor de Antíoco. Después le dijo. «No saldrás de este círculo sin darme una respuesta que pueda llevar al Senado. Pazo guerra, tú eliges. Yo habría hecho que ejecutaran a ese insolente. ¿Lo habrías hecho de verdad?» Es cierto, no se trataba más que de un viejo vestido con una toga de lana que venía con otros viejos tan ridículos como él y, sin embargo, se atrevía a encerrar en un círculo o al poderoso rey del Imperio Seléucida. Pero Antíoco no sólo no mandó a sus soldados que mataran a Popilio, y eso que tenía miles, sino que contestó balando como un corderito. «Haré lo que al Senado le parezca oportuno». Y sólo entonces Popilio le estrechó la mano y le permitió salir del círculo. Cleopatra miró a César a los ojos, parpadeó despacio y volvió a apartar la mirada. Pero el desdén era simulado. Sus labios delataban que estaba rechinando los dientes. ¿Sabes por qué Antíoco se tragó su orgullo, reina Cleopatra? Porque sabía que, detrás de ese viejo vestido con una toga que probablemente olía a lana sudada, se escondía el inmenso poder de la república. Y ese poder había aplastado a su padre, el que se hacía llamar Antíoco el Grande, en la Batalla de Magnesia, del mismo modo que había sometido ya a Macedonia y a Cártago. Si Antíoco se hubiera atrevido tan sólo a rozar la toga de Popilio, no digo ya ejecutarlo, la venganza de Roma habría llegado más temprano que tarde. ¿Me estás amenazando? ¿Qué pretendes con ello? ¿La estaba amenazando? «No», se contestó a sí mismo César, apartando un poco la silla. Por Venus Genetrix, se acababa de dar cuenta de que lo que pretendía era impresionarla como si fuera el pavo real que lucía en su cola los mil ojos del gigante Argos para cortejar a las hembras. Se estaba comportando de forma tan inmadura como Pompeyo cuando se empeñó en celebrar su triunfo con cuatro elefantes. «No ha sido mi intención», se disculpó César. «Te aseguro que te respeto por quien eres y también por la audacia que has demostrado. Pues entonces demuéstrame ese respeto delante de tus hombres», contestó ella sin apenas levantar la voz. César respiró hondo. «Lo haré. Pero tú también debes respetarme a mí y a lo que represento. No cometas el error de subestimarnos porque no tengamos reyes sentados en trono». Cleopatra se volvió hacia él. «Créeme, César. Nadie en Egipto comete el error de subestimar a los romanos. Conocemos bien la estela de destrucción que dejáis a vuestro paso cuando alguien os contraría en vuestros caprichos. ¿Crees que somos sólo eso, niños caprichosos que destrozan pueblos y ciudades como si fueran sus juguetes? Lo has expresado mucho mejor que yo. ¿Qué demonios está pasando aquí?» Cleopatra hacía esfuerzos por contener su indignación. No alcanzaba a comprender por qué el mismo hombre que la víspera se había mostrado amable y correcto con una desconocida que olía pescado e iba vestida con un vulgar sallo al día siguiente actuaba con tal prepotencia delante de una reina. ¿Por qué se empeñaba en intimidarla de aquella manera tan ridícula? Pero cuando oyó la aguda voz de su hermano quebrándose en un gallo, se le olvidó de golpe todo su enojo y volvió la mirada hacia la izquierda. La puerta plateada se había abierto sin un solo chirrido, activada por el mecanismo hidráulico oculto bajo el suelo. Pero la comitiva que entraba por ella era cualquier cosa menos silenciosa. En ella venían Teodoto y Potino, apresurándose para seguir el paso de Ptolomeo, que se dirigía hacia el trono casi corriendo. Detrás de ellos tres seguía una larga hilera de cortesanos y también soldados de los dos cuerpos de guardia, griegos de blancas corazas y nubios de rojas túnicas. Entre los guardias entró también Arsínoe, vestida con una espectacular túnica violeta que se ceñía a su cuerpo como un guante. Agarrado de su mano venía Maidion, que caminaba bamboleándose y despatarrado para evitar que un muslo tropezara con el otro. Aunque pareciera imposible, estaba incluso más gordo que la última vez que Cleopatra lo vio. —¡Bájate de ahí ahora mismo, usurpadora! —gritó Ptolomeo con ojos desorbitados. —¡Guardias, sacadla de ahí y ponedla de rodillas! Los soldados de su hermano terciaron las lanzas y se dispusieron a cumplir la orden, mientras que Furio y sus hombres se volvieron hacia ellos preparando también sus jabalinas para atacar. Cleopatra engarció los dedos en las cabezas de León de los apoyabrazos, dispuesta a morir en el trono si era preciso. César se levantó con una agilidad sorprendente en un hombre de su edad, bajó del estrado prácticamente de un salto y se dirigió hacia la comitiva de Ptolomeo a grandes zancadas, la capa ondeando tras él. —¡Deteneos! —exclamó en tono penetrante y metálico. Los guardias se quedaron clavados en el sitio y el mismo Ptolomeo se paró en seco. Cleopatra se dio cuenta de que llevaba un rato sin respirar y exhaló el aire por fin. A su pesar, se sentía impresionada. Tal vez después de todo la historia de Popilio fuese cierta. Algo había en esos romanos, quizá el aliento de sus dioses, que les infundía una seguridad que irradiaba un halo a su alrededor. Frente al trono, los lectores, soldados y germanos de César, que se habían girado hacia los recién llegados y se disponían a atacarlos, también se quedaron inmóviles. Con Ptolomeo debían de venir al menos cincuenta hombres armados. ¿Qué habría ocurrido de librarse una batalla en el salón del trono? Cleopatra preferían no saberlo. Nunca había visto derramarse sangre en aquel lugar, aunque sabía que antes de que ella naciera había rodado más de una cabeza sobre las losas de mármol ahora impolutas. Aprovechando aquellos segundos de tenso silencio, César se volvió hacia Cleopatra y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Ella, de momento, se quedó sentada, pensando que no se apearía del trono tan fácilmente. «Reina Cleopatra, rey Ptolomeo», dijo César. «En nombre de Roma y como garante del testamento de vuestro padre, me satisface comprobar que os habéis ha venido a reuniros para arreglar vuestras diferencias». Cleopatra se esperaba algún exabrupto de su hermano. Pero Ptolomeo tomó aire y, en un tono muy comedido para él, contestó. «No hay diferencias que arreglar entre esa mujer y yo. Es una traidora a la que desterré por un decreto real. Y ese decreto establecía la pena de muerte para ella si osaba y se atrevía a regresar», puntualizó Teodoto. «Un rey no puede deponer a otro, del mismo modo que un cónsul no puede privar del cargo a su colega», dijo César. Por tanto, ese decreto carece de validez. Cleopatra se preguntó qué tendrían que ver las leyes romanas con las de Egipto, pero se abstuvo de decir nada porque el argumento le convenía. «Disiento y discrepo de ti, noble César», empezó Teodoto. «La validez de cualquier. Y yo te pido y te ruego que calles, sabio Teodoto», respondió César con patente sarcasmo. El maestro de retórica se encogió y retrocedió al ver que el romano se acercaba a él. Cleopatra, que detestaba a Teodoto incluso más que a Potino, apenas pudo reprimir una sonrisa. César se volvió hacia sus hombres e hizo un gesto con la mano. Obedeciendo aquella orden muda, uno de sus subordinados, el único del séquito que no vestía como lictor ni como soldado, se apresuró a acercarse para entregarle un tubo de cuero. César lo abrió y sacó un rollo de papiro envuelto. Después lo levantó en el aire de forma teatral y dijo. «Este es el testamento de Ptolomeo Filopator, difunto rey de Alejandría y Egipto y amigo y aliado del pueblo romano». César se volvió hacia Cleopatra. «Ahora, deseo reunirme en un sitio más privado para leérselo a sus dos hijos, Cleopatra y Ptolomeo. ¿Quién te crees que eres, César, por muy cónsul del pueblo romano que seas?» Preguntó Potino con voz aflautada. «Tú lo has dicho, eunuco», contestó César. «Cónsul y, sobre todo, César. No quieras averiguar lo que eso significa como lo averiguaron antes hombres de verdad como Ariovisto, Vertingetorix o el mismísimo Pompeyo». Al ver cómo Potino enrojecía de cólera pero no se atrevía a rechistar, Cleopatra contuvo las ganas de aplaudir. Cuando César le pidió por segunda vez que bajara del trono, la joven lo hizo sonriendo por dentro. «Que siga siendo prepotente», pensó, «siempre que me favorezca a mí». 67. Los tres se encerraron en el despacho llamado «Sala de Dinócrates», que ella misma utilizó en la época en que su padre empezó a descuidar todo trabajo de gobierno. César les pidió que se sentaran, pero él mismo se quedó de pie. ¿Una muestra de cortesía?» Cleopatra, recordando aquel consejo de Mario, «nunca desórdenes sentados y no es sobre un caballo», pensó que más bien pretendía establecer una posición de supremacía manteniendo la cabeza por encima de ellos. Fuera por ser mayor, por ser mujer o porque simplemente la prefería a ella, César le entregó el testamento a Cleopatra para que lo leyera antes que su hermano. La joven desató el lazo de púrpura de tiro y desenrolló el papiro. En la cabecera, tras el nombre completo de su padre escrito en griego, «Polomeo neodioniso filopator filadelfo», venía escrito en hierático su nombre de Jorus, el joven perfecto, amado y popular, cuyo acá distingue a las dos señoras con el pueblo, a quien el maravilloso Cnumalaba y recomienda para que reciba la corona como rey, el que se complace continuando las obras de su padre, el que brilla al nacer sobre el trono de su padre como Jorus, el toro fuerte, el señor que ilumina Egipto como apis viviente, más el que había recibido como rey entronizado, el heredero del dios sabio, el escogido de Tá, el que trae el orden de Rá, la imagen viviente de Amón, y por supuesto no faltaban sus nombres de Rá y de las dos señoras, las diosas Uadjet y Necret. Aquel larguísimo protocolo habría bastado para convencer a Cleopatra de que no se trataba de una falsificación pergeñada por los romanos. Además, en el texto central reconoció la caligrafía temblona de los últimos años de su padre, ya que aquella parte no era obra de un escriba, sino de la propia mano de Auletes. Es mi voluntad que a mi muerte gobiernen Alejandría y las dos tierras de Egipto el mayor de mis dos hijos varones, Ptolomeo Filopator, y la mayor de mis hijas, Cleopatra Filopator, y que lo hagan conjuntamente y en armonía como hermanos y como esposos siguiendo la larga tradición de nuestra casa. Pongo como albaceas de este testamento al Senado y al pueblo romanos, que me acogieron en momentos de tribulación y que mantienen una relación de amistad y alianza con el reino de Egipto. Por esa misma amistad y alianza, y poniendo por testigos a todos los dioses suyos y nuestros, encomiendo al Senado y al pueblo romanos, y en su nombre a mis amigos Neo Pompeyo Magno y Gallo Julio César que verifiquen el cumplimiento de mis últimas voluntades y, si es menester, tutelen a mis hijos, los antedichos Ptolomeo Filopator y Cleopatra Filopator. Después venían la fecha, datada en el mes Macedonio de Artemisio y el egipcio de Famenot, y la firma. Más abajo se añadían las rúbricas de Menecio, antecesor de Potino en el cargo de visir, del general Aquilas y de otros testigos. Tras examinarlo, Cleopatra se lo devolvió a César, quien a su vez se lo dio a Ptolomeo. Su hermano lo leyó con los ruiditos que se le escapaban siempre al vocalizar en voz baja las líneas de texto. Obviamente, se limitó al texto griego, ya que el hierático era un arcano insondable para él. Cuando terminó, en el doble de tiempo que Cleopatra, enrolló el papiro y se lo entregó a César. Durante un rato ninguno de los tres dijo nada. Después, César les enseñó el cetro de marfil rematado por una águila dorada. «Este es uno de los símbolos de mi imperium como cónsul». «¿Imperium?» Preguntó Ptolomeo. «Significa que tengo capacidad de impartir órdenes y exigir que se cumplan en nombre de Roma. En este momento, el Senado y el pueblo de Roma están aquí, encarnados en mi persona. Eso quiere decir que, según el testamento que os he enseñado, como cónsul y como amigo de vuestro padre estoy autorizado para arbitrar en vuestras disputas». Cleopatra observó que Ptolomeo tenía los puños tan apretados que sus nudillos habían empalidecido. Conociéndolo, debía de estar haciendo un esfuerzo notable para contener su soberbia. Pero no era más que un crío de catorce años al que le bailaban el agua todas las personas de su entorno. Por primera vez en mucho tiempo se encontraba con alguien que ni le reía las gracias ni le tenía miedo alguno. «¿Puedo preguntarte qué resolución vas a tomar, noble César?» Preguntó con un hilo de voz. «¿Qué típico de él?» pensó Cleopatra, que se había puesto las manos delante de la boca como un tejado a dos aguas para evitar que se le escapase ninguna palabra indeseada. Su hermano era incapaz de tratar a los demás como iguales. O se creía superior y lo demostraba humillándolos de palabra y hechos, o se sentía inferior y casi sin querer se le escapaba el tono lacayuno que esperaba de los demás. «Voy a pediros a los dos que licenciéis a vuestras tropas», respondió César. «¿Quieres que el reino de Egipto se quede sin ejército?» preguntó Ptolomeo. «Por supuesto que ni se me ocurriría sugerir algo así, majestad», respondió César. «Si había algo de retintín en el título, Cleopatra no lo detectó. No me refiero a las tropas regulares que defienden el país, sino a las que habéis reclutado expresamente para esta guerra y se encuentran ahora en Pelusio y Ascalón. Sería la primera muestra de buena voluntad». Cleopatra miró de soslayo a su hermano y dijo. «Estoy de acuerdo si lo hacemos ambos». Ptolomeo le devolvió la mirada, entrecerrando los párpados como un cocodrilo. Por más que ante César quisiera disimular su verdadera naturaleza, con ella no conseguía camuflar el odio que albergaba su alma. «Es natural que mi hermana esté de acuerdo», dijo. «Su ejército lo componen mercenarios que sirven al mejor postor, así que al licenciarlo se ahorrará el dinero que ha robado en Egipto. Ese no parece un lenguaje amistoso, majestad, ni es la mejor forma de reconciliarte con tu hermana. Pero lo que digo es verdad». Protestó Ptolomeo. «Se le había escapado un tono quejumbroso más propio de un crío que de un rey». Enseguida se dio cuenta y se controló. La única que saldría ganando con ese acuerdo sería ella. «Mercenarios o no, todos los soldados cobran, o por lo menos comen», dijo César. «Lo sé por propia experiencia. Además, majestad, tendríamos que resolver ese asunto de los gavinianos. Ahora son soldados de la corona». César acalló la objeción con un gesto. Cleopatra observaba fascinada cómo aquel hombre parecía dominar a su hermano. Quizás si alguien así hubiese sido su tutor a tiempo. No, la naturaleza de su hermano no se podía cambiar. Ptolomeo era como el escorpión de la fábula de Esopo, que mientras cruzaba el río sobre la espalda de una rana la picó con el aguijón. «¿Por qué has hecho eso?» preguntó la rana. «Ahora ambos moriremos». «¿Qué le voy a hacer, soy así?» fueron las últimas palabras del escorpión. Ptolomeo podía disimular, pero sólo durante un rato. Cleopatra sabía que tarde o temprano, incluso quizá en esta misma reunión, su temperamento ponzoñoso brotaría a la luz. «Ya trataremos la cuestión de los gavinianos en otro momento», dijo César. «Ahora quiero que ambos os comprometáis a lo que os pido. Licenciar las tropas que han sido reclutadas especialmente para esta guerra y hacer las paces». Los ojos de César se volvieron hacia Cleopatra por primera vez en mucho rato. Por la razón que fuere, le estaba rehuyendo la mirada. «Majestad. Era la primera vez que la llamaba así. ¿Estás de acuerdo con lo que digo?» «Ya he dicho que sí», respondió Cleopatra en tono impaciente. «Si mi hermano licencia sus tropas, yo haré lo mismo. El compromiso que pido tiene dos partes. ¿Harás las paces con tu hermano?» «No fui yo quien firmó un decreto desterrándolo a él. Ese decreto será derogado», dijo César, mirando de nuevo a Ptolomeo. «Lo derogaré. Tendrás que hacerlo antes de salir de esta sala. El decreto tendrá fecha de hoy y vigencia inmediata». Cleopatra observó fascinada los puños de su hermano. Por la fuerza con que los apretaba, las uñas debían estar haciéndole sangre en las palmas. Pero Ptolomeo logró contener su ira y dijo. «Así será. Estoy dispuesto a lo que sea por reconciliarme con mi hermana y cumplir la voluntad de nuestro padre». Ptolomeo miró a Cleopatra con un rictus que pretendía parecerse a una sonrisa. La luz que entraba por la ventana arrancó un destello al puente de oro de su diente falso. Lo que sea. Cleopatra se mordió la punta de la lengua. Literalmente, hasta hacerse daño. No pensaba contarle a César que se había salvado de que Ptolomeo la violara gracias a la intervención de Apolodoro. Si su hermano estaba encubriendo el odio que sentía, bien podía ella hacer lo mismo. Recordó la cantinela de Irás. «Debes ser más intrigante. Yo también estoy dispuesta a reconciliarme con mi hermano», dijo. «Perfecto», exclamó César, dando una palmada. «Entonces que vengan los escribas. Con una salvedad. Yo no estoy dispuesta a, lo que sea», prosiguió Cleopatra, clavando los ojos en Ptolomeo. «Compartiré el trono con mi hermano y seré su consorte en los rituales que lo exigen, tal como hice en vida de nuestro padre. Me alegra ver que te muestras razonable, majestad», dijo César. «Pero no compartiré su lecho. Nunca. Solo habrá reconciliación si esa condición queda clara. No me acostaré con él». Ptolomeo hizo un gesto de desdén. «Si crees que sueño por las noches en hacer el amor contigo, te equivocas de medio a medio. Renuncio a eso gustoso. En lo que sueñas es en violarme y torturarme. Seguro que así no te está entregando todo lo que yo me niego a darte», pensó Cleopatra, y dijo en voz alta. «Debes renunciar por escrito». Ptolomeo levantó las cejas en un gesto casi histriónico. «¿Quieres que publiquemos un decreto para contar a nuestros súbditos que no vamos a copular? Quiero que firmes un documento comprometiéndote a no ponerme jamás un dedo encima, ni siquiera rozarme, y que dicho escrito quede en poder de César». Ptolomeo se volvió hacia César con cara de virgen escandalizada. «¿Ves cómo me aborrece? Yo hago todo lo que puedo para que nos llevemos bien, pero ella me odia. Los sentimientos personales no son relevantes en este momento», dijo César. Cleopatra observó que su rostro se veía más pálido que antes, como si aquella cuestión lo afectara de algún modo. El romano añadió. «Acepto servir de testigo público de vuestra reconciliación, y también seré testigo privado del compromiso que sugiere la reina Cleopatra. Parece que él también prefiere que no me acueste con mi hermano», pensó Cleopatra al estudiar su actitud. Pero no podía estar segura de si estaba viendo lo que en realidad sucedía o lo que ella misma quería ver. Le habría venido de perlas oxígenes con sus dotes de observador. César abrió la puerta para reclamar la presencia del visirpotino más dos escribas y cuatro testigos. Cleopatra se relajó un poco en la silla. Llevaba un rato tan tensa que la espalda y la nuca le dolían como si la hubieran golpeado con un palo. Cuando una hora después le presentaron dos documentos por duplicado para que los firmara, lo hizo sin titubear. Como estrategia, no tenía la menor intención de gobernar con su hermano. Pero como táctica inmediata le convenía ceder. Era ella la desterrada, la que se había plantado en palacio dentro de un saco de cuero y acompañada tan solo por Apolodoro. Salir del despacho convertida de nuevo en reina suponía un gran avance, aunque por el momento se viese obligada a compartir el salón del trono con Ptolomeo. Me alegro de que todo haya sido tan fácil. Siempre es un placer negociar con personas razonables, dijo César, guardándose los cuatro papiros ya lacrados. Después, mirando a Potino con gesto serio, añadió. Ahora, noble visir del reino, me gustaría tratar contigo cierto asunto con el que no me gustaría molestar a los reyes. Con un gesto de resignación, el eunuco se dispuso a seguir a César. Cleopatra, que no quería permanecer un segundo más en la misma estancia que su hermano, se apresuró a salir y los alcanzó en la puerta. César, susurró, poniéndole la mano en el hombro. «Yo también tengo que tratar contigo ciertos asuntos». «A solas». De nuevo, había decidido que tenía que actuar rápido y anticiparse a su hermano. Ella estaba prácticamente sola y aislada en la corte, pero poseía algo que a Ptolomeo le faltaba. Por lo que Cleopatra había entreoído en las conversaciones entre Furio y sus soldados, César gozaba de fama de mujeriego impenitente. El conquistador cabeza de calabaza, lo llamaban. Tendría que encandilarlo ella de tal manera que pareciese lo contrario. Imaginándose aquel desafío, unos dedos invisibles corretearon por su vientre encogiéndolo de miedo y excitación. Pero el gesto inexpresivo de César cuando se volvió hacia ella fue un jarro de agua gélida. «Majestad, lo que digo vale para ti y para tu hermano», dijo en voz bien alta para que se le oyera dentro del despacho. «A partir de ahora no me entrevistaré con ninguno de vosotros por separado». «Pero no es por lo». César cortó sus palabras con un gesto tajante. «No quiero que ninguno de los dos piense que intrigo con el otro. Si os parece bien, mañana por la noche sellaremos vuestra reconciliación con un banquete que demuestre a vuestros súbditos como la armonía reina entre los hijos del difunto rey. Puedo contribuir con vino de rodas que hemos traído en nuestras naves, pero la verdad es que es mediocre y no os lo recomiendo. Ahora, majestades, si me disculpáis». Sin añadir más, se dio la vuelta, tomó del codo a potino y se lo llevó de allí a paso vivo. Cleopatra se quedó en el umbral. Solo pasados unos segundos se dio cuenta de que tenía la boca entreabierta y la cerró. Unos dedos le rozaron el antebrazo. Supo sin ver lo que eran los de su hermano, porque la piel se le había erizado como si le correteara por ella una araña peluda. «Sé que andas pensando en abrir tus virginales piernas para él, hermanita», dijo Ptolomeo. Ahora que no estaba César, su tono volvía a ser tan venenoso como de costumbre. «¡Qué lástima que no le gustes!» «¿Cómo que no le gusto, estúpido?» pensó Cleopatra. «¿No has visto lo rápido que ha aceptado garantizar como testigo que no te acerques a mí?» Pero se abstuvo de expresar en voz alta lo que pensaba y apartó el brazo. «Estás incumpliendo tu compromiso. Es la primera y última vez que me tocas». Ptolomeo abrió las manos y reculó. «Tranquila, tranquila. Ya tengo a alguien de la familia que me calienta la cama, y vale cien veces más que tú». Miró a su espalda y, bajando la voz para que los funcionarios no lo oyeran, añadió. «¿Sabes una cosa? Le voy a enviar a César un regalo especial. Conociendo tu buen gusto, será otra cabeza humana. Sí, pero pegada a un cuerpo de diosa. Ya que no quiere vernos a ninguno de nosotros por separado, me encargaré de que vea a Arsínoe. Cuando ella se desnude y susurre en sus oídos mientras él le besa los pechos, César acabará comiendo en mi mano. ¿Crees que hará lo que tú le digas? Arsínoe tiene sus propios planes. Pues claro que los tiene. Convertirse en mi reina consorte y dar a luz a mis hijos». Ptolomeo soltó una carcajada tan aguda que sonó casi histérica. «Pero no me importa compartirla con César. Cuando le haya sorbido el César, será él quien me regale a mí una cabeza. La tuya, hermanita». Con esas palabras, cerró de un portazo para evitar la posible réplica de Cleopatra. Aunque no lo hubiese hecho, ella no habría sabido qué contestar. Con desánimo, se dio cuenta de que, pese a ser la hermana mayor, Ptolomeo y Arsínoe sabían darle mil lecciones sobre intriga. Y era esa ciencia, y no la del buen gobierno, la única que servía para sobrevivir en aquel palacio. 68. «¿Cuál es el asunto que deseas tratar conmigo, noble César?» Potino y él caminaban por el paseo que conducía desde el palacio al templo de Isis, casi en la punta del promontorio de Logías. Veinte metros por detrás de ellos venían dos grupos formados por guardias de palacio y hombres de César que intercambiaban de cuando en cuando miradas hostiles. A la izquierda del camino enlosado y rodeado de parterres se encontraba el muelle donde reparaban la monstruosa nave anfítrite. Lo cierto, mi querido Potino, empezó César, es que no he venido a Alejandría tan solo por perseguir a Pompeyo ni para poner paz en riñas domésticas. Hay mucha gente que nos visita para contemplar los monumentos de nuestra ciudad. Lamento reconocer que mi motivo es más prosaico. «Vuestro reino me debe dinero. ¿Cómo es eso posible? Tengo entendido que es tu primera visita a Egipto. No pongas esa cara de asombro, falsario», pensó César. «Sabes perfectamente de qué te hablo y hasta el último cobre». Pero se armó de paciencia y dijo en tono suave. «Fue un compromiso que asumió vuestro anterior rey cuando estuvo en Roma. Allí no sólo adquirió deudas conmigo, sino también con un consorcio financiero que presidía Gallo Revidio Póstumo. «¿Recuerdas a ese personaje? Vuestros nombres son muy complicados para nosotros. Espero que me disculpes. Yo te refrescaré la memoria». Durante un tiempo, y de eso no han pasado ni diez años, Revidio desempeñó uno de los cargos que tú ostentas ahora, el de administrador de finanzas del reino. «¿Un extranjero en mi puesto?» Preguntó el eunuco, atriplando exageradamente la voz. «Eso es imposible. Pues extranjero era, mi querido Potino, aunque para no parecerlo tanto renunció a su toga romana y se vistió con ropas alejandrinas. Ahora que lo dices, la historia empieza a sonarme. Aquel hombre era muy corrupto. Eso es falso, y además ambos teníamos una gran amistad, así que te sugiero que miras lo que dices. No pretendía ofenderte. Vuestro rey lo nombró para que pusiera en orden las finanzas y de paso pudiera cobrar la deuda. Pero luego no cumplió su palabra. Cuando Revidio consiguió cobrar todos los impuestos atrasados de los últimos años, Auletes le expulsó del país sin pagarle ni un mísero cobre. Supongo que te refieres a nuestro bienamado Ptolomeo Filalelfo. Me refiero al borracho que se empeñaba en tocar la flauta en todos los banquetes, repuso César en tono impaciente, dispuesto a apretarle las clavijas al eunuco. Por su culpa Revidio se quedó en la ruina, así que yo, como amigo suyo, le compré la deuda. Eso significa que, entre unas cosas y otras, ahora mismo tengo en mi poder títulos de pago de la corona de Egipto por 70 millones de sestercios. Lamento decirte que no sé de qué me estás hablando. Si te refieres a que no conoces el sistema monetario romano, te lo aclararé. Me debéis 17 millones y medio de dragmas, o unos 3 mil talentos. Pero eso supondría la mitad de los ingresos anuales de la corona. Se escandalizó Potino. Lejos de mí tildarte de mentiroso, César, pero es imposible que el reino esté en deuda contigo ni con nadie por una cantidad tan grande. Sin molestarse en contraargumentar, César dijo. Estoy dispuesto a retrasar parte del pago y a no cobraros intereses. Pero quiero recibir de inmediato 40 millones de sestercios, o si lo prefieres 10 millones de dragmas. César se detuvo para dar la vuelta en su paseo, y al hacerlo se quedó mirando de frente al eunuco. En el momento en que me los entregues, y puesto que ya he cumplido mi misión de reconciliar al rey y la reina, se acabará esta visita que tan molesta os está resultando. Mientras regresaban al palacio Potino protestó de mil maneras, alegando por un lado que la visita de César no suponía ninguna molestia, aunque sería menos gravosas y enviaba fuera de la ciudad al menos a la mitad de sus tropas. Que en los archivos del palacio no constaba nada sobre esa deuda de la que hablaba César. Y que, en cualquier caso, con lo desastrosas que habían sido las últimas cosechas el erario se encontraba tan seco como los mismos campos de Egipto. Discutir con aquel medio hombre de cualquier asunto, y más de dinero, era como sacarse una muela. César comprendió que cobrarle aquella deuda iba a resultar una tarea tan penosa como limpiar los establos de augías. Debería tratar esto directamente con Cleopatra, pensó. Pero sentía una extraña renuencia a verla a solas. No era sólo por no dar la impresión de que conspiraba con ella, tal como había alegado al salir de la reunión con su hermano. Había algo más. Cuando se levantó de la cama por la mañana, César, más despejado, se había convencido a sí mismo de que la obsesión por Cleopatra que lo desveló de noche no era más que fruto del cansancio y la impresión momentánea producida por la teatral aparición de la joven. Sin embargo, al entrar en el salón de audiencias y verla sentada en el trono, y más incluso cuando se sentó cerca de ella y aspiró su perfume, había notado en el pecho un extraño vacío, como si su corazón hubiera perdido el compás y palpitara fuera de ritmo. Por la razón que fuere, sus encantos naturales o el hechizo de alguna oscura magia egipcia, aquella mujer ejercía sobre él un influjo invisible y tan poderoso como el que según Posidonio obraba la luna sobre el mar. Fuera amor, deseo o simple capricho pasajero, lo que sentía por Cleopatra era un lujo que él, César, no se podía permitir. 69. Durante algunos días León y Eufranor apenas habían recibido noticias de César. Pero a la mañana siguiente de su audiencia con Cleopatra y Ptolomeo, Rodul fue a verlos a los aposentos que compartían en el Filoxenión y anunció. César desea que lo acompañéis a visitar el faro. ¿Ahora mismo? Preguntó León. El germano se limitó a asentir y se marchó. Padre e hijo se miraron. ¡Magnífico! Exclamó Eufranor. Siempre he querido ver esa torre por dentro. Cuando se reunieron con César, León le sugirió que cruzaran el puerto a bordo de la Hermes, lo que no les llevaría más que unos minutos. Él se empeñó en hacerlo a pie. Esta vez llevó consigo una nutrida escolta de legionarios y germanos, pero dejó a sus lectores en palacio. Al parecer, se había convencido por fin de que hacerse acompañar por los símbolos externos del poder de Roma ofendía a los alejandrinos incluso más que la presencia de los soldados. León se fijó en que, como de costumbre, César estudiaba con ojo atento todo lo que veía y no dejaba de hacer preguntas. En esta ocasión se había unido a su comitiva un nuevo asesor, Sosígenes. León lo había conocido unos años antes, y recordaba que se trataba de un individuo peculiar. A ratos, convencido de su superioridad intelectual sobre el resto de la humanidad, se mostraba de un arrogante insufrible, pero también podía resultar una compañía divertida. Cuando viajó a Rodas para conocer a Posidonio, él y León se habían corrido buenas juergas que solían acabar en la mansión de Caligenia, la meretriz más famosa de la isla. Puesto que César ya estaba familiarizado con los muelles, decidió dirigirse al Ectastadium no atravesando el puerto, sino por la calle situada al sur del emporio. La parte trasera de éste era una sucesión de dos pisos de arcos de ladrillo tras los que se veían los almacenes interiores, protegidos por rejas de metal, y mercados y lonjas repartidos alrededor de dos enormes patios. En el extremo oeste, ya al final del edificio, Sosígenes señaló los tres últimos arcos. Este es el almacén de libros. Aquí se guardan los que la biblioteca compra fuera de Alejandría antes de catalogarlos, y también los que se exportan. Un par de hombres cruzaban la calle cargados con cajas llenas de rollos de papiro que, a juzgar por sus resoplidos, debían de pesar bastante. Al otro lado de la amplia avenida se hallaba el ala norte del museo, cerrada por una verja de hierro y mucho menos llamativa que la fachada principal. ¿También exportáis libros? Le preguntó León a Sosígenes. Tenía entendido que la sed de conocimiento de los miembros de la biblioteca es tan insaciable que sólo traen libros y nunca se desprenden de ellos. Antes el museo se mantenía solamente de los fondos que le destinaban los reyes, respondió Sosígenes, y los eruditos que trabajaban en él podían vivir con cierto desahogo sin molestarse tan siquiera en impartir clases. Pero desde la infausta época de Fiscón esos fondos se redujeron a la cuarta parte. Por eso muchos de los estudiosos trabajan también como copistas, y las obras que reproducen se venden a otras bibliotecas o a coleccionistas particulares. Uno de los que más volúmenes nos compra es amigo tuyo, César. ¿Quién? Preguntó el aludido. Marco Tulio Cicerón. César soltó un bufido. Mejor no hablemos de él ahora. No he conocido jamás a hombre tan inteligente que se comporte con menos inteligencia. Tras dejar atrás el emporio y el museo volvieron a ver el mar y los mueles. A esas alturas, ya se había congregado el habitual grupo de curiosos y desocupados que increpaba a los romanos. Pero como César llevaba consigo más de doscientos hombres armados, se limitaban a los insultos y no se atrevían a acercarse a menos de veinte pasos. No tardaron en llegar al hectastadión. Por su centro corrían dos vías paralelas pavimentadas con adoquines de granito por donde iban y venían carros y bestias de carga que llevaban y traían provisiones y mercancías. Pero César insistió en caminar por el borde del terraplén, y no dejaba de mirar hacia abajo como si sus ojos quisieran penetrar hasta el fondo del agua. Luego volveremos por el otro lado del hectastadión, dijo. Esto no es una simple excursión, pensó León. Su padre lo expresó con más claridad. Cualquiera diría que estás pensando en apoderarte del puerto entero, César. Nunca hay que desechar posibilidades. Por fin llegaron a la isla. Tras dejar atrás el templo de Isis, un edificio que mezclaba arquitectura griega con relieves egipcios, vieron una línea de casas tan apretadas pared contra pared que más parecían una muralla. Entre ellas sobresalían atalayas a modo de torres de vigilancia. Esos edificios eran muy típicos de Alejandría. Había tantos comerciantes y mercaderes en la ciudad que cada vez que arribaba un barco se entablaba una carrera entre ellos por llegar los primeros y comprar sus productos al mejor precio. Por eso muchos levantaban en sus casas miraderos de tres y hasta cuatro pisos para tener a la vista el puerto y ver cuando entraban las naves. Más allá de esas casas, en la parte norte de la isla, hay una rada sembrada de escollos, explicó Sosígenes. La llaman, el puerto de los piratas. ¿Por qué? Preguntó César. Antes los habitantes de Faro se encendían hogueras de noche para atraer a los barcos. Cuando se estrellaban contra los rompientes, se apoderaban de sus cargamentos y asesinaban o vendían como esclavos a los supervivientes. ¡Qué bastardos! Dijo Eufranor. Como rodeo y como mercader, aborrecía a los piratas, fuesen de mar o de tierra firme. Sin embargo, León sabía que, cuando era joven y no tan rico, su padre se había apoderado de algún que otro cargamento ajeno por medios no demasiado éticos. Del extremo este de la isla partía una rampa de 100 metros sostenida sobre pilastras de granito que salvaba las aguas hasta el peñasco donde se levantaba la gran torre. Aquel puente era relativamente estrecho, por lo que los soldados tuvieron que cruzarlo en fila de cuatro. Al final de la rampa, ya en el islote, se abría una explanada donde montaban guardia diez centinelas con charisas. Advertidos de la visita, se separaron para dejarlos pasar por el arco principal del pórtico que rodeaba el faro. La mitad de los soldados de César se quedaron en la explanada y la otra mitad en el patio interior que rodeaba el edificio. Justo antes de entrar al edificio, León torció el cuello para mirar hacia arriba. Al hacerlo conoció un vértigo nuevo, la sensación de contemplar una mole inmensa cerniéndose sobre su cabeza, tan cerca que parecía que fuese a derrumbarse de un momento a otro. Dentro de la gran torre hacía más fresco, lo cual se agradecía después del paseo bajo el sol. El jefe del faro, un hombre de unos cuarenta años llamado Plistarco, les dio la bienvenida e invitó a subir al grupo formado por César, Sosígenes, los dos Rodios, Saxnot, Rodulf y seis oficiales romanos. Tomaos con calma la ascensión, señores, les advirtió. Incluso los más jóvenes llegan arriba jadeando. Subieron por una empinada rampa dividida en más de treinta tramos rectos. En cada uno de ellos había siete ventanas que ofrecían vistas cada vez más amplias conforme aumentaba la altura. León observó que César ascendía con un paso muy vivo, y pensó que no lo aguantaría. Sin embargo, el general no se frenó en ningún momento, mientras que él, mucho más joven, empezó a resoplar y a notar pinchazos en los muslos pasada la décima rampa. César no se paraba para asomarse por las ventanas. Al parecer, quería disfrutar la vista de golpe cuando llegara arriba. Cuando culminaron el último tramo, ni siquiera salió al exterior para contemplar Alejandría desde ochenta metros de altura tal como hicieron los demás. Sin detenerse a tomar aliento, emprendió la subida por las escaleras que caracoleaban en el interior de la torre octogonal que constituía el segundo nivel. «Ese hombre es incansable», dijo Sosígenes, resoplando. Tras unos segundos, siguió a César diciendo. «Pero que no se diga que los científicos solo tenemos cabeza y no pulmones». «Pues yo tampoco me voy a quedar atrás», pensó León, testarudo, y emprendió la subida tras Sosígenes. Cuarenta metros más arriba salieron a la segunda terraza. Los dos resollaban como fuelles y tuvieron que inclinarse apoyando las manos en los muslos para recobrar el aliento. Al darse cuenta de que lo hacían al mismo tiempo, rompieron a reír con carcajadas que se entremezclaron con toses. Por su parte, César se había acordado en la bala austrada de mármol y respiraba con tanta calma como si viniera de pasear por la playa. «Mirificus», dijo. León encontró fuerzas para enderezarse y asomarse por fin. No pudo evitar que se le escapara una exclamación de asombro. «Impresionante, ¿verdad?», dijo Sosígenes con tanto orgullo como si el faro lo hubiera construido él. Desde aquel punto, situado en la cara norte del faro, se divisaba un vasto mar que se extendía hasta un horizonte nítido y cortante como el filo de una espada, pues el día había amanecido muy claro. A la izquierda, la línea ocre de la costa se fundía con el interminable desierto de Libia, mientras que a la derecha las tierras oscuras y fértiles del delta se internaban en el Mediterráneo en una inmensa curva. «Curioso», observó César. «¿Curioso nada más?». Se extrañó León. «Me refiero a eso», respondió César, señalando con el dedo. A más de 120 metros bajo sus pies, una nave de guerra estaba a punto de entrar en el puerto de Eunosto. Más a su derecha había otra que se aproximaba a la isla de Faros moviendo los remos sobre el agua como un enorme cienpies. «¿Trirreme o quinquereme, León?», preguntó César. «Quinquereme». Unos toldos ocultaban la mayor parte de la cubierta, pero por la forma de moverse y lo baja que se veía la línea de flotación, a León le dio la impresión de que el barco iba muy cargado. Lo más llamativo era que a unos tres o cuatro kilómetros hacia el este venía un tercer quinquereme, y más lejos aún se intuía la silueta de un cuarto. Las naves de combate solían navegar juntas para protegerse unas a otras. ¿Por qué éstas viajaban tan separadas? Eso mismo debía de estar preguntándose César, que dijo. «Normalmente los barcos de guerra amarran en el arsenal, dentro del puerto grande, ¿no?». «Sí», respondió León. «Aunque puede ser que sus capitanes hayan decidido ir a las atarazanas del Ciboto para secarlos o calafatearlos». César se limitó a sentir con gesto grave. León se preguntó qué tramaba dentro de aquella cabeza incansable. Rodearon la torre cilíndrica para asomarse al puerto y a la ciudad. León se quedó extasiado. De pronto descubría infinidad de rincones desconocidos y parajes nuevos, especialmente en el sector de los palacios, donde se podían contemplar patios, jardines y estanques rodeados de muros y columnatas que al nivel del suelo eran invisibles. Desde allí, Alejandría dibujaba una retícula perfecta y los distritos se distinguían con toda nitidez. En el alfa y el beta predominaba el color blanco del mármol, mezclado con brillos dorados y con el refrescante verde de los parques y arboledas. En los demás se veían edificios más desiguales, techos de tejas rojas y calles más estrechas que desde arriba se intuían como sombras. Más al oeste, el barrio de Racotis se fundía con los suburbios. Allí desaparecía cualquier planificación urbanística y las avenidas recas y las casas de varios pisos daban paso a masas indistintas de chozas que casi no se distinguían del suelo. César no dejaba de interrogar a Sosígenes, que señalaba con el dedo los lugares y le iba explicando. A la izquierda del museo había un recinto de techos dorados en el que también se alzaban dos pequeñas pirámides. Era el sema donde los alejandrinos enterraban a sus reyes. —¿Cuál de esos edificios es la tumba de Alejandro? —preguntó César. —Ninguno —respondió Sosígenes. Su sarcófago se encuentra debajo, en una bóveda subterránea. Al oír hablar del rey macedonio, León recordó algo, y dijo. —Durante la travesía, oía a algunos de tus hombres hacer apuestas sobre lo que habría pasado si Alejandro se hubiese enfrentado a Roma, o incluso a ti. La mayoría aseguraban que Roma habría vencido. —¿Tú qué opinas? —No lo creo —respondió César. —Los romanos todavía no éramos lo que hemos llegado a ser. Fue Aníbal quien nos hizo grandes de verdad, exigiéndonos que diéramos el máximo de nosotros mismos para derrotarlo. —¿Y Aníbal? ¿No crees que era más grande que Alejandro? —preguntó León. Debido a que era descendiente de Memnón de Rodas, el general que hasta su muerte por enfermedad puso en grandes apuros a Alejandro, tenía tendencia a rebajar los méritos del Macedonio. César se encogió de hombros. —Alejandro era único e irrepetible —dijo. Pero cometió un grave error. ¿Cuál? —intervino Sosígenes. —No dejar un heredero que continuara su obra. De poco sirve ser un gran hombre si tu legado muere contigo. A Filipo lo engrandeció dejar como sucesor a Alejandro. A Alejandro lo empequeñeció no dejar tras de sí más que caos y guerras entre sus generales. César pronunció aquellas palabras en tono ausente, casi soñador, mientras contemplaba la ciudad. Al mismo tiempo, Sosígenes lo miraba a él con el mismo gesto con que Posidonio estudiaba los ejemplares de mariposa que León cazaba para él cuando era niño. En Rodas León había observado que una de las aficiones favoritas del astrónomo era extraer deducciones sobre las personas a partir de comentarios sueltos de pequeños detalles de su físico y su indumentaria. ¿Qué estará pensando ahora? Se preguntó al ver que la mirada de Sosígenes se posaba, o más bien se clavaba, en un papiro enrollado que César llevaba bajo el cinturón. Para entonces, el resto de la comitiva, incluido el director, había llegado ya a la terraza. César se volvió hacia Plistarco y le dijo. No dispongo de mucho tiempo, pero me gustaría ver cómo funciona la luz del faro. La mayoría de los dignatarios que nos visitan se conforman con las vistas, contestó Plistarco. Es una sorpresa agradable que un militar como tú se interese por estas cosas. Homo sume tu manini ilame alien un puto, respondió César. ¿Perdona? Soy hombre, y nada de lo humano me es ajeno, tradujo Sosígenes. Del torturador de sí mismo de Terencio, no es así. Cierto, respondió César, sorprendido. ¿Conoces el teatro romano? A Terencio sí, porque aquí representan muchas de sus obras traducidas al griego. Esas mismas palabras que acabas de pronunciar se las dije yo hace años a un sabio egipcio que, por desgracia, resultó ser un asesino. Guiados por Plistarco, entraron al último de los tres niveles, una torre cilíndrica que medía tanto como un edificio de cinco o seis pisos, pero que, comparada con el resto del faro, parecía poco más que la punta de una lanza. Subieron por una escalera de caracol. En el centro, al otro lado de la balaustrada de bronce, se abría un vasto pozo. León apoyó las manos y se asomó. Muy abajo se veía el suelo del nivel inferior del faro, y en él grandes ánforas de barro. Unas gruesas cuerdas colgaban desde las alturas. Al mirar hacia arriba para seguirlas, León vio cómo la parte inferior de una de las ánforas desaparecía por una gran claraboya. ¿Qué es eso? Preguntó César. ¿Tanto vino bebe el farero? No. Contestó Plistarco con una carcajada. Esas vasijas van cargadas de combustible para la luz del faro. ¿Y qué usan? Su oxígenes, que parecía empeñado en monopolizar la conversación con César, se adelantó a contestar. Al principio se utilizaba leña, pero producía más humo que luz, el calor era insoportable y había que traer la madera de muy lejos, pues por estos parajes los árboles escasean. Por aquel entonces se cargaba la leña en acémilas que subían por la rampa, y luego la acarreaban esclavos por estas escaleras. Ahora se usa aceite de lino y las ánforas se suben con poleas, como habéis visto. Al final de la escalera se abría una sala semicircular, separada del pozo central por una pared de ladrillo y una puerta cerrada. Allí los aguardaba el farrero, un hombre de piel muy oscura, mulato de nubio y griego a juzgar por sus rasgos. Plistarco lo presentó como Dorisco y les explicó que vivía allí arriba con su esposa y sus dos hijos, que ahora mismo se encontraban en su pequeña vivienda al otro lado de la torre. El farrero, que solía dormir de día, tenía los ojos hinchados como si se acabara de despertar. «Acompañadme, señores», dijo con voz ronca. Una última escalera subía hasta una trampilla en el techo. Dorisco la abrió con una llave que llevaba atada a la muñeca. Le siguieron y entraron por fin en el corazón del faro. Se hallaban en una estancia circular de unos siete metros de diámetro, rodeada por ventanales cubiertos con cristales. Antes, les explicó Plistarco, allí había una celosía de ladrillo. Los cristales, una innovación reciente, protegían la luminaria de los elementos. En la pared se abrían algunas troneras de ventilación. Pese a ellas, la atmósfera era sofocante. «¿Por qué hace tanto calor si el faro no está encendido?» Preguntó César. «Por los cristales», respondió Sosígenes. «Dejan que el calor del sol entre, pero no puede escapar». César se acarició la barbilla. «Sería interesante utilizar un sistema así para cultivar frutas y verduras en pleno invierno». «Vosotros los romanos, siempre tan prácticos», dijo Sosígenes. En el centro de la sala había treinta grandes lámparas, construidas según un diseño que León no había visto en su vida. Cada una de ellas tenía una larga mecha enroscada de tal manera que formaba una especie de cilindro hueco protegido por un tubo de vidrio soplado. El farero encendió una de las lámparas. Mientras lo hacía, les contó que bajo el suelo de la sala se hallaban los depósitos que contenían el aceite que empapaba las mechas. León comprobó que, incluso de día, la luz de una sola era bastante potente, y había treinta. Acercó la mano a la lámpara y, sin llegar a tocarla, percibió el calor que emanaba de ella. «La llama transforma las partículas de aire en corpúsculos ígneos, que son mucho más finos y escapan por los poros invisibles del cristal en forma de calor», explicó Sosígenes. «Pero al hacerlo gasta el aire». Por eso Filón de Bizancio ingenió este tipo de mecha que tiene aire por dentro y por fuera para que la llama arda más viva. «Sorprendente», dijo César. «Espero subir una noche para ver todas las lámparas encendidas a la vez». El farero apagó la mecha con un matacandelas. Después les enseñó el dispositivo que creaba el haz de luz. Un enorme escudo con cabo de cobre pulido que se desplazaba sobre un carril circular que rodeaba las lámparas. De noche, él y su familia se turnaban para dar vueltas a una nivel a que, mediante un sistema de poleas y engranajes, hacía girar el escudo por el carril. Satisfecha la curiosidad de César, emprendieron la bajada. León lo agradeció, porque notaba la túnica empapada de sudor. Cuando llegaron a la segunda terraza, César volvió a asomarse. El tercer quinquereme que habían visto a lo lejos estaba entrando ya en el eunosto. «¿Contaste 60 naves de guerra el otro día, no, León?» «Sí, César. Pues ya deben de ser cerca de 70». León entendió la conclusión implícita. Ellos tan solo tenían 22. Si llegaba la hora de combatir, iban a encontrarse en un serio apuro. Pero era de suponer que César ya habría ideado algún plan para remediar aquella desventaja. 70. Después del Prandium, César se echó una siesta de dos horas. La noche prometía ser larga y necesitaba estar despejado. Al despertar, Menéstor le anunció que Claudio Nerón deseaba verlo. Tras pasar a la habitación, el legado dijo. «Es por Casio Esteba. Se ha metido en algún lío, no me digas más. Creo que es mejor que lo compruebes por ti mismo». El primipilo se había sentado en un banco del patio de guardia. Al ver entrar a César, se puso en pie tambaleándose un poco. Esteba estaba borracho, lo cual no suponía ninguna novedad. En la composición de su cuerpo el vino debía de constituir el quinto elemento, más abundante que el agua, el aire, la tierra o el fuego. César se preguntaba cómo podía beber y comer en tales cantidades y al mismo tiempo mantener aquella musculatura sin que se convirtiera en colgajos de grasa. Pese a los excesos, su vientre se conservaba liso como una tabla. Saltaba a la vista porque tan solo llevaba el subligaculum tapándole las vergüenzas. Su cuerpo parecía el del célebre Hércules esculpido por Lysipo, tan fuerte y broncineo como el original. Únicamente se diferenciaba por las cicatrices que lo atravesaban por doquier. ¿De dónde sales ataviado de esta grisa, primipilo? Preguntó César. De la mansión de Deyanira, César. El mejor burdel de Alejandría, según se dice. ¿Y dónde se encuentra ese jardín de delicias? Muy cerca de la muralla del distrito Beta. Pero sospecho que por el lado exterior, en el gama. Esteba carraspeó. Así es, César. Juraría que mis órdenes eran no pisar fuera de los distritos Alfa y Beta, pero tal vez la memoria me falla. No, César, no te falla. Así lo ordenaste. César respiró hondo y trató de contener su enojo. Podía entender que Esteba se saltara las normas. Siempre lo había hecho. ¿Pero por qué Diantre tenía que reconocerlo delante de Claudio Nerón y del oficial de guardia? Ahora a César no le quedaría más remedio que castigar en público al mismo hombre al que había condecorado y gratificado con una pequeña fortuna. ¿Y por qué te has presentado en taparrabos, primipilo? Preguntó en tono mordaz. ¿Tan caro era ese lupanar que has tenido que empeñar la ropa para pagar? No, César. Sufrimos un ataque a traición. Nos tendieron una emboscada cuando estábamos. No es necesario que me expliques lo que estabais haciendo, soy capaz de deducirlo. ¿Había más hombres contigo? Sí, César. Éramos ocho. Solo hemos escapado yo y otro centurión, Marzo, que ahora está en la enfermería. ¿Y los demás? Muertos, heridos o prisioneros. Lo ignoran. César cruzó una mirada con Claudio Nerón. Esperaba que le dijera, ya te advertí sobre Esteba, o un comentario de similar jaez, pero el legado se limitó a hacer un gesto para animarlo a proseguir con el interrogatorio. Sospecho que tú eras el oficial de más alta graduación del grupo, dijo César. Lo era, sí, respondió Esteba. Por eso mismo tu culpa es mayor. No solo eres responsable de tu infracción, sino de la de esos siete hombres. ¿Tienes algo que alegar en tu descargo? Sí, César. En la guerra el espionaje es tan importante como el combate. ¿Llamas espiar a comprobar personalmente cómo son las putas de Alejandría? Esteba negó con la cabeza. Admirado a pesar de su enfado, César pensó que a aquel hombre no lo intimidaba nada. Ni siquiera defenderse ante su general cubierto tan solo por un exiguo taparrabos. No, contestó el primitilo. Llamo espiar a atrapar a agentes del enemigo. ¿De qué estás hablando? Por favor, César, acompáñame, intervino Claudio Nerón. Todavía hay algo más que deberías ver. El legado cruzó la puerta que llevaba a la sala de guardia, y César lo siguió. Allí habían instalado un armero. Apoyados en una pared reposaban decenas de escudos en sus fundas de cuero, y en otra más de cien pila colgaban de astilleros de malera. En el centro de la estancia había un hombre de rodillas, desnudo y con las manos atadas a la espalda. Al percatarse de que lucía un tatuaje en el hombro izquierdo, César se acercó. Las letras grabadas en tinta negra bajo la piel decían, Gavin. ¿Un Gaviniano? Preguntó César. Así es, respondió Claudio Nerón. César puso el cetro bajo el mentón de aquel hombre y le obligó a levantar la mirada. Tenía el torso y las piernas embalados de moratones, el rostro tumefacto, la ceja izquierda partida y los párpados de ese lado tan hinchados que el ojo apenas era una rendija. César miró de reojo los nudillos de Esteba. Como sospechaba, se veían despellejados y manchados de sangre. Sangre que, estaba seguro, no pertenecía tan solo a ese Gaviniano. ¿Cómo te llamas, soldado? Preguntó César. Quinto Barbacio, señor. ¿Eres de Italia? Sí, señor. De Ancona. César asintió. Ancona era una población situada en la parte norte del Piceno, la región donde había nacido Pompeyo. También era la primera ciudad que había caído en manos de César después de cruzar el Rubicón. ¿Por qué llevas un tatuaje? Es propio de gladiadores y de esclavos fugitivos, no de soldados de Roma. Barbacio bajó la barbilla de nuevo. Contesta a todo lo que se te pregunte o te dejamos solo con Esteba. Le ordenó Claudio Nerón. La amenaza surtió efecto. El prisionero volvió a mirar a César y dijo. Nos hicimos ese tatuaje después de matar a los hijos de Bíbulo, cuando nos juramentamos para no entregarnos ni marcharnos de Alejandría. ¿Bíbulo era tu enemigo, no? No eres tú quien hace las preguntas. No obstante, aquel hombre estaba en lo cierto. Bíbulo y César habían sido adversarios políticos y personales durante muchos años. Coetáneos, ambos habían competido en el cursus honor y compartido diversos cargos hasta que los eligieron cónsules el mismo año, de lo cual había transcurrido ya una década. Bíbulo siempre había sido para César un guijarro en el zapato. Obsesionado con oponerse a él y vetar sus medidas, había llegado al extremo de declarar nefastos todos los días de reunión de los comitía centuriata, la asamblea con más poder del pueblo romano. Como César ignoró su veto y convocó a los comicios, Bíbulo se retiró a su casa para, buscar augurios en los astros. Eso dejó a su rival campo libre para actuar, hasta tal punto que los más guasones llamaron a aquel año, el del consulado de Julio y César. Como era de esperar, cuando estalló la guerra civil, Bíbulo eligió el bando de Pompeyo. Este lo recompensó entregándole el mando de la flota del Adriático, un cargo que Bíbulo desempeñó con tanta dedicación como crueldad. Fue él quien ordenó incendiar con sus tripulaciones a bordo las naves capturadas en el estrecho de Otranto. Entre ellas, varias de León y Eufranor. Empeñado en no darse descanso por acosar a César, Bíbulo había enfermado y muerto de puro agotamiento ese mismo invierno. Pese al poco cariño que le procesaba a su antiguo rival, César no podía dejar de indignarse por la conducta de los gavinianos que habían asesinado a sus hijos. Cuando se aclarara la situación en Egipto, su intención era alistarlos de nuevo a todos y llevarlos al peor punto de la frontera con Partía, castigados como las legiones malditas que sobrevivieron al desastre de Canas. «Cuéntale al cónsul lo que me has contado a mí», dijo Claudio Nerón, arrancando a César de sus recuerdos. «Habla, Barbació», dijo César. «Si me resultas útil, no te pasará nada». El gaviniano explicó que hasta esa misma mañana había estado en Pelusio, como parte del ejército de Aquilas, pero que de repente todos habían recibido la orden de trasladarse a Alejandría. «¿Licenciados o de permiso?» Preguntó César. «No, señor, con nuestras armas. ¡Qué bastardos!» Se le escapó a Claudio Nerón. «¿Has venido en un quinquereme?» Preguntó César. «Sí, señor». Era lo que sospechaba César desde el principio, y lo que había empezado a confirmar esa misma mañana al ver aquellos barcos al pie del faro. En lugar de desmovilizar a sus hombres, Ptolomeo, Potino o el propio Aquilas habían decidido enviarlos poco a poco a Alejandría en Trirremes y Quinqueremes que atracaban en Eunosto para que César no los viera. Según le contó el prisionero, los estaban acuartelando en diversos puntos de la ciudad de modo que pasarán desapercibidos. «¿Qué hacías en el burdel de Deyanira? En Pelusio no había más que putas piojosas. Quería estar con una mujer de verdad». César miró a Estreba. Al Primipilo se le caían los párpados como si fuera a quedarse dormido de un momento a otro. «Primipilo, vete a descansar y después date un buen baño para despejarte. Al anochecer te quiero fresco como una rosa». «Sí, César». Contestó Estreba, repentinamente espabilado, y se marchó. Al observar unos surcos rojos en sus masivos músculos dorsales, César sospechó que eran huellas de uñas femeninas. Devolvió su atención al prisionero. «Dime, Barbacio, ¿dónde se encuentra Aquilas? ¿Sigue en Pelusio?» «No, señor. Está en Alejandría. ¿Estás seguro?» «Sí, señor. Lo sé porque ha venido en el mismo barco que yo». Tras hacer unas cuantas preguntas más, César ordenó que encerraran a Barbacio en un lugar seguro y le dieran una túnica y algo de comer. Después mandó a buscar a León. Cuando el joven Rodíos se presentó ante él, le dijo. «Quiero que me traigas ahora mismo a Cenódoto, el supervisor de aguas. No quiero fisgonear tus planes, César, pero me temo que Cenódoto me preguntará para qué requiere su presencia», dijo León. César le tendió una bolsa llena de monedas. «Creo que con esta explicación le bastará. Así y todo, si se niega, trae el o a la fuerza. Sin hacerle daño, no creo que sea necesario con ese hombrecillo. Enseguida te lo traigo», dijo León, y partió a cumplir el encargo. César no pudo evitar una sonrisa. Antes de irse, el rodillo había dado un taconazo tan enérgico como un legionario más. 71. Después de dos horas de entrevistas a ritmo frenético para preparar los planes de esa noche, César se sentó ante el escritorio y se frotó el puente de la nariz. Le dolía mucho la cabeza, pero confiaba en que esa jaqueca no fuese el preludio de un ataque. No podría llegarle en un momento peor. Consultó la clepsidra. La aguja de plata señalaba un punto intermedio entre la hora novena y la décima. El banquete de reconciliación debía empezar después de la undécima, lo que significaba que le quedaba el tiempo justo para bañarse, aceitarse y ponerse ropa adecuada. En ese momento, el jefe de lectores le avisó de que alguien quería verlo. «Es una mujer, César». «¿La reina Cleopatra? Dile que no puedo recibirla». «No, César. No es la reina». Dice llamarse Arsinoe. Asegura que tiene documentos muy importantes que necesita enseñarte. «¿Documentos? Está bien, dile que pase». Dice llamarse Arsinoe. ¿Cómo podía ser que Salvio no la hubiese reconocido después de verla el día anterior en el Salón del Trono? Con aquel vestido violeta pegado a su cuerpo de ninfa, los ojazos azules y el cabello de oro resultaba imposible no fijarse en ella. Pero César ya había observado que el jefe de lectores era miope como un topo. De lejos debía de ver el rostro de Arsinoe como un borrón imposible de diferenciar de cualquier otro. La puerta volvió a abrirse. Salvio dejó pasar a la visitante, aguardó unos segundos y al ver el gesto de César salió y cerró para dejarlos a solas. Ahora que no tenía que repartir su atención y se la podía dedicar íntegramente a Arsinoe, César comprobó que su belleza era incluso más espectacular de lo que creía recordar. La joven vestía una túnica roja de finos tirantes que dejaba al descubierto los brazos, los hombros y buena parte de los pechos. Cuando caminó para acercarse a él, los movimientos de sus senos revelaron que bajo la túnica no llevaba nada que los sujetara. Sin embargo, se mantenían en hiestos en un equilibrio que, considerando su volumen, resultaba asombroso. César, que se había levantado para recibirla, la saludó inclinando la barbilla. «Princesa Arsinoe, tu visita es un honor para mí». Aunque esperaba verte más tarde, en el banquete. Necesitaba hablar contigo a solas. «¿Por qué? Durante la cena no podría haberte entregado esta carta. Mi padre me la confió antes de morir para que os la diera a ti o a Pompeyo». Arsinoe llevaba un papiro en cada mano. Uno de ellos venía lacrado, el otro no. Primero le tendió el que estaba sellado. «¿Sabes lo que escribió aquí tu padre?» Preguntó César. «Sí. Pero antes de decirte nada, preferiría que lo leyeras», respondió ella. La joven hablaba con voz afectadamente grave, al terminar cada frase dejaba los labios entreabiertos y miraba a los ojos sin apenas pestañear. Viéndola, resultaba imposible pensar en otra cosa más que en sexo. Lo desprendía por todos los poros. Del mismo modo que según sus oxígenes el cristal de las lámparas irradiaba minúsculas partículas de fuego, Arsinoe debía de exudar corpúsculos de deseo que flotaban en el aire a su alrededor. A ello colaboraba su perfume. La fina nariz de César captó el olor del nardo con un suave toque de mirra. Pero por debajo se ocultaba la propia transpiración de Arsinoe, un aroma indescriptible, entre dulce y almizclado, que bajaba directo a los hijares. Se apartó un poco de ella para concentrarse en la carta. Conocía el sello, pues lo había visto en el dedo de Abletes en más de una ocasión. Por supuesto, imitar un sello no era ninguna tarea imposible, y menos el de una persona muerta. ¿Quién se habría quedado con el de Abletes? Cleopatra no. César se había fijado bien en sus anillos y estaba más que seguro. Rasgó el lacre y abrió la carta. La caligrafía parecía la misma que la de la parte autógrafa del testamento de Abletes, aunque más picuda e imprecisa. César había observado rasgos similares en la letra de otras personas que en sus últimos años empezaban a sufrir temblores incontrolables en las manos. Para mis amigos Neo Pompeyo Magno y Gallo Julio César, que espero gocen de buena salud y prosperidad. Escribo esto a sabiendas de que apenas me quedan unos días de vida. Me siento tan enfermo que incluso estas líneas me suponen un terrible esfuerzo. Mi testamento habla de mi hija mayor como heredera. Lo escribí así por temor a Cleopatra, pero no ha servido de nada. Sé que ella me está envenenando poco a poco. No debí nombrar la reina con sorte. Quiero que sepáis que Cleopatra no es mi verdadera hija. Cuando desposea su madre Sepuntepet, ésta vino a Alejandría acompañada de su hermano Joremhotep. Se suponía que Joremhotep venía únicamente como consejero, pero en realidad fue amante de su propia hermana durante los primeros años de nuestro matrimonio, y fue el Inoyo quien engendró a Cleopatra. Cuando me enteré de lo que ocurría entre ambos lo expulsé de Alejandría. Desde entonces hice vigilar a mi mujer a todas horas. Por eso sé que mis otros tres vástagos son legítimos. Puesto que Arsinoe es la mayor, es ella quien debe convertirse en reina de Egipto junto con su hermano Ptolomeo. Cuidaos de Cleopatra y sus venenos. Es tan pérfida como Mitrídates. La caligrafía era cada vez más ilegible, hasta tal punto que César tuvo que deletrear muy despacio las últimas líneas para interpretarlas. ¿Conocías el contenido de esta carta, Arsinoe? Ella asintió. Los ojos se le habían empañado de suerte que parecían dos lagos de aguas cristalinas y tan puras como para beber en ellas. ¿Qué habría dicho de aquellos iris increíbles un poeta del talento de Catulo o de Licinio Calvo? ¿Por qué lo conocías si venía lacrada? Mi padre me lo contó todo cuando me entregó la carta. Me dijo que tarde o temprano Pompeyo o tú vendríais a Alejandría, y que sólo entonces podría saberse la verdad. Arsinoe sollozó. Por la madre era, no puedes imaginarte qué miedo he pasado hasta ahora. La joven se acercó tanto que César hizo lo único posible en una situación así, ponerle las manos sobre los hombros para consolarla. La piel de Arsinoe era tan suave como prometía su aspecto y se notaba caliente al tacto, como si por debajo ardieran minúsculas llamas en combustión constante. En lugar de abrazarla, lo que habría supuesto su perdición, la llevó hasta un diván y le indicó que se sentara en el borde. Después se alejó un poco, pensando que más le convenía poner distancia entre ambos y que ella permaneciera sentada para que no se le pudiera acercar. ¿Y ese otro documento que traes, qué contiene? Preguntó, mientras le ofrecía una copa de vino. Júzgalo tú mismo, César. Aquel papiro no había sido lacrado, sólo atado con una cinta de seda verde. Al abrirlo César lo vio en blanco, pero conforme lo fue desenvolviendo encontró columnas de texto. La persona que lo estaba escribiendo actuaba como él mismo con su diario de campaña. Lo había enrollado al revés para que lo primero que encontrase fuese lo último que había escrito. El idioma era griego, salpicado de palabras o líneas enteras escritas con signos egipcios, arameos o hebreos que a César le resultaban familiares, aunque no sabía leerlos. La caligrafía recta y cuidada hablaba de una persona cuidadosa, metódica y paciente. La víspera, cuando Ptolomeo y Cleopatra plasmaron por escrito su reconciliación más el compromiso de que Ptolomeo no tocaría el cuerpo de su hermana, César se había fijado en cómo escribían los dos. El muchacho tenía una letra picuda, torcía los renglones y cometía faltas de ortografía incluso en palabras sencillas. Cleopatra, en cambio, empuñaba la pluma con el cuidado del artesano a quien le gustan las cosas bien hechas, casi con el amor del jardinero que cuida sus flores. Y esa era su letra, no cabía duda. Echó un vistazo al texto. Al pronto le pareció un tratado de botánica, con la peculiaridad de que todas las plantas que describía poseían propiedades tóxicas. Peleño, mandrágora, pelladona, dedalera, cicuta, estramonio, nuezvómica. Luego descubrió que también había apartados para setas venenosas y para las ponzoñas de serpientes, escorpiones y otras alimañas. En cada caso, se detallaba cómo conseguir la toxina, cómo prepararla y administrarla, qué efectos se conseguían y los posibles antídotos. Sin duda, Cleopatra era toda una experta en venenos. ¿Has visto esos anillos que lleva? Preguntó Arsinoe. Sí, respondió César, enrollando y atando el papiro. ¿Qué crees que oculta en ellos? ¿Veneno? Sí. Debajo de cada gema guarda un tóxico distinto según el color de la piedra. Lleva años practicando con animales y con esclavos de palacio. No creería tanta perfidia si no hubiera lardeado de ello delante de mí para amenazarme y hacerme callar. A mí también me resulta sorprendente. No me ha dado la impresión de ser una persona cruel. Porque es una actriz consumada. Podría ganarse la vida en el teatro. Su inspiración es mi trígates. ¿Sabes que desde que tenía 15 años se ha dedicado a ingerir todo tipo de venenos en pequeñas dosis para volverse inmune a ellos? Ni siquiera compartiendo la copa o la comida con ella estarías a salvo. César empezaba a sentirse inquieto. Pese a las pruebas que le presentaba a Arsínoe, le costaba mucho creer que Cleopatra fuese una envenenadora, asesina de su propio padre. Pero no lo creía porque ella le parecía una persona íntegra y por eso le había gustado, o como le había gustado se engañaba a sí mismo y la creía íntegra. En realidad, no la conocía lo suficiente para juzgarla. Cleopatra era una mujer bella, y César sabía bien que la mayoría de los varones, incluido él, tendían a equiparar hermosura física con bondad y pureza. Aunque hablando de belleza, César había visto a muy pocas mujeres que pudieran parangonarse con Arsínoe. Ni siquiera Andrónice la cortesana dispersaba a su alrededor esa nube de sensualidad, tan poderosa que se antojaba obra del cinturón mágico de la mismísima Venus. No te fíes de ella, se advirtió a sí mismo. Por más cucheros que hiciera Arsínoe con los ojos lacrimosos, seguro que no tenía nada de inocente. Así lo indicaba la forma en que estaba sentada ahora, apretando los brazos para que se le marcara el canal del escote y al mismo tiempo inclinando la espalda de modo que le ofrecía a la vista un triángulo de lunares en el pecho izquierdo que no debían andar muy lejos del borde de la areola. La joven contemplaba la copa. Todavía no había probado el vino. «Espero que no pienses que yo te voy a envenenar», dijo César. «No es algo propio de un romano». Ella sonrió con timidez, fingida o no, y perdió por fin. Mientras lo hacía, miró a César por encima de la copa y por debajo de las largas pestañas. Después se levantó, se acercó a él y le tendió la copa dándole la vuelta. Por si no hubiera quedado bastante clara lo que pretendía, deslizó el dedo índice sobre el borde, allí donde había posado los labios, para indicarle por dónde beber. «Sé que no me envenenarías, César», dijo. «Pero si tú también me ves, me sentiré más tranquila y más protegida». Él se mojó apenas los labios con el vino y le devolvió la copa. Arsinoe la dejó en la mesa que había detrás de César, excusa que le sirvió para acercarse más y rozarse con él. «¿Qué has venido a pedirme, Arsinoe? Que ejecutes el testamento tal como era la intención de mi padre. Cleopatra no es su hija, y además fue su asesina. ¿Quieres convertirte en reina? Esa fue la voluntad de mi padre y también es la voluntad de los dioses. Yo no actuaré como mi hermana. Mi deber como reina es casarme con mi hermano y engendrar hijos, y lo haré». Aunque César había retrocedido, ella avanzó un paso más, prácticamente acorralándolo contra el borde del escritorio. Para sorpresa de César, que no se esperaba una ofensiva tan directa, Arsinoe le echó mano a la entrepierna. Si albergaba dudas sobre su inocencia, terminaron de disiparse en ese instante. Desde luego, Calpurnia no le habría agarrado así. A través de la ropa, el dedo índice y el anular de Arsinoe le rodearon el miembro mientras el corazón se movía en una experta caricia desde la base hasta la punta. César sintió como la sangre le afluía de golpe al glande. Mientras Arsinoe le acariciaba con la derecha, usó la izquierda para soltar el broche que sujetaba el tirante del lado contrario. La seda resbaló, descubriendo un seno perfecto con un pezón rosado y tan eniesto como la punta de un pilum. Desde que era muy joven, César se había sometido a una disciplina estricta para reprimir sus impulsos y dominar su cuerpo. A veces metía un dedo en agua casi hirviendo, agarraba unas ascuas o se clavaba una aguja en la palma de la mano y aguantaba el dolor hasta el límite durante unos segundos para conseguir que fuera su mente y no sus instintos quien gobernara sus actos. De haberse dejado arrastrar ahora, César habría estrujado ese pecho desnudo entre los dedos y habría enterrado su boca en la de Arsinoe, cuyos labios estaban entreabiertos y húmedos. Lo que hizo, en cambio, le exigió un esfuerzo de voluntad mucho mayor que resistir con la mano sobre las brasas. Tomó la muñeca de Arsinoe, la apartó de sí, la obligó a darse la vuelta y la empujó suavemente. —¿Qué haces? —preguntó ella, incrédula. —Si crees que tu causa es justa, ¿por qué tienes que ofrecerte a ti misma como soborno? Arsinoe no se rendía fácilmente. Se giró de nuevo hacia César, soltó el otro broche y tiró del vestido hasta los pies. No llevaba nada debajo, y su cuerpo de marfil se veía perfectamente depilado. Por más que quiso evitarlo, César no pudo sino recorrerla con una mirada. Sus formas eran mucho más voluptuosas que las de Andrónice. Ni el propio París en el juicio de las tres diosas debió de sufrir una tentación como aquella. César cerró los ojos un par de segundos y se concentró en imágenes de batallas, recordando heridos eviscerados a los que había sostenido la mano mientras agonizaban y que le habían esputado sangre negra en la cara. Sólo así consiguió reprimir su reacción física. Después abrió de nuevo los párpados, tomó la campanilla de plata y dijo. Vístete ahora mismo o haré que mis lectores te saquen de aquí y te lleven a rastras desnuda por todo el palacio. Como si no quisiera privarle del espectáculo de sus nalgas, Madre Bendus, no te enojes conmigo por desperdiciar tu bendición, rezó César mentalmente, ella se giró en redondo y se agachó a recoger la ropa. Mientras se ponía la túnica sin ninguna prisa, contoneándose al pasarla por la cadera de tal manera que sus pechos pendulearon de una forma irresistible, Arsino él lo miró con una sonrisa de la que se había desvanecido cualquier rastro de candor. Sería divertido, César, siempre que tú me llevaras de la mano. Por fin, la joven se cubrió los pechos. Condenada criatura. Lo único que había salvado a César de caer en su lazo era que, quizá por ser demasiado joven y entusiasta, se había excedido en su actuación. Me halaga que ofrezcas tu belleza a quien empieza ya a ser un viejo provecto, pero no puedo aceptarla, dijo César. No digas eso, César. Muchos jóvenes envidiarían tu prestancia. Sea como sea, no quiero que los ardores de la pasión me ofusquen ahora que debo reflexionar sobre el mejor modo de favorecer tu legítima causa. Si me disculpas, estudiaré estos documentos que me has dado, añadió, dejando claro que no se los iba a devolver. Espero gozar de tu compañía más adelante. Ella seguía sonriendo, pero algo se había quebrado dentro de ella. Con ese cuerpo y ese rostro, César habría apostado una de sus dos legiones a que era la primera vez que alguien la rechazaba. Todos tenemos que aprender a conocer la derrota, princesa Arsínoe, se dijo. Mira mi coleta, dijo ella dándose la vuelta. ¿Ves pelo en ella, verdad? Verdad. Pues piensa que en realidad soy como Cairos el momento, hermano de ti que la fortuna, y que mi nuca es tan calva como tu frente. Si vuelves a dejar pasar la ocasión, no se te presentará una vez más. Adiós, gran conquistador. Cuando Arsínoe salió de la estancia, César se desplomó en su silla curul. Le temblaban las piernas como si se hubiera enfrentado a todas las tribus de Germania juntas. Contra su costumbre, bebió un larguísimo trago de vino. De haberse encontrado en la tienda de mando de Pompeyo, se habría metido de cabeza en una cisterna frigidaria para enterrarse en hielo y enfriar el ardor que lo consumía. Por los perros de Écate, ¿qué momento había pasado? Cuando se calmó un poco, examinó de nuevo el documento firmado por Auletes. Imitar una caligrafía no resultaba tan complicado. Quizá la propia Arsínoe supiera hacerlo. Y si no, sólo le hace falta enseñarle las tetas a cualquier falsificador para que trabaje gratis para ella, pensó. En cuanto al tratado de venenos escrito por Cleopatra, sí tenía avisos de ser auténtico. Tal minuciosidad y nivel de conocimientos no podían ser improvisación del momento. Pero escribir sobre tóxicos no parecía la mejor forma de pasar desapercibida como envenenadora, a no ser que uno fuese como Mitridates, que llevaba tantos años reinando y batallando que ya le daba igual disimular que no. ¿Creía en la inocencia de Cleopatra o quería creer? La diferencia era más que apreciable y vital para él en ese momento. No le quedaba más remedio que confiar en su instinto para orientarse en aquel lugar. Allí no había más que serpientes como Teódoto, los muertos no muerden, el eunuco potino o incluso Aquilas, que en vez de plantear batalla en campo abierto estaba introduciendo a sus hombres suprepticiamente en Alejandría. El joven Ptolomeo era un mal bicho, por mucha humildad que hubiese intentado aparentar durante su entrevista. En cuanto a Arsinoe, le acababa de demostrar que no sentía reparo ninguno en explotar sus encantos para manipular a los demás. ¿Y Cleopatra? ¿Era igual de pérfida que todos los demás? Evidentemente, no se trataba de una doncella débil e indefensa, como había demostrado reclutando un ejército para invadir su propio país. Pero parecía más proclive al enfrentamiento directo que a la intriga y a la traición. Todo aquello sólo había servido para agravar su dolor de cabeza. César miró la clepsidra. Si no quería retrasarse, tenía que bañarse ya. Aunque sabía que al final de la noche olería a sudor, a humo y probablemente a sangre, ahora necesitaba sentirse limpio. Recordó que también le había recomendado un baño a Esteba y sonrió. Gracias a la indisciplina del primipilo había obtenido una información muy valiosa. César ya tenía casi decidido su plan de acción desde la víspera, pero lo que había contemplado desde la terraza del faro y lo que le había contado el prisionero gabiniano habían terminado de decidirlo. 72. Acompañada por su pequeña escolta, Cleopatra se dirigió hacia los aposentos de César. Después de lo que le había dicho su hermano la víspera, le voy a enviar a César un regalo especial, era consciente de que tenía que actuar cuanto antes. Durante la noche anterior no había dejado de cavilar preguntándose cuál podría ser el asunto que César quería abordar con Potino en privado. Al final había llegado a la conclusión de que únicamente podía tratarse de la deuda que su padre había contraído con Rabidio y otros banqueros romanos. A diferencia de su hermano, ella conocía a la perfección las finanzas de su reino. Por eso sabía que el débito pendiente ascendía a 3.000 talentos, la mitad de los ingresos anuales que recibía la corona merced a impuestos y aranceles. Una suma enorme con la que César podría proseguir su guerra contra los hijos y partidarios de Pompeyo, que tal como le había explicado sexto no pensaban rendirse. Por la mañana Cleopatra se había reunido con varios banqueros judíos y fenicios del sector delta de la ciudad, y tras varias horas de regateo consiguió que le prometieran un préstamo para pagar íntegra la deuda. Con los intereses, los 3.000 talentos se acabarían convirtiendo en casi 4.000. Pero Cleopatra estaba convencida de que reinando en solitario iba a devolver la prosperidad al reino y conseguiría reunir esa suma en poco tiempo. Pues eso era lo que le iba a exigir a César a cambio de aquella fabulosa suma de dinero. Que eliminase o desterrase a Ptolomeo y Arsínoe, y de paso a toda su camarilla. Seguro que el romano, hombre práctico, no se iba a negar. Si hacía falta, Cleopatra se ofrecería personalmente como rúbrica para aquel pacto. Pero sólo si no hay otro remedio, se insistía a sí misma, con los nervios cosquilleándole el estómago. A unos pasos de la puerta de César montaban guardia sus lectores, reforzados por un pelotón de germanos. El jefe de los lectores se acercó a Cleopatra, la saludó con una inclinación y luego se dirigió a Furio en latín. «Habla conmigo directamente», dijo Cleopatra. «Entiendo tu idioma y soy la reina de este palacio». «Perdóname, señora», contestó el lector, ruborizándose un poco. «Siento tener que decirte esto, pero el cónsul me ha dado órdenes expresas de que no os deje pasar ni a ti ni a tu hermano. Cuando le digas al cónsul qué negocio voy a proponerle, seguro que cambia de opinión. Te escucho, señora». En ese momento se abrió la puerta y salió Arsínoe, colocándose el vestido sin ningún disimulo. El modelo carmesí que llevaba era de por sí muy poco recatado. Con aquel escote tan exagerado, cualquier movimiento de más podía dejar a la vista sus pechos. «La muy ramera se me ha adelantado», pensó Cleopatra con desaliento, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies para tragarla en las aguas de la estigia. Arsínoe y ella no se habían vuelto a hablar. A decir verdad, Cleopatra no parecía existir para el resto de sus hermanos, ni siquiera para Maidion, que al verla había agachado la cabeza como un buey castrado. Pero ahora Arsínoe le sonrió y levantó la barbilla. Su gesto era palmario y decía «He ganado, hermana». Cuánta razón llevaba Apolodoro. Mejor llegar antes con la mitad de hombres que después con el doble. Para colmo, si en lugar de soldados se trataba de guerrear recurriendo a encantos femeninos, su hermana ya partía con mucha aventaja sobre ella. Sin decir nada más, Cleopatra se dio la vuelta y se alejó taconeando furiosa por el corredor. Tras ella oyó las botas claveteadas de furio y sus soldados, que se apresuraban a seguirla. El rostro le ardía de vergüenza. Su hermana era tan impúdica y resultaba tan evidente lo que César y ella habían hecho en aquella habitación que ahora todos esos hombres pensarían que Cleopatra había venido a lo mismo y el rumor no tardaría en propagarse por el palacio. Malditos hombres, todos piensan con la entrepierna. Cleopatra acarició el escarabeo casi sin querer. Pensar que había concebido fantasías en las que César se convertía en el elegido que profetizó su abuela. ¡Qué decepción! Alguien incapaz de resistirse a los coqueteos de una zorra tan descarada como Arsinoe no podía ser considerado el hombre más poderoso del mundo, y mucho menos un dios entre los humanos. Los aposentos de Cleopatra estaban situados en un áxide que sobresalía del extremo norte del palacio. Tenía en ellos una terraza desde la que se dominaba todo el promontorio de loquias. Apoyada en la barandilla de bronce, Cleopatra contemplaba cómo los carpinteros trabajaban en la anfitrite, el barco que se suponía iba a ser el orgullo de su reinado y el símbolo del renacer de Egipto. Trató de animarse pensando. Todavía no me han derrotado ni Ptolomeo ni Arsinoe. Fue en vano. En ese momento, mientras el sol se dejaba caer lánguidamente hacia el horizonte, Cleopatra no se sentía capaz de pensar en más intrigas. Se sentía agotada. Demasiados esfuerzos, demasiados sinsabores y traiciones. Quería dejar de ser reina y sentirse tan solo una mujer, incluso una niña por un rato. Dejarse abrazar y proteger por alguien que no escondiera en la mano una daga para acuchillarla. César no podía ser. ¿Cómo había llegado a pensarlo? Era arrogante, violento, lujurioso. Un romano, en suma. Primero la había humillado en público plantando esa absurda silla plegable al lado de su trono y después se había negado a recibirla. En su propio palacio. En cambio, le había faltado tiempo para fornicar con Arsinoe. Solo se le ocurría una persona con quien podría sentirse únicamente Cleopatra, sin epítetos ni apellidos, sin nombres de Horus ni de las dos diosas. Salió a la puerta que daba al patio. Furio, que estaba charlando con sus hombres, Cleopatra habría apostado a que gastaban bromas obscenas sobre su general y Arsinoe, se acercó solícito y se cuadró ante ella. ¿Qué deseas, señora? La cena empezará dentro de poco, dijo Cleopatra. Pero yo no acudiré hasta que hayan pasado al menos tres horas. Mi señora, César nos ha dicho que nos aseguremos de tu asistencia. Eso da igual, Furio. Cleopatra le tomó la mano entre las suyas y lo miró a los ojos. Se trata de una cuestión de protocolo. La forma de quedar por encima de mi hermano es hacer que él llegue mucho antes y me espere, ¿entiendes? Sí, señora, contestó él, ruborizándose un poco y apartando la mirada. Saltaba a la vista que Furio no sentía ninguna simpatía por Ptolomeo. Lo mismo le sucedía a sus soldados. En apenas dos días, todos ellos habían sufrido una peculiar transformación. César les había encomendado protegerla, ciertamente. Pero ellos, por su cuenta, se habían tomado tan a pecho su papel de escoltas de la reina que ahora contemplaban a sus demás camaradas por encima del hombro. Cleopatra, incluso, sospechaba que Furio se había enamorado un poco de ella. Una ventaja como esa había que aprovecharla. —¿Te avisamos a la hora segunda de la noche, señora? —preguntó el optio. —No será necesario, Furio. A esa hora me verás aquí y nos presentaremos en el banquete. Tu general no tendrá ninguna queja de ti. —¿Cómo tú órdenes, señora? —Cleopatra entró de nuevo en sus aposentos. Antes de cerrar la puerta, puesto que ya estaba vestida, maquillada y peinada, despidió a las criadas enviándolas a los cuartos que había al otro lado del patio interior. Después echó la llave y se volvió hacia Apolodoro, que aguardaba en silencio en el centro de la estancia. —Vamos a salir de palacio. —¿Por esa puerta, señora? —Evidentemente no, Apolodoro. —Es arriesgado salir a la calle sin escolta, señora. Por eso te llevo a ti. Además, no llegaremos a pisar las calles. Pero el banquete va a empezar enseguida. No tengo la menor intención de asistir. Señora, César dijo que debías ir. Cleopatra se acercó al eunuco y tiró de su barbida para obligarle a desenterrarla del pecho y mirarla a los ojos. —¿A quién eres leal, Apolodoro? —A César o a mí. Él no dijo nada durante unos segundos. —Como solía ocurrirle con aquel hombre, Cleopatra se preguntó qué pensamientos albergaría su cerebro y qué sentimientos su corazón. Su rostro, como siempre, semejaba una esfinge tallada en granito. Por fin respondió. —Servía César, señora. Ahora te sirvo a ti. —Eso era lo que quería oír Cleopatra. Sonrió al escucharlo, y su gesto debió de ser tan cálido que se contagió a los labios de Apolodoro, que se curvaron ligeramente. —Está bien, Apolodoro. Necesitaremos un par de antorchas y algo para encender fuego. 73. Su huida del templo de Tá, aunque finalmente resultara frustrada y también innecesaria por la llegada de Aquilas y Marco Antonio, había convencido a Cleopatra de que siempre debía disponer de alguna vía de escape. Por eso, apenas regresó a Alejandría como reina consorte de su padre, había contratado a una cuadrilla de albañiles y canteros para que perforasen un túnel que discurría desde sus aposentos hasta el gran depósito de agua excavado bajo el palacio. Una vez terminada la obra, que los obreros llevaron a cabo muy despacio para evitar que los golpes llamaran la atención, les pagó el finiquito y los envió fuera de Egipto tal como habían estipulado para que no pudieran revelar a nadie el secreto. Con un gruñido de esfuerzo, Apolodoro empujó el lecho de Cleopatra, una gran armazón de roble reforzada por dentro con chapas de hierro que al mismo tiempo servía como arcón para sus ropas. Las patas de bronce rechinaron sobre la tarima. El suelo de la caminar descalza y le agradaba más el tacto de las tablas que el de la piedra desnuda. Ella misma iba a introducir su cuchillo por la ranura casi invisible que marcaba el escotillón. Pero Apolodoro sacó su propio puñal, la hoja fina y oscura con la que había salvado la vida de Cleopatra en Memphis. «Tu daga es demasiado bonita para estropearla, señora». Apolodoro levantó un poco la tabla con la punta del cuchillo, metió los dedos y luego la levantó sin apenas esfuerzo. Debajo había una tapa de metal con un asa. Aunque pesaba bastante, Cleopatra se había asegurado de que pudiera moverla ella sola con ambas manos. Apolodoro necesitó una nada más para levantarla. Desde allí bajaba un pozo. En la pared había varias barras de bronce clavadas a modo de peldaños. Cuando Cleopatra se disponía a bajar primero, Apolodoro insistió en hacerlo él por si había algún peligro. Tres metros más abajo llegaron al suelo de una angosta galería que descendía en una suave pendiente. Era únicamente una salida de emergencia, de modo que Cleopatra no había insistido en que pulieran las paredes y en la roca caliza se apreciaban las marcas de los picos. Aquel tosco pasarizo no tardó en desembocar en un túnel igualmente estrecho y de paredes más lisas. Se trataba de uno de los conductos que utilizaban los inspectores de aguas para revisar el sistema de tuberías y cisternas de la ciudad. Cleopatra consultó el mapa que le había copiado 0-8 años antes. Bajaron por otro pozo con escala de metal y llegaron a una gran cisterna que abastecía de agua al palacio. La antorcha de Apolodoro se reflejaba en el agua, a dos metros bajo sus pies. Pese a que su superficie se veía oscura como la noche, Cleopatra sabía que el fondo se hallaba a 15 metros de profundidad. Caminaban por la parte superior de un arco lo bastante ancho para no tener que hacer equilibrios. Cada vez que se encontraban con las pilastras que sostenían el techo, las rodeaban agarrándolas con los brazos para no resbalar y caer al agua. Cuando llegara la inundación y la canalizaran desde la boca canópica, las cisternas se llenarían más o menos dependiendo de lo abundante de la crecida. Mientras tanto, Cleopatra confiaba en que podrían llegar a su destino sin necesidad de mojarse. Siguieron avanzando entre túneles, escaleras y grandes depósitos subterráneos. Pese a que se trataba del sistema de aguas potables y no residuales, de cuando en cuando se cruzaban con alguna rata. En otra ocasión en que Cleopatra visitó aquel laberinto, Roma había cazado una casi tan grande como él. Cuando llegaron a una nueva cisterna que, según el plano, se encontraba bajo el templo de Poseidón, oyeron voces ahogadas y pisadas. «Apaga la antorcha y agáchate», susurró Cleopatra. El siciliano sumergió la trí en el agua y se tumbó sobre la parte superior del arco. Cleopatra lo imitó. Poco después presenciaron a dos alcadas de distancia al paso de una procesión fantasmal. Eran decenas de hombres vestidos con mantos oscuros que caminaban en fila de uno, alumbrados por antorchas. Hablaban entre sí en susurros, y de vez en cuando alguien chistaba para conminar a los demás a callar. El desfile se hizo interminable. ¿Cuántos podían haber pasado ya? ¿Doscientos, trescientos hombres? ¿Tal vez más? Cleopatra notó un inoportuno picor en la nariz que amenazaba convertirse en estornudo, pero logró contenerlo. «Deben de ser tropas de Aquilas infiltrándose en la ciudad», pensó. De modo que no era ella la única que recurría al laberinto de túneles y cisternas para pasar desapercibida. ¿Hacia dónde se dirigían? Si hubiesen pretendido entrar en el palacio, lo lógico habría sido que caminaran en sentido contrario. Se dijo que debería desandar el camino para avisar a César. Luego se arrepintió. Todavía ignoraba si se trataba de un aliado o de un enemigo. Después de haberse acostado con Arsínoe, lo más probable era que César se hubiese convertido en lo segundo. Por fin, el último miembro de aquel espectral cortejo se perdió de vista. Se habían quedado a oscuras, en medio de una negrura tan espesa que Cleopatra no intuía ni siquiera la sombra de su propia mano agitándola delante de la cara. Después oyó el golpe del hierro contra el pedernal y vio la chispa del chesquero. Aporodoro no tardó en encender la antorcha de repuesto y ayudó a Cleopatra a levantarse. «Vayamos con cuidado», dijo ella. «No sabemos si podemos encontrarnos con alguien más. Lo más prudente sería darnos la vuelta», repuso él. «Ahora mismo no sabría qué decirte. Continuemos». Un rato después Cleopatra volvió a consultar el mapa. Si no se habían desorientado, debían de encontrarse debajo del museo, su destino. «Vamos por aquí», le dijo Apolodoro. Subieron otra escala de metal hasta toparse con una tapa de bronce que les cerraba el paso. Cleopatra se alegró de haber llevado al eunuco, porque ella seguramente no habría sido capaz de levantarla. Salieron al aire libre justo donde ella quería, en el jardín semioculto junto al estudio de Sosígenes. Allí había una tapa de registro para el trabajo de los inspectores de aguas en la que Cleopatra se había fijado en anteriores ocasiones. Felicitándose por su buena suerte, levantó la mirada al cielo y comprobó que ya se había hecho de noche. A esas alturas, la cena ya estaría más que empezada y su hermano, considerando el gusto que le había tomado al vino pese a su edad, andaría borracho y metiendo mano a Arsinoe o a alguna esclava. Cleopatra acercó la mano a la aldaba, pero antes de llamar vaciló un instante. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?» «Sí», se contestó a sí misma. Usó de nuevo la contraseña del coriambo, toque, pausa, dos toques rápidos, pausa y toque. No había vuelto a hacerlo desde aquel día infausto en que su hermano apareció por allí. Cleopatra confiaba en que Sosígenes, que vivía en el estudio, no estuviera dormido, pues sabía que si podía elegir prefería trabajar hasta muy entrada la noche y levantarse tarde. «Soy más búho que gallo mañanero», solía decir de sí mismo. Al cabo de un rato se oyeron unos pasos y un cerrojo que se descorría. La puerta se entornó y el rostro de Sosígenes apareció en el umbral, perfilándose contra el tenue resplandor de las lámparas que alumbraban el interior. «Mi señora, tenía entendido que esta noche cenabas con tu amado hermano para celebrar vuestra reconciliación. Jamás me reconciliaré con él, y no creo que haga falta que te explique por qué». «Ciertamente no. ¿Qué te hizo durante mi ausencia? ¿Te torturó? He tenido anfitriones mejores que el joven Ptolomeo, pero eso ya quedó atrás. ¿Quieres pasar?» Mientras él terminaba de abrir la puerta, Cleopatra se volvió hacia Apolodoro. «Esta vez no se le ocurriría mandarlo de paseo hasta el Sema. Puedes dormirte si quieres», le dijo, señalándole un banco de granito bajo un árbol. El siciliano la miró tan inexpresivo como siempre ella sintió. Cleopatra pasó al estudio, que seguía tal como lo recordaba. Si Ptolomeo había tomado represalias contra sus hígenes, debía de haber sido en su persona y no en sus propiedades. Conociendo al astrónomo, seguramente agradecía que así fuese. Los libros, los artefactos, los frascos de cristal y los mapas estaban más o menos como la última vez que los había visto. Una infusión, mi señora. Cleopatra tragó saliva y tiró del vestido para alisárselo. Después de haberse tumbado y agachado con él varias veces se veía un poco arrugado. Aunque no se había ataviado de reina, tampoco venía exactamente de incógnito. Para entrevistarse con César había elegido una túnica verde pálido con hojas otoñales bordadas en hilos de cobre y una estola de color bronce que resaltaba el color de sus ojos. Prefiero beber vino. Sosígenes asintió. Cleopatra sabía que le gustaba el vino y que a veces bebía hasta amodorrarse, bien fuera visitando tabernas del barrio de Racotis o incluso a solas en el estudio. Él mismo se lo había explicado. A veces necesito embrutecerme. Ni yo mismo soporto el sonido de mi mente funcionando todo el tiempo. Únicamente había dos lámparas encendidas, lo que dejaba buena parte de la estancia sumida en sombras. En el claro oscuro, el rostro de Sosígenes se recortaba más afilado y ascético que nunca. Toma, mi señora. Cleopatra cogió la copa y la holisqueó por la fuerza de la costumbre. Su fino olfato la informó de que se trataba de un caldo de Kios, el favorito del astrónomo. Aunque aquel vino merecía una degustación más lenta, Cleopatra lo apuró de dos tragos y volvió a tenderle la copa a Sosígenes. Este enarcó una ceja, pero no dijo nada y la rellenó. La joven miró hacia el fondo del estudio. Allí seguía la mesa tapada con la manta. Sosígenes había tardado en abrir, como en la anterior visita de Cleopatra, y por su rostro no daba la impresión de que se encontrase durmiendo, sino trabajando. ¿En qué le había interrumpido? ¿Qué quería ocultarle? ¿Qué guardas debajo de esa manta? Preguntó Cleopatra tras dar otro sorbo de vino, en esta ocasión más breve. Nada importante. Quiero verlo. Es una orden de tu reina. Cleopatra había empleado un tono más juguetón que autoritario. El astrónomo suspiró, tomó una de las lámparas y se dirigió hacia la mesa. Ella lo siguió contoneándose un poco. ¿Era posible que se le hubiese subido tan pronto el vino o se trataba de simple sugestión? Sosígenes retiró por fin la manta misteriosa. Debajo había un extraño artefacto dorado en forma de caja rectangular. Preferiría haberte lo enseñado cuando estuviese terminado del todo. ¿Qué es? Una máquina diseñada para calcular las posiciones de los astros. En una de las caras más anchas había dos series de círculos concéntricos. No, se corrigió Cleopatra. Eran espirales con caracteres diminutos grabados a su alrededor. En cada una de ellas había una aguja que se desplazaba a su propio ritmo conforme Sosígenes daba vueltas a la manivela situada en uno de los lados estrechos. ¿Qué representan esas espirales? Preguntó Cleopatra. Es el marcador calendárico. Si te acercas, puedes ver los nombres de los meses macedónicos y egipcios. También está el ciclo metónico. Gracias a las lecciones de Sosígenes, Cleopatra estaba familiarizada con muchos conceptos astronómicos. Por eso sabía que las fases de la luna no coincidían con las mismas fechas todos los años. Por ejemplo, el día de su decimoquinto cumpleaños, se había bañado en el nilo bajo la luna llena. No obstante, al año siguiente su cumpleaños había caído en cuarto menguante. Sólo cuando se cumpliera el ciclo metónico de 19 años volverían a coincidir la luna llena y el día de su nacimiento. Para entonces tendré 34 años y seré una vieja, pensó. Sin embargo, el ciclo metónico no es del todo preciso, le explicó Sosígenes. Metón lo calculó tomando en cuenta un año solar de 365 días. Pero, como ya te conté en una ocasión, los astrónomos egipcios descubrieron hace mucho que el año dura. 365 días más un cuarto de día, respondió Cleopatra, bebiendo otro sorbo de vino. Ya tenía la copa casi vacía. Como ves, soy una alumna muy aplicada. Así es. Eso hace que el calendario se adelante seis horas cada año. Si fuéramos racionales, cada cuatro años volveríamos a ponerlo en su sitio añadiendole un día más. A veces me pregunto por qué no habrá un único calendario en todos los lugares del mundo. Cuando uno lee una crónica, es imposible saber cuándo ocurrió de verdad algo. Si los romanos siguen apoderándose de las tierras de la Oicoumene, al final tendremos todos un calendario. El suyo, pensó Cleopatra. ¿Y esta máquina arregla ese desfase? Preguntó Cleopatra. Arreglarlo no, pero lo predice. Esta otra espiral nos da el ciclo calípico, llamado así por Calipo, el astrónomo que lo descubrió. Se obtiene multiplicando los 19 años del metónico por 4, lo que nos da 76. Solo cuando pasa ese número de años vuelven a coincidir exactamente las fases de la luna y las fechas. O sea, que para que la luna brillara exactamente como brilló sobre su cabeza cuando se bañó en el Nilo, Cleopatra tendría que tener 91 años. Eso sí que era ser una anciana, mayor incluso que Nefertá cuando murió. El otro lado es todavía más interesante, dijo Sosígenes, dando la vuelta a la máquina. En la plancha de oro que cerraba la máquina por la parte contraria había un círculo graduado. Sosígenes accionó de nuevo la manivela, y diversas agujas empezaron a girar sobre un eje común, cada una a un ritmo distinto, algunas muy rápido y otras de forma mucho más cadenciosa. Cleopatra observó que en algunas de ellas aparecían símbolos que representaban a los planetas, y que en la escala graduada que rodeaba el círculo se veían los nombres de diversas constelaciones. Aún faltan algunas piezas, pero casi está terminada, explicó Sosígenes. Estas dos agujas representan al Sol y la Luna, ¿ves? Conforme se mueven, nos indican en qué constelación del Zodíaco se encuentran a lo largo del año. Cleopatra observó que en la aguja de la Luna había una bolita formada por una semiesfera de marfil y otra de ébano que, a la par que se movía, giraba sobre sí misma para mostrarse más o menos blanca o negra según las fases. Tengo que encajar todavía los signos de Zeus y Cronos. En realidad, ya casi había terminado. Pensaba darte la máquina mañana. ¿Dármela? Cleopatra se llevó una mano al pecho, sorprendida. —¿Esto es para mí? —Sí, mi señora. Es la tercera máquina de este tipo que fabricó. Las otras dos las construí en cobre y las vendí. Con el dinero obtenido compré el oro para fabricar esta, porque pensé que no te merecías menos. —Sosígenes, no sé qué decir. Él se encogió de hombros. A Cleopatra le dio la impresión de que, por una vez, se sentía algo azalado. —No tienes que decir nada, señora. Los dedos del astrónomo, afilados como punzones, acariciaron la manivela, una pequeña palanca rematada por una bola de marfil. Cuando acciones esto, dijo, todo el mecanismo astral se pondrá en marcha. Será como si te convirtieses en la reina de los cielos. —Reina de los cielos. Eso suena incluso mejor que reina de Egipto, respondió Cleopatra. Después pensó que lo que acababa de decir podía ofender a los dioses y murmuró entre dientes una breve ejaculatoria egipcia que le había enseñado su abuela de niña. —No hace falta que pidas perdón a las divinidades, dijo Sosígenes, que tenía el oído tan fino como la vista. Lo de, reina de los cielos, era nada más una forma de hablar. Los astros seguirán su camino hagas lo que hagas tú. Esta máquina tan solo permite predecir cómo se verá el cielo en una fecha futura o cómo se vio en el pasado. Obedeciendo a un impulso súbito, Cleopatra lo agarró por los hombros y le dio un beso en la mejilla. El cuerpo de él se tensó de repente, tan duro e inerte como si se hubiera convertido en una estatua. Cleopatra se preguntó si se debía a que aquella efusión tan poco habitual en ella, y seguramente debida al vino, no le había gustado o, por el contrario, le había gustado demasiado. Durante un rato se produjo un silencio incómodo. Cleopatra estuvo a punto de rellenarlo echándose más vino en la copa, pero se lo pensó mejor. —¿A qué he venido exactamente? —se preguntó. —¿Quería tan solo desahogarse con Sosígenes o había algo más? —Observó de reojo al astrónomo, que se había concentrado ensamblando unas piezas minúsculas en su máquina. A su manera, con aquellos rasgos delicados, casi andróginos, resultaba atractivo. —¿En serio has llegado a pensar en entregarte a él? —se preguntó. Se alisó el vestido, como si de pronto quisiera hacerlo todavía más largo de lo que era, y dijo. —Creo que me voy a ir. Se dio cuenta de que su voz había sonado muy seca y añadió en tono más suave. —Así podrás terminar esa maravilla que has fabricado. Sosígenes, que ahora estaba abrillantando la máquina con un paño, levantó la mirada enarcando una ceja y dijo. —¿Te vas a ir sin decirme lo que ha pasado hoy con César? Cleopatra se ruborizó. —¿Por qué crees que tiene que haberme pasado algo con César? —Vamos, mi señora. Todo lo que ocurre ahora en Alejandría tiene que ver con César. Es el protagonista de un gran drama en el que participamos todos. Tú no ibas a ser la excepción. Pasado su momento de turbación, volvía a ser el científico inquisitivo de siempre. Curiosamente, a Cleopatra le resultaba más fácil confiarse con esos oxígenes. —¿Qué demonios? —se dijo Cleopatra. Le tendió la copa a esos oxígenes para que se la rellenara él, dio un sorbo de vino y le contó todo de carrerilla. La reunión con su hermano y con César, sus planes para pagar la deuda y cómo había visto salir a Arsinoe de su despacho colocándose la ropa. —Eso es lo que demuestra que no se han acostado, dijo esos oxígenes cuando ella terminó. —¿Cómo? Arsinoe es de natural ocultadora. Todos estos años ha fingido ser tu hermana del alma, tu confidente perfecta, mientras llevaba a cabo un doble juego con Ptolomeo. —Es cierto, dijo Cleopatra. Empecé a sospecharlo hace un tiempo. —Ptolomeo me ha reconocido que ahora se acuesta con Arsinoe, pero creo que lleva naciendo o al menos un año. Un año. Sosígenes soltó una carcajada seca. Enseguida añadió. —Perdona, mi señora, no quería tomármelo a risa. Pensé que te habrías dado cuenta, y además no me parecía decoroso comentártelo. Pero cuando os conocí en Memphis, observé indicios de que Arsinoe ya había iniciado sexualmente a tu hermano. Eso es imposible. Si él no tenía más que siete años. Sosígenes se encogió de hombros. Evidentemente no podrían consumar relaciones completas, pero hay maneras de dar placer incluso a un niño para conseguir manipularlo. Cleopatra recordó la noche de su fuga del templo de Ta. Ptolomeo se negaba a bajar por el túnel. Arsinoe lo abrazó, empezó a susurrarle cosas al oído y Cleopatra tan sólo captó el final. Y será muy divertido. En aquel momento ni se le había pasado por la cabeza que su hermana pudiera referirse a aquello. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Al fin y a la postre, pertenecían a la dinastía de los Lágidas, donde toda perversión estaba inventada desde hacía mucho tiempo. Pero sigo sin entender por qué dices que no se ha acostado con César, dijo, tratando de olvidarse de Ptolomeo y retornando al inicio del razonamiento. Muy sencillo, mi señora. Si se hubieran acostado, ella lo guardaría en secreto. Los hombres se vuelven muy locuaces en la cama, ¿sabes? No, no lo sabía, respondió Cleopatra en tono cortante. Se había percatado de que Sosígenes se excluía de aquella afirmación. Pues así es. Al compartir lecho con César, también compartiría información. Todo lo que tú o cualquier otra persona pudiese tratar con él acabaría llegando a oídos de Arsinoe sin que tú lo supieras. Una gran ventaja a la que una mujer astuta como ella no renunciaría. Entonces, ¿por qué tantas alaracas colocándose el vestido y mirándome con cara de furcia? Por lo que te he dicho, porque no se ha acostado con él. De haberlo hecho, lo guardaría en secreto para mantener esa ventaja táctica que te mencionaba. Como no lo ha hecho, juega a lo contrario, a hacerte creer que goza de la intimidad de César. ¿Acaso no ha conseguido lo que pretendía, causar desazón en ti? Cleopatra se quedó pensando. Lo que decía Sosígenes parecía razonable. En ese momento llamaron a la puerta. ¡Qué interrupción más oportuna! murmuró Sosígenes en tono irónico mientras se dirigía hacia la entrada. Al otro lado de la puerta estaba Apolodoro, con la mano en alto en ademán de llamar de nuevo. ¿Qué ocurre, buen amigo? Preguntó Sosígenes. Mirad ahí, contestó Apolodoro, señalando al cielo. Por encima de la pared que cerraba el patio por la parte norte se vislumbraba un intenso resplandor rojizo que no era el de la luna. Si les hubiera cabido alguna duda de la causa, no tardó en despejarse, pues unas lenguas de fuego asomaron sobre los tejados. Es el emporio, dijo Sosígenes sin apenas alterarse. Está ardiendo. De pronto, Cleopatra comprendió la razón de la extraña procesión que habían visto en los subterráneos, y se dio cuenta de que aquellos hombres con antorchas no podían ser soldados de Aquilas. César, musitó. ¿Cómo, señora? Preguntó Sosígenes. Es César. Ha decidido quemar nuestros barcos, y quién sabe si la ciudad entera. 74. La cena de reconciliación, a la que asistían más de 300 invitados, se celebraba en una enorme tienda de campaña sostenida por columnas doradas y adornada con todo tipo de lujos. Según le explicó Dios Corides a César, el lugar donde la habían montado era conocido como el Jardín de Apolo, y estaba situado entre el ala del palacio que ocupaba la familia real y el embarcadero donde atracaba la nave personal de Ptolomeo. Gracias a que los sirvientes habían levantado los faldones para que corriera el aire, desde su posición César alcanzaba a ver el puerto. Algo muy conveniente, pues así podría saber cuándo empezaba todo. Su triclinio se encontraba entre el que ocupaban Ptolomeo y Arsino y otro vacío que ocuparía Cleopatra si se dignaba a aparecer. Claudio Nerón compartía el diván con César. Había algunos tribunos y centuriones más en el banquete, pero la mayoría de sus oficiales no habían asistido. La excusa que César había pensado alegar era, «No quiero haceros más gravosa vuestra hospitalidad». Sin embargo, nadie le había preguntado por qué tan solo lo acompañaban diez de sus hombres, seguramente porque cuantos menos romanos veían cerca más felices se sentían los alejandrinos. Por descontado, César se había hecho escoltar por cincuenta legionarios armados que formaban fuera de la tienda por su flanco sur. En la parte norte, tal como habían acordado antes del banquete Potino y él, montaban guardia cincuenta soldados de Ptolomeo para compensar y evitar recelos. «Esa mujer no deja de echarnos el ojo», susurró Claudio Nerón. «Tu indudable apostura la habrá seducido», respondió César. «No me importaría que así fuese, pero sospecho que es aquí a quien quiere dirigir sus dardos». César observó de reojo por encima de Claudio Nerón, a quien había puesto por medio para alejarse lo más posible de Arsinoe. Tal como había dicho su legado, la joven lo tenía tan enfilado que ni siquiera la breve mirada de soslayo que le lanzó César le pasó desapercibida. Con una sonrisa, Arsinoe se giró un poco en el diván para quedarse boca abajo y levantó las piernas de tal modo que sus glúteos se contrajeron, haciendo que su trasero pareciese aún más respingón y apetecible. César meneó la cabeza y apartó la mirada. Condenada criatura, musitó para sí, y no por primera vez. La imagen del cuerpo desnudo de la princesa no dejaba de asaltarlo tenaz como un ariete de asedio, y con la misma persistencia él se esforzaba por ahuyentarla. Necesitaba tener la mente despejada. Al menos, el masaje que Menéstor le dio en los hombros después del baño le había aliviado mucho el dolor de cabeza. «El muchacho se está agarrando una buena melopea», comentó Claudio Nerón. «Ya me he percatado», respondió César. Prefería no volver a mirar al triclinio que ocupaban los dos hermanos, César sospechaba que no era el único lugar donde se tumbaban juntos, pero ya había comprobado antes que Ptolomeo no hacía más que levantar la copa reclamando que se la rellenaran. Si se emborrachaba así con catorce años, ¿qué dejaría para cuando cumpliera treinta o cuarenta? Más allá, en otro diván que compartía con una prima sumamente fea, el Ptolomeo más joven se aplicaba a las viandas con tanto entusiasmo como su hermano albino. Tendido de costado, a César le recordaba a una enorme ballena que había encontrado varada y agonizante en una playa de Britania. En Egipto quizá estuviesen pasando hambre, pero en la cena no faltaba de nada. En la mesa dispuesta ante el triclinio de César los criados no paraban de plantar y retirar bandejas con todo tipo de pescados, mariscos y carnes tanto de ganado como de aves de caza. Él apenas probaba bocado. En más de una ocasión le recordó a Claudio Nerón que contuviera su gula y, sobre todo, que catara el vino lo menos posible. Aunque toda esta gente no se dé cuenta, le recordó, nosotros estamos de servicio. Los invitados habían llegado perfectamente arreglados, con trajes y vestidos inmaculados en los que abundaban la seda india, la púrpura de tiro y las lentejuelas y recamados de oro. Pero a estas alturas del convite, entre los giros y revolcones en los triclinios, las carcajadas y los bailes, las túnicas empezaban a verse arrugadas y en algunos casos tan arremangadas que mostraban hasta las rodillas y los muslos de algún comensal. Conforme el vino corría, las coronas de Mirto y Lorel que adornaban las cabezas se torcían cada vez más y aparecían manchas de vino e incluso de vómito en aquellas prendas tan lujosas y elegantes. Cuanto más borrachos estén, mejor para nosotros, pensó César. ¿Qué está ocurriendo allí? Al oír la aguda voz de Teodoto, que señalaba con gesto de pasmo hacia el puerto, César miró en esa dirección. Ya ha empezado, murmuró, y tirando de la túnica de Claudio Nerón le dijo. Vamos, levántate. Mientras se incorporaba, dirigió otra mirada al triclinio vacío de Cleopatra. ¿Por qué demonios no aparecía? No había contado con su ausencia. De todos modos, si se ha quedado en sus aposentos no tiene por qué correr peligro, quiso tranquilizarse. Se acercó a la puerta oeste de la carpa. Los sirvientes habían separado más los faldones para que los curiosos que se habían levantado como César pudieran ver mejor lo que ocurría. —Es un incendio. —exclamó Teodoto. El fuego que había llamado la atención del maestro de retórica se había producido a unos doscientos metros de allí, en los muelles del Arsenal. —Los barcos. —exclamó alguien. —Están ardiendo los barcos. Alumbradas por las llamas crecientes, decenas de siluetas oscuras corrían por los embarcaderos y arrojaban sobre las naves amarradas antorchas que de lejos parecían diminutas luciérnagas revoloteando por el aire. César esbozó una sonrisa, satisfecho por la coordinación que estaban demostrando sus hombres. Recurriendo a los planos y las instrucciones de Cenódoto, había enviado a tres cortes de la Sexto Legión en secreto por los conductos que recorrían el subsuelo de la ciudad. Sus instrucciones eran dividirse, salir por las bocas de registro repartidas entre el Arsenal y el Emporio y prender fuego a todos los barcos de guerra atracados al este del Ectastadion. ¿Y si el incendio se propaga también a las naves de carga? —le había preguntado Esteba. —Que se propague, respondió César. —Cuanto más caos y destrucción creéis, mejor. Las llamaradas subían cada vez más altas, enroscándose sobre mástiles, cordajes y velas. El viento, que llevaba soplando con fuerza todo el día, colaboraba con los hombres de César en su tarea incendiaria, prolongando las lenguas de fuego y haciendo saltar chispas y brasas de un barco a otro. Pronto toda la línea de muelles hasta el Ectastadion se convirtió en una enorme serpiente de llamas que alumbraba la noche y se reflejaba en las oscuras aguas del puerto. —¿Qué está pasando aquí? César se volvió. Detrás de él, Potino lo miraba con gesto indignado. —No me lo preguntes a mí. —Es vuestro puerto, respondió César con tono sarcástico. —¿Una ciudad tan avanzada como esta no tiene un cuerpo de extinción de incendios? —Claro que lo tiene. Pero esto no es un accidente, sino algo provocado. —Por ti. Eres un vil traidor. César, que no soportaba a aquel personaje, decidió dejarse de fingimientos y lo agarró del cuello de la túnica. —¿Y lo dices tú, medio hombre? En lugar de licenciar al ejército de Aquilas, os lo habéis traído a la ciudad. ¿Cuándo pensabais atacarme? No sé de qué me estás hablando. Y tú no sabes con quién estás hablando. César lo empujó, asqueado, y el eunuco chocó contra un diván donde una pareja muy borracha se dedicaba a hacerse arumacos, ajena al incendio. Mientras tanto, la mayoría de los invitados habían salido de la tienda para contemplar mejor lo que ocurría. Al ver que entre ellos se acercaba Ptolomeo, agarrado del brazo de su hermana para no caerse en sus tambaleos, César hizo una seña a sus hombres, que habían levantado los faldones de la carpa para entrar por el lado sur. Los legionarios desenvainaron sus espadas y atravesaron la tienda corriendo, derribando a su paso triclinios, mesas y pebeteros y empujando por igual a sirvientes e invitados. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Ptolomeo y Arsinoe se vieron rodeados por un corro de soldados romanos. Al otro lado de la tienda, los guardias reales se dieron cuenta de lo que pasaba y trataron de acudir en auxilio de ambos hermanos. Durante unos instantes pareció que iba a producirse un combate parejo entre legionarios y guardias, cincuenta contra cincuenta. Pero entonces se oyó en el exterior de la tienda la aguda llamada de una trompeta, seguida por gritos de guerra y tamboreó de pasos a la carrera. «¡Una coordinación perfecta!» exclamó Claudio Nerón. Por la tarde, César había escondido a quinientos legionarios de la veintisiete. En el muelle donde reparaban la anfítrite. Ahora esos hombres surgieron de entre las sombras, atravesando el palmeral que delimitaba el jardín de Apolo por el norte. Ellos venían en la oscuridad, mientras que los guardias reales apostados junto a las antorchas les ofrecían un blanco fácil. Una andanada de jabalinas voló por el aire. Apenas un segundo después César oyó el sordo impacto de las puntas de acero clavándose en las corazas de lino, acompañado por gritos y gruñidos de rabia y dolor. La mayoría de los guardias que seguían fuera de la tienda cayeron abatidos por esa primera descarga. Los que ya se encontraban dentro dispuestos a romper el círculo de legionarios que rodeaba a su rey se detuvieron, desconcertados. «¡Polomeo!» exclamó César. «Ordena a tus guardias que tiren las armas ahora mismo si no quieres verlos masacrados». El joven miraba a todas partes, sin comprender. Teniendo en cuenta su estatura, lo único que debía ver a su alrededor eran cotas de malla y yelmos romanos, y para colmo estaba demasiado bebido para reaccionar. Fue Potino quien, captando la situación, gritó con voz chillona. «Tirad las armas». Al ver que por la entrada de la tienda aparecían nuevos enemigos, los guardias supervivientes comprendieron que se hallaban acorralados y en inferioridad numérica, tiraron las armas al suelo y levantaron los brazos. César ordenó a sus hombres que los capturaran y los encerraran sin causarles daño. «¿Qué va a pasar con nosotros?» Preguntó Arsínoe, que había dejado de sonreír hacía un buen rato. «Os vamos a confinar en palacio por vuestra propia seguridad», respondió César. «No te preocupes, princesa. No os ocurrirá nada malo». Un soldado la agarró del codo para llevársela de allí. Ella sacudió el brazo con violencia para azafarse, se acercó a César y le susurró al oído. «¿Qué has hecho, insensato? Te has dejado engañar por Cleopatra». César se limitó a sonreír, e incluso se permitió tomarle la mano y besársela. Después le encomendó a Claudio Nerón que se encargara personalmente de llevarlos a ella y sus hermanos al palacio. «Pero no se te ocurra quedarte a solas con Arsínoe», añadió en voz baja. «Esa mujer es más peligrosa que la esfinge de Tebas y las sirenas de Antemusa juntas». Mientras el incendio seguía devastando los muelles, César regresó al palacio, donde se apresuró a ponerse la armadura. Aparte de los treinta guardias supervivientes, llevaban prisioneros a los invitados que no habían sabido aprovechar los primeros momentos de confusión para escapar. Puesto que todos pertenecían a familias importantes de la ciudad, César esperaba utilizarlos como rehenes. César comprobó con satisfacción que el resto de los guardias reales habían sido desarmados y apresados. En aquel momento, todos sus soldados estaban en acción, unos incendiando los barcos y otros afianzando el control del palacio y apoderándose de los accesos al Distrito Alfa. Al mismo tiempo, doscientos jinetes germanos al mando de Saxnod debían de estar a punto de llegar mientras los demás se quedaban en el campamento despiertos y con las armas prestas por lo que pudiera suceder. Pero no sólo habían entrado en la isla los cuatro mil hombres de guerra. También las tripulaciones de los barcos habían recibido órdenes y, si todo marchaba según lo previsto, ya estarían llevándolas a cabo. Antes de verificarlo, César se dirigió al ala norte del palacio, donde se encontraban los aposentos de Cleopatra. En el patio, delante de su puerta, montaban guardia furio y sus hombres. El octio se cuadró ante César. —¡A tus órdenes, César! —¡Sin novedad! —¡Sin novedad! —repitió César, irónico. —¡La reina no ha asistido al banquete! —¿No te parece eso digno de novedad? —¡Yo! —¡Déjalo, Octio! —Ya sé que es la forma de hablar castrense. Llamó con los nudillos, primero con suavidad y después más fuerte. Al no obtener respuesta, acabó aporreando la puerta con el puño cerrado. —¿Estás seguro de que la reina sigue dentro? —le preguntó a Furio. —Sí, César. —Llevamos aquí horas sin movernos. Ella nos dijo que pensaba asistir al banquete, pero que iba a llegar tarde porque... —Eso da igual. Lo que quiero ahora es que habláis. Rufino, uno de los soldados de Furio, derribó la puerta a golpes de pirum. Una vez dentro, César registró todas las estancias mientras llamaba a Cleopatra a grandes voces. Al llegar a la alcoba, comprobó que alguien había movido la cama y vio un agujero que conducía a un pasadizo subterráneo. —Señor, ¿cómo iba a saber que ella pretendía escapar de su propio palacio? —Se disculpó Furio, ruborizado hasta las cejas. —Tranquilo, obvio. A mí tampoco se me habría ocurrido. ¿A dónde habría ido Cleopatra? —Pretendía huir para no volver o únicamente quería salir en secreto del palacio para encontrarse con alguien. Solo se le ocurría a una persona en la que ella pareciera confiar lo bastante como para obrar de esa manera. —Sosígenes. Al salir al patio de nuevo, César casi se topó de manos a boca con un soldado que venía corriendo. César, las llamas han saltado al puerto comercial. El emporio está ardiendo. Acompañado por Furio y sus hombres, César siguió al soldado a través de un pequeño laberinto de galerías y patios hasta llegar al ala oeste. Una vez allí, subieron a un terrado, y desde éste treparon por una escalera que llevaba a lo alto de uno de los pilonos que dominaban la entrada occidental del palacio. Desde allí pudo contemplar todo el puerto con cierta perspectiva. Las luces que se movían por la bahía eran los fanales de sus propias naves. Todas ellas habían soltado amarras con dos objetivos. Evitar que las llamas las alcanzaran y apoderarse de los tres pasos que daban acceso al puerto grande. En cuanto a los transportes, aunque desde allí no alcanzaba a distinguirlos, ya debían de estar junto a Leptastadion. César había encomendado a León personalmente aquella misión. El rodío tenía que llegar hasta los arcos situados en los extremos del terraplén y hundir dos barcos en cada uno de ellos cargándolos de piedras y abriendo vías de agua a hachazos. De este modo, las naves de guerra atracadas en el Ciboto, entre 15 y 20 según sus informes, no podrían entrar en el puerto grande. En la orilla, el incendio no dejaba de crecer. El viento soplaba cada vez más fuerte desde el mar. Aunque César no hubiera sentido cómo azotaba su rostro y hacía flamear su capa, le habría bastado ver cómo las lenguas de fuego que se levantaban de los barcos y las grúas de los muelles parecían doblarse tierra adentro. Tal como le había informado aquel soldado, las llamas habían alcanzado el emporio. Pese a que las paredes del ladrillo no ardían, a través de los arcos se veía el resplandor del fuego en su interior, que debía de haber prendido en las vigas de Malera y, sobre todo, en las mercancías inflamables. Por más que el edificio fuese de piedra, si la temperatura subía lo suficiente, acabaría viniéndose abajo. César lo lamentó, pues no era su intención quemar el emporio. Las riquezas que contenía seguramente valían más que los 3.000 talentos que la corona egipcia le adeudaba. Una trompa de guerra resonó en la noche. César volvió la mirada a su izquierda. Saxnot y sus germanos venían cabalgando por el final de la avenida de Argeo, y no tardarían en llegar. César se volvió hacia Furio. Octio, ordena que ensillen a mi caballo y lo lleven allí abajo. Rápido. Su primera intención había sido dirigir las operaciones desde el palacio, pero acababa de cambiar de planes. Sólo una calle separaba el emporio del museo. Si sus sospechas eran ciertas, Cleopatra estaba allí con sus hígenes, y eso significaba que ambos se hallaban en peligro. 75. El incendio había despertado a todos los moradores del museo, esclavos y de libre condición, jóvenes discípulos y ancianos maestros. Muchos de ellos subían a los tejados para contemplar las llamas, mientras que otros huían descalzos y sin tan siquiera ceñirse las túnicas de dormir, temerosos de que el viento que soplaba desde el mar propagase el fuego hasta el museo. En lugar de escapar, Cleopatra, acompañada por sus hígenes y Apolodoro, atravesó el recinto con paso decidido, dejando atrás el pequeño zoológico donde los animales enjaulados proferían todo tipo de chillidos, graznidos y rugidos asustados por las llamas, el olor del humo y el griterío general. Cuando llegaron a la puerta norte, una gran verja de metal, la encontraron abierta. Cleopatra la atravesó y apenas plantó el pie en la calle sintió en el rostro el calor de las llamas como una bocetada ardiente. Al otro lado, a poco más de quince metros, se encontraba la molé del emporrio, un edificio alargado formado por dos pisos de arcos que por la derecha se extendía más de doscientos metros hasta llegar a las inmediaciones del templo de Poseidón. Las llamas ya habían penetrado en él y su resplandor iluminaba los arcos por dentro, como si el edificio se hubiese convertido en un inmenso horno. Unos hombres vestidos con los uniformes rojos de la brigada de incendios salieron despavoridos del emporrio y cruzaron la calle corriendo, dispuestos a entrar en el recinto del museo, seguramente para seguir huyendo hacia el sur. Cleopatra se plantó en el camino de uno de ellos, que por la insignia que llevaba prendida en un hombro debía de ser el jefe del grupo, y lo detuvo agarrándolo de un brazo. «¿Qué haces, mujer?» dijo el hombre, manoteando para zafarse de ella. Apolodoro lo agarró por la túnica y le dijo con voz ronca. «Esta que llamas, mujer, es tu reina Cleopatra», respondió Apolodoro, plantándole la manaza encima. El hombre se quedó un instante sin saber qué decir. Luego, al reconocer a Cleopatra, hizo tal reverencia que casi tocó el suelo con la cabeza. Sus acompañantes, que eran diez o doce, se retuvieron en su ida para formar un corro alrededor de la reina y empezaron a ofrecerle explicaciones atropelladas todos a la vez. «¡Basta!» exclamó ella, levantando las manos para imponer silencio. Después se dirigió al jefe y le dijo. «Habla tú solo. ¿Cómo te llamas?» «Nikon, señora». «Pues bien, Nikon. Cálmate y, en lugar de huir, cumple con tu deber. ¿Es que nunca has visto un incendio en tu vida? No como este, majestad. Lo normal es que se prenda fuego en algún barco o en algún puesto del almacén y logremos apagarlo antes de que se extienda demasiado. Pero este incendio ha empezado en más de diez sitios separados al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso?» «Elemental», intervino Sosígenes. «Lo han provocado». «Eso ya lo sé, Sosígenes», respondió Cleopatra. «Deja que se explique Nikon. ¿Qué has visto? Han sido los romanos, majestad. Han aparecido de la nada y se están dedicando a arrojar antorchas a las naves del Arsenal. Si alguien intenta apagarlas o soltar las amarras de los barcos para apartarlos de los embarcaderos, lo matan». «César». Pensó Cleopatra. Así pues, tenía razón en sus sospechas. El general romano había sacado a sus hombres del palacio por los subterráneos para acabar de un solo golpe de mano con la flota de guerra de Alejandría. Por lo que contaba Nikon, los barcos ya no tenían salvación posible. El emporio tampoco. Dentro se veía furiosos remolinos de chispas y llamaradas que se alzaban ya hasta el segundo piso. Cada poco rato sonaba un estallido y el resplandor que asomaba por los arcos se intensificaba cuando el fuego reventaba ánforas y barriles que debían de almacenar aceites y otros productos combustibles. «Por el lado este del emporio el templo de Poseidón se encuentra en llamas, majestad», siguió explicando Nikon. «Por el lado este hay un entrante del puerto que también está ardiendo, pero no hay más edificios que se puedan incendiar». Cleopatra asintió. El peligro, así pues, estribaban que el fuego se extendiera hacia el sur cruzando la calle donde se encontraban. Levantó la mirada. El viento arrastraba chispas y pavesas que sobrevolaban sus cabezas. Si prendían en los árboles que poblaban los jardines del museo, podrían propagarse a los edificios. Las mercancías almacenadas en el emporio costaban miles de talentos, una fortuna perdida entre las llanas. Pero los libros almacenados en la biblioteca valían mucho más, pues su precio no se tasaba en monedas, sino en las vidas de los hombres que los habían escrito, en las memorias de tantos sabios del pasado que se perderían para siempre si esos volúmenes ardían. Como si le hubiera leído la mente, Sosígenes señaló al extremo oeste del emporio. Allí había miles de libros que llevaban meses o incluso años esperando a cruzar la calle debido a la lentitud de la burocracia del puerto y la natural cachaza del director Onasandro, y que ahora se estaban convirtiendo en cenizas. Al ver unas pavesas incandescentes flotando sobre su cabeza, Cleopatra se preguntó qué palabras irrecuperables contenderían. No pensaba permitir que les ocurriera lo mismo a los cientos de miles de volúmenes guardados en los anaqueles de la biblioteca. Nikon, dijo, tratando de pensar a toda velocidad, quiero que tú y tus hombres reunáis ahora mismo a todos los miembros de vuestra brigada que encontréis y vengáis aquí con vuestros equipos de extinción. Sí, señora, respondió Nikon. Sosígenes, tú organiza a todos los miembros del museo para que vigilen que el incendio no se propague. Me da igual si son ancianos venerables como Onasandro. Quiero que cojan mantas, cubos y escobas, todo lo que pueda servir para apagar cualquier foco de llamas. Rápido. Contagiados por la decisión de su joven reina, todos partieron a cumplir sus órdenes a la carrera. Durante unos minutos, Cleopatra permaneció junto a la verja, cruzada de brazos y observando impotente cómo el incendio seguía devorando insaciable el emporio y unas enormes columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo alumbradas por el resplandor sangriento de las llamas. El calor era tan intenso que notaba el rostro enrojecido, y la ropa empapada de sudor se le pegaba al cuerpo como si se hubiera bañado con ella puesta. El crepitar de las llamas se había convertido en un ensordecedor rugido, punteado por explosiones esporádicas y por el estrépito de paredes y tejados que se desplomaban. Por fin, fueron apareciendo los funcionarios de la brigada anti-incendios en grupos de 10 y de 15. Lo más importante era que traían consigo sus herramientas. Los mandaba un hombre de unos 60 años llamado Demetrio. En cuanto Cleopatra lo oyó hablar y lo vio actuar comprendió que era demasiado parsimonioso para una urgencia así y lo destituyó con efecto inmediato. En su lugar nombró a Nicón que, quizá avergonzado por su anterior momento de pánico, ahora se comportaba con la mezcla de serenidad y rapidez de decisión que hacía falta en aquellas circunstancias. La brigada estaba organizada en diversos equipos. Los sifonarios traían consigo 10 bombas de agua fabricadas en bronce según los diseños de Tesibio. Los ayudaban los Idristai, que se encargaron de levantar las tapas de registro y bajar con larguísimas mangueras de cuero hasta la cisterna que surtía de agua al museo. Una vez que avisaron a sus compañeros sifonarios, éstos empezaron a bombear agua y a lanzar sus chorros contra las llamas. Pero a esas alturas apagar el incendio del emporio era una tarea tan inútil como la que realizaba el desdichado Sisypho en el infierno. Por eso, Nicón ordenó concentrar los esfuerzos en derribar el edificio, pues cuanto antes se redujera a escombros antes se extinguirían las llamas. Los catapaltistai cargaron grandes bolas de piedra en sus balistas y las lanzaron contra las paredes. Los ayudaban en su tarea los anquistritai, provistos de arietes y garfios de demolición. Algunos de ellos se acercaron tanto al fuego que las llamas prendieron en sus ropas y sus compañeros los petasmistai tuvieron que apagarlas golpeándolos con alfombras y mantas de lana empapadas en agua. Poco a poco, el fuego y las brigadas anti incendios colaboraron para convertir el enorme edificio en una ruina humeante. La altura de las llamaradas, sin presa que devorar, empezó a reducirse. Mientras tanto, en el recinto del museo todos acarreaban cubos de agua de acá para allá y extinguían los fuegos que se prendían entre los árboles y los arbustos de los jardines, a veces sofocándolos con sus propios mantos y túnicas. Vamos a salvar la biblioteca, mascullaba entre dientes Cleopatra, que acudía de un lado a otro para animar y dar órdenes. No matareis a los muertos, romanos. No quemaréis mis libros. Ahora que el rugido de las llamas se mitigaba paulatinamente, Cleopatra captó un sonido nuevo, el golpeteo de casco sobre adoquines de piedra. Al mirar a su izquierda, descubrió que desde la zona del hectastadion venía una tropa de caballería a un trote tan vivo que era casi galope. «Apartaros. Dejad paso libre». Gritó uno de los jinetes. Aquellos soldados, unos cuarenta, no eran romanos sino del ejército egipcio. Los miembros de la brigada de incendios se apartaron a toda prisa, pero los jinetes arrollaron a dos de ellos y, sin apenas refrenar el paso, derribaron al pasar varias bombas de tesibio. «Mal asunto», murmuró Cleopatra. «¿Qué ocurre?» Preguntó Sosígenes, que se había acercado curioso al ver pasar a aquella pequeña hueste. Cleopatra había reconocido al hombre que cabalgaba al frente de aquel escuadrón. El fénix rojo y dorado de su peto resultaba inconfundible. Era Aquilas. «Creo que es mejor que nos vayamos de aquí», dijo Cleopatra. «Estos hombres ya tienen casi controladas las llamas. Me parece una excelente idea», asintió Sosígenes. Por desgracia, del mismo modo que Cleopatra había reconocido a Aquilas, el general también había reparado en ella. Durante unos segundos no reaccionó, tal vez porque no se esperaba encontrar a la reina en aquel lugar, tan cerca del incendio. Sin embargo, no tardó en asimilar la información y tiró de las riendas de su caballo con tanta fuerza que el animal se frenó casi en seco levantando los remos delanteros en el aire. «¡Alto!» ordenó a sus hombres. Al ver que Aquilas se dirigía hacia ella sin vacilar, Cleopatra intentó huir hacia la verja. Pero había un grupo de personas obstaculizando el paso que, al ver que un jinete armado con lanza cargaba en su dirección, apartaron a Cleopatra a empujones pensando que al alejar a la presa desviarían también al cazador. Uno de esos empellones fue tan violento que la joven trastabilló y cayó de rodillas sobre el empedrado de la calle. Al levantar la mirada vio que tenía casi encima a Aquilas. Las intenciones de éste saltaban a la vista, pues había puesto la lanza en posición horizontal apuntando hacia ella sobre las orejas de su caballo. «¡Que alguien me ayude!» gritó Cleopatra. Nadie acudió en su auxilio. Los hombres de la brigada de incendios poseían un gran coraje para luchar contra las llamas, pero no dejaban de ser civiles que sentían un temor cerval por los soldados, y fueron incapaces de moverse. Tan solo hubo un hombre que no mostró miedo. Cuando el caballo se hallaba a menos de cinco metros de Cleopatra, Apolodoro se plantó delante de él levantando las manos. «¡Detente!» exclamó. Como era de esperar, Aquilas no obedeció su consejo y siguió adelante. La lanza se clavó en el cuerpo de Apolodoro. Desde donde se encontraba, Cleopatra vio cómo la punta lo traspasaba y asomaba ensangrentada por su espalda. El eunuco cayó derribado, mas no sin antes agarrar el arma con ambas manos y arrancarla de las de Aquilas. El general, frustrado, frenó a su montura, señaló a Cleopatra con un gesto obsceno del dedo corazón y volvió a grupas. «¿A qué esperáis?» gritó a sus hombres. «Dadme otra lanza». Los jinetes de Aquilas se habían detenido, ocupando prácticamente toda la anchura de la calle. Uno de ellos arrojó al aire su lanza y el general la agarró al vuelo por el centro del asta. Aunque Cleopatra podría haber huido en aquel momento, ni se le pasó por la cabeza. Al ver a Apolodoro en el suelo corrió a su lado y se agachó junto a él. La punta de hierro lo había atravesado por debajo de la clavícula derecha. El eunuco se arrodilló en el suelo, agarró el ástil con ambas manos y, gruñendo de dolor, lo partió con un chasquido seco justo al borde de la moharra. «Señora», dijo jadeando. «Huye». «No sin ti, Apolodoro», respondió ella. Intentó levantarlo, pero no lo consiguió. «¿Cuánto pesaba ese hombre, ciento treinta kilos?» «Yo te echo una mano, Cleopatra», dijo Sosígenes, que se apresuró a ayudarla y agarró a Apolodoro por el otro brazo. «Mis dos más fieles amigos», pensó Cleopatra. Tan solo fue una idea fugaz, pues los cascos del caballo de Aquilas reclamaron su atención. El general se acercaba de nuevo a ella enarbolando su segunda lanza. Si Aquilas estaba pensando que Cleopatra se arrodillara o le pidiera clemencia, iba a llevarse una decepción. Dejando que Sosígenes hiciera de báculo para Apolodoro, se adelantó hasta el centro de la avenida y se plantó frente al caballo. «Soy tu reina». Exclamó. «Te ordeno que apartes ahora mismo esa lanza». Aquilas tiró de las riendas y el caballo clavó los cascos en el suelo. Se hallaba tan cerca que Cleopatra podía sentir el aliento del corcel brotando de sus ollares. El general levantó la lanza y dirigió la punta hacia el pecho de la joven, a menos de un metro. Por un instante, Cleopatra creyó ver en Aquilas la sombra de una duda, y pensó que tal vez cumpliría su orden. Pero al momento asomó una sonrisa cruel a su semblante que la hizo comprender que no era así. El hombre que le había traído la salvación hacía siete años en Memphis iba a convertirse en su verdugo. «Ahora le debo lealtad a una reina nueva», dijo. «¿Y es Arsínoe, no tú? No hay reina nueva mientras la legítima siga viva. Eso tiene remedio. Es una lástima que no seas más alta ni más gruesa, Cleopatra, porque tus hermanos me pagarán tu peso en oro». «¡Oh, oh, oh, oh!» La grave nota de una trompa resonó en el aire. Aquilas y Cleopatra volvieron la mirada hacia el este a la vez. Allí una espesa nube de humo y polvo cubría casi toda la calle y tapaba la visión. El tiempo pareció congelarse. Un corcel enorme y blanco como el mármol surgió de entre el humo. Detrás del jinete que lo cabalgaba ondeaba una larga capa carmesí, flameando en el aire como las llamas del incendio. Le seguían más caballos, montados por enormes guerreros con los rostros pintados con colores de guerra. Uno de ellos, el más alto de todos, soplaba un cuerno que sostenía con la mano izquierda, y en la derecha empuñaba un estandarte que Cleopatra había aprendido a reconocer. César había llegado. Pasada esa ilusión de quietud momentánea, todo recuperó su ritmo normal e incluso se aceleró como en una frenética pesadilla. Al ver que los tan temidos germanos se abalanzaban sobre ellos, los jinetes de Aquilas clavaron los talones en los hijares de sus caballos, les hicieron volver grupas y huyeron sin el menor pudor por donde habían venido. En su retirada pasaron a ambos lados de Cleopatra, tan cerca que uno de ellos la rozó con un pie y la derribó. La joven trató de levantarse cuanto antes, pero al arrodillarse y apoyar las manos en el suelo para incorporarse vio la punta de la lanza de Aquilas a menos de un palmo de su cara. No te atrevas a tocarla. La voz de César sonó tan imperiosa que Aquilas no pudo resistirse a ella. El general apartó el arma e hizo girar a su montura para enfrentarse a la amenaza que se le venía encima. Al ver que César llevaba en la mano una lanza ridículamente corta, Cleopatra pensó que no tenía nada que hacer en un duelo contra Aquilas. Pero la forma de actuar del romano la sorprendió. En lugar de embestir de frente contra su adversario, cuando estaba a menos de cinco metros César maniobró con las rodillas y obligó a su caballo a desviarse a la izquierda en un rapidísimo quiebro. Al pasar a la altura de Aquilas arrojó su lanza, que en realidad era un pilún, uno de aquellos extraños venablos que utilizaban sus legionarios. El arma golpeó a Aquilas tan fuerte que atravesó la coraza de lino con un crujido seco y se clavó en su pecho. El general, con gesto de incredulidad, soltó su propia lanza, resbaló lentamente sobre el lomo de su caballo y cayó de espaldas al suelo con un sonoro impacto. César tiró de las riendas para refrenar el paso de su montura. Sin molestarse en comprobar si su enemigo estaba muerto o vivo, se acercó a Cleopatra, le tendió la mano izquierda y pronunció una sola palabra. «Ven». Ella se aferró a su muñeca. César se inclinó sobre el caballo y, sin perder el equilibrio, la enlazó por la cintura con el brazo derecho, tiró de ella hacia arriba con una fuerza sorprendente y la encaramó sobre la parte delantera de la silla sentándola de lado. Pese a que toda la calle olía a humazo, brasas y cenizas, la nariz de Cleopatra captó la mezcla de cuero, metal y sudor que emanaba de aquel hombre. Sin saber muy bien por qué, se le encogió el vientre, presa de un extraño miedo que no había tenido tiempo de experimentar mientras Aquilas la amenazaba con su lanza. «¿A dónde me llevas?» preguntó, temblando como la hoja de un álamo. «Pronto lo sabrás», se limitó a responder César, y taloneó a su montura. «Madre Isis, pase lo que pase protege a tu hija», rezó Cleopatra mientras cabalgaban hacia el oeste, alejándose del incendio. Epílogo. Cuando entreabrió los ojos y vislumbró la luz que precede al amanecer, Cleopatra pensó que había estado soñando. Puesto que suele ocurrir que los sueños se borran como las pisadas en la arena de la playa a no ser que se recuerden enseguida, volvió a cerrar los párpados para evocar las imágenes antes de que se desvanecieran cual fantasmas de humo. En aquel sueño se vio a sí misma cabalgando atravesada sobre la silla del corcel de César, con las manos de él sujetando las riendas por ambos lados de su cuerpo. Para no caer, ella le rodeaba la cintura con el brazo. Estaban tan juntos sobre el lomo del caballo que la cabeza de Cleopatra se rozaba con el hombro y a veces con el cuello de César. De soslayo le veía el rostro. Él, sin mirarla, mantenía clavados los ojos al frente. En el sueño fueron dejando atrás las llamas del puerto, donde el incendio se había propagado a los muelles comerciales y a los barcos allí atracados. A su espalda cabalgaban los germanos, perfilados contra el fuego como jinetes brotados del infierno. Pese al miedo que le infundían aquellos salvajes pintados, el sueño no era del todo malo. En él aparecían también Apolodoro, con la punta de la lanza todavía clavada en el hombro y cabalgando el caballo del que había caído Aquilas, y Sosígenes, que compartían montura con un bárbaro del norte. Así llegaron al recta estadión. Los cascos de los caballos martilleaban sobre los adoquines de granito mientras, sin refrenar el paso, se dirigían hacia la isla de Faros. Cleopatra, preocupada por su ciudad, torció el cuello para ver si el incendio había llegado a Eunosto. Aquel puerto parecía intacto, como también el Ciboto, de donde salían naves de guerra para intentar pasar por los arcos que se abrían bajo el gran terraplén. «No lo conseguirán», dijo César. «¿Por qué?». Él no se molestó en explicárselo. Siguieron cabalgando por la playa de la isla, derechos hacia la gran torre, la séptima de las maravillas. Al atravesar la rampa que unía Faros con el islote, Cleopatra pudo contemplar en conjunto el lado opuesto de la bahía. Exceptuando los embarcaderos de loquias, todos los demás muelles eran pasto de las llamas, cuyas luces se reflejaban en las aguas como si bajo su oscura superficie ardiera otra monstruosa conflagración. El islote del faro estaba tomado por legionarios que habían desembarcado entre esquinquerremes amarrados al malecón. Mas, para sorpresa de Cleopatra, César no descabalgó, ni tan siquiera detuvo a su montura, sino que pasó entre sus hombres y entró en el patio interior del basamento que rodeaba la torre. Después atravesó la puerta y con una simple presión de la rodilla hizo que su corcel girara casi en ángulo recto para entrar por el primer tramo de la rampa. Por eso sabía Cleopatra que aquello tenía que ser un sueño, porque la imagen que recordaba era imposible. Un corcel blanco cabalgando sin descanso por la empinada pendiente que subía a las alturas del faro, devorando rampa tras rampa bajo sus cascos. Las ventanas desfilando una tras otra ante ella, ofreciéndole hora una visión del mar oscuro, hora del puerto en llamas. La capa roja de César ondeando tras la grupa del caballo a la luz de las lámparas encastradas en las paredes. 80 metros más arriba, cuando salieron a la primera terraza y el cansancio empezaba a aminorar el paso de su montura, César tiró de las riendas por fin y dijo. «Soro, Ascanio». Entonces desmontó en un solo movimiento fluido como el agua y bajó del caballo a su pasajera con tanta facilidad como la había subido. «Ha sido un sueño, solo un sueño», pensó y deseó Cleopatra sin atreverse a abrir los ojos todavía. Tenía que ser así. Cuando despertara se encontraría en la alcoba de su palacio y al asomarse a la terraza vería el puerto como todos los días, rebosante de barcos que entraban y salían, y no convertido en una masa de escombros y cenizas. Sobre todo, seguiría siendo la misma Cleopatra de siempre, la reina virgen, esperando el momento de cumplir la promesa que le había hecho a Neferpta. Un momento que quizá no llegaría nunca. Porque aquello que temía recordar no podía haber pasado. No obstante, incluso con los ojos cerrados era consciente de que no se hallaba en su lecho. Bajo la manta que la envolvía, su espalda sentía la dureza de la piedra y no la muelle blandura de un colchón. Además, no llevaba puesta la túnica inconsútil que solía usar para dormir. A decir verdad, no llevaba nada encima, ni tan siquiera el perizona. Estaba tan desnuda como aquella noche en que se bañó en el Nilo. Pero ahora se sentía mucho más desprotegida e indefensa. Aunque la idea de abrir los ojos le daba pavor, se resignó a hacerlo. Lo primero que vio fue una gaviota posada sobre una balaustrada de bronce. El ave le devolvió la mirada un instante y después echó a volar con un estridente chillido. Después comprobó que, tal como se temía, la manca no era tal, sino un manto. La capa roja de César. Cleopatra se envolvió en ella, apretándosela bien por debajo de las axilas, y se puso de pie. Se asomó a la barandilla. Apenas unos pasos, uno de los grandes tritones de bronce que decoraban el faro soplaba su cuerno mirando hacia el puerto. Aunque el sol todavía no había asomado por el este, la luz entre Cárdena y Gris de la Aurora bastaba para contemplar el panorama. Que resultaba desolador. Los únicos barcos que se movían en el puerto grande eran los de César. En el centro de la bahía, atados a las bollas rojas como todos los días, flotaban plácidamente decenas de buques mercantes. Seguramente sus capitanes, que la víspera habrían maldecido a los oficiales del puerto por no asignarles muelle, ahora andarían bendiciendo su suerte. Pues en los embarcaderos a lo largo de más de un kilómetro no se veían más que ruinas o meantes, rescoldos que en algunos casos todavía llameaban. El emporio y el templo de Poseidón eran montones de escombros de los que se levantaban volutas negras. Al menos, Cleopatra comprobó con alivio que la pesadilla no era completa. El museo se había salvado. El negro rastro de devastación terminaba en la calle que lo separaba del emporio. De todas formas, comprendió que la destrucción no había terminado. A decir verdad, acababa de empezar. Incluso a esa distancia se escuchaban gritos lejanos, toques de trompeta y el estrépito de paredes que se desmoronaban en los distritos Alfa y Beta. Al sur del Palacio Real se levantaban nubes de polvo, y muchos parques que desde el faro deberían contemplarse verdes y arbolados se habían convertido en descampados pelados de vegetación. César está creando una flanja de tierra de nadie a su alrededor para protegerse. Cleopatra se volvió al oír la voz de esos hígenes. El astrónomo acababa de entrar en la terraza. Tenía el pelo y la ropa llenos de hollín y se le veía más demacrado que de costumbre. Pero sus ojos brillaban con la misma inteligencia de siempre y una chispa de diversión. Madre Isis, qué vergüenza. Pensó Cleopatra. Estoy completamente desnuda debajo de la capa. Como si le hubiera leído el pensamiento, Sorsígenes le dijo. No te preocupes, mi señora. El tejido de ese manto es lo bastante tupido como para que no se transparente nada. ¿Qué te hace pensar qué? Sorsígenes señaló al suelo de la terraza. Cleopatra se dio a la vuelta y vio los restos de su vestido convertidos en un gurruño. Para tu tranquilidad, César me ha encargado que te diga que ha hecho venir criadas desde el palacio con ropa, y también una tina para bañarte si lo deseas. También debo informarte de que tu criado Apolodoro se encuentra bien, aunque tiene un nuevo remiendo para embellecer su cuerpo de Adonis. Cleopatra asintió, aliviada. Pero enseguida preguntó. ¿Dónde está César? Organizando la demolición de tu ciudad, me temo. Apretando una vez más la capa alrededor de su cuerpo, Cleopatra se acuclilló y examinó los jirones de su vestido. Los recuerdos se apelotonaban en su cabeza. Él había empezado de forma casi brutal, arrancándole la ropa sin miramientos, con tanta impaciencia que le rompió los broches de la túnica. Después se quitó la capa, la estiró en el suelo y la tendió a ella encima. Pero cuando la abrazó y se dio cuenta de que Cleopatra temblaba de miedo, toda aquella violencia se convirtió de repente en suavidad. «Nunca lo has hecho», dijo él. No era una pregunta, sino una afirmación. Después la besó. Los labios y la lengua de él se sentían sorprendentemente suaves, como también su piel cuando, sin apartarse de ella, se fue quitando la armadura y la ropa usando tan solo una mano. «Debe de tener mucha práctica en estas cosas», había pensado Cleopatra recordando los comentarios de los legionarios. Ciertamente, César había demostrado tener experiencia. Ella estaba asustada, y de repente pensaba que su virginidad no suponía ninguna carga como llevaba lamentando tantos años, sino un don que debía mantener. ¿Por qué no permanecer así para siempre, como una Atenea o una Artemis reencarnadas? Sin embargo, César empezó a recorrer su piel con versos y caricias tan sutiles que poco a poco despertaron el deseo de su cuerpo pese a que su mente se negara a aceptarlo. Cuando quiso darse cuenta, la mano de Cleopatra, desobedeciendo a su voluntad, tomó el miembro de él para guiarlo hasta su interior, y lo sintió duro, cálido y seco entre sus dedos. El dolor de la primera vez no fue tan intenso ni largo como temía, pero tampoco el placer la llevó a las alturas de éxtasis que, según los tratados de amor, podía alcanzar una mujer. «¿Y esto ha sido todo?», pensó cuando él se retiró de ella. Mas, para su sorpresa, él no se separó del todo, sino que siguió besándole y susurrándole que la odiaba porque ella lo había embrujado con su magia. «Te odio. Te odio, Cleopatra», insistía César. Aquellas palabras cosquilleando en sus oídos la enardecieron sin saber por qué, y volvió a rodearlo con los dedos y descubrió con sorpresa que aquel veterano guerrero estaba de nuevo listo para el combate. La segunda vez resultó muy diferente. Algo inesperado estalló de repente en su interior, una explosión de calor medio que la pilló por sorpresa, y gritó sin poder controlarse mientras enlazaba las caderas de César con sus piernas y le clavaba las uñas en la espalda. No recordaba en qué momento le había vencido el sueño. Su última memoria, que había querido creer una visión onírica más, era la de aquel momento de éxtasis tan intenso que casi se transformó en dolor y que la había asustado mucho. Pues ella, siempre tan serena y controlada, se había sentido fuera de sí, poseída por algún dios. Un dios entre los hombres, repitió para sí abriendo los ojos y saliendo de aquella ensoñación momentánea. Al oír un estrépito distante, se incorporó y se asomó de nuevo sobre la balaustrada. No muy lejos de su palacio, donde hasta entonces se levantaba un bellísimo edificio circular conocido como la mansión de Calirroe, ahora se alzaba al cielo una columna de polvo blanco. Un dios, sí, pero de la destrucción. Sosígenes se acodó a su lado. No te preocupes, mi señora. Los reyes de Egipto siempre se han gloriado de ser grandes constructores. Gracias a César, tú podrás superarlos a todos. Agradecería que te guardaras para ti tus ironías, Sosígenes. No pretendía ser irónico. Creo que la llegada de César supone una bendición para ti. ¿De veras? Preguntó Cleopatra, volviendo la mirada hacia él. Quería creer que Sosígenes estaba en lo cierto. Es un auténtico dios de la guerra. Un dios, repitió para sí Cleopatra, tomando aquellas palabras como un signo. Sosígenes prosiguió. Tu hermano y su camarilla han cometido un terrible error. Han traicionado a César trayendo en secreto a su ejército para intentar destruirlo. Con eso lo único que han logrado es enfadarlo. Ahora no descansará hasta acabar con ellos. Lo cual te beneficiará a ti, convirtiéndote en reina única de Egipto. Pero el pueblo de Alejandría no lo aceptará. Si César elimina a mi hermano, se rebelarán contra él y de paso contra mí. Hay casi medio millón de habitantes en esta ciudad. Ni siquiera él podrá contra todos con sólo cuatro mil hombres. Y no olvides los veinte mil soldados de tu hermano. ¿Ves cómo te estás burlando de mí? No. Justo lo contrario. César es extraordinariamente inteligente, y como todos los genios ofrece lo mejor de sí cuando se encuentra en situaciones extremas. ¿Piensas eso de veras? Creo que César es la tercera persona más inteligente que conozco. La buena noticia es que tú eres la segunda, así que podrás manejarlo. ¿Y puede saberse quién es la primera? En el rostro de esos hígenes se dibujó una de esas sonrisas que a Cleopatra, por alguna razón, le recordaban a su gato. Si me haces esas preguntas, mi señora, me temo que voy a tener que bajarte en mi clasificación. Cleopatra soltó una carcajada. Pero fue sólo un instante. Al volver la mirada hacia la ciudad, divisó una nueva nube de polvo. Adiós al templo de Tottermes. ¿Es que César no iba a respetar nada? Aunque logre vencer contra mi hermano, el pueblo de Alejandría me odiará por esto, dijo en tono lugure. No, mi señora. Solo tienes que ganar esta guerra y esperar. La memoria de los humanos es muy corta. Si vences, al final los que se te oponen acudirán en tu auxilio. Y si reconstruyes la ciudad más hermosa de lo que era antes, algo que seguro que sabrás hacer, las lanzas se tornarán palmas y ramos de olivo. Como las rosas se volvieron piedras en su momento, pensó Cleopatra. Sus hígenes llevaba razón, la multitud era voluble por naturaleza. De repente notó una aguda punzada entre las ingles, un dolor hasta entonces desconocido que, sospechaba, tenía que ver con la pérdida de su virginidad. Eso hizo que su pensamiento regresara a César. Se mordió los labios para no proferir un gruñido de dolor y, cuando se le pasaron los pinchazos, dijo. Tú aseguras que podré manejar a César. ¿Pero cómo? Él tiene treinta años más que yo y mucha más experiencia en todo. Precisamente posees lo que a él le falta. Juventud. ¿Y con eso bastará? Si hubieses oído cómo pronuncia tu nombre, lo comprenderías. A Cleopatra se le aceleró el corazón. Dime, tú que eres tan observador, ¿qué siente él por mí? Lo importante no es lo que sienta, sino qué haces tú con sus sentimientos, respondió Sosígenes. Yo creo que él está encandilado por ti. Alimenta ese fuego. Pero debes tener cuidado. ¿De qué? Si quieres dominar la situación y ser la dueña del hombre más poderoso del mundo, tienes que evitar enamorarte de él. Quiérele si así lo deseas, pero no te dejes llevar por la pasión. Nunca habría pensado que mi maestro de astronomía y matemáticas se convertiría también en mi maestro de sentimientos. Se me da bien interpretar los de los demás, respondió Sosígenes, ignorando la ironía de Cleopatra. Una cosa más. ¿Has observado que suele llevar una carta en el cinturón? Sí. Está atada con una cinta amarilla, un doble lazo que sólo pueden haber atado unos dedos de mujer. ¿Una carta de su amante? Se alarmó Cleopatra. No. Yo apostaría a que se trata de una carta de su hija. ¿No era la esposa de Pompeyo? Sí. Y murió. César no tiene más descendientes. No quiere irse del mundo sin dejar huella de su sangre como le ocurrió a Alejandro. Pero en estos años no ha tenido tiempo de engendrar un hijo o no ha encontrado a la mujer que le pareciese adecuada. ¿Qué me quieres decir con eso? Que tendrás que darle un hijo. Con eso y con tu juventud, conseguirás que crea que ha venido a Egipto a renacer, algo a lo que un varón de su edad no podrá resistirse. A partir de ese momento, el hombre más poderoso del mundo estará a tus pies. El hombre más poderoso del mundo. Murmuró Cleopatra. Abajo, en la explanada al pie del faro, se oyó una trompeta, seguida por el redoble de cientos de botas claveteadas marchando al compás. Es el relevo de la guardia, comprendió Cleopatra. Otras botas sonaron mucho más cerca, a su espalda. La joven se dio la vuelta, arrebujándose una vez más en la capa. El recién llegado era Furio. A juzgar por el polvo que cubría sus cabellos y su cota de malla, debía de haber estado participando en alguna brigada de demolición. Disculpa la interrupción, señora. César me envía para traerte una noticia que dice que te interesará. Dímela pues, Furio. No sé muy bien lo que significa, señora, así que te la repito de memoria. Ha llegado un mensajero de Elefantina. Las aguas llegaron después de lo esperado, pero subieron veinticinco codos. Eso es todo. Eso es todo, señora. Ruborizándose un poco, el octio añadió. ¿Es una buena noticia? Es excelente, Furio. Puedes retirarte. El octio salió de la terraza y los dejó solos. Cleopatra calculó que veinticinco codos en Elefantina equivalían a catorce codos en Memphis. Eso significaba que al año siguiente no habría hambruna. ¿Estás sonriendo, Cleopatra? ¿Lo estoy? Sí. Ahora tú me dirás que la inundación no puede tener nada que ver con lo que ha ocurrido esta noche, porque las lluvias que traen la crecida cayeron en Etiopía hace más de un mes. Él sonrió débilmente y negó con la cabeza. No, mi señora, no te diré eso. Incluso los incrédulos deben rendirse cuando los cielos envían señales de grandes cambios. Tal vez Sosígenes se lo decía porque estaba convencido, o quizá lo hacía por el cariño que sentía por ella. A Cleopatra le dio igual. Que la crecida hubiese alcanzado el nilómetro de Elefantina muchos días antes no importaba. Lo significativo para Cleopatra era que la noticia le había llegado a ella justo después de entregar su virginidad a César. Para ella, la relación entre causa y efecto no ofrecía dudas. Isis, Gnumi y las demás divinidades, y sobre todo Japi, el padre Nilo, bendecían la unión de su hija Cleopatra con aquel general romano, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, el dios entre los hombres. Se llevó el escarabeo a los labios y lo besó, musitando. Gracias, abuela. Mientras lo hacía, cerró los ojos y se imaginó cómo el cadeneferpta sonreía en la otra vida. Plasencia, abril de 2012. Nota del autor. Se conoce muy poco de los primeros años de Cleopatra. No sabemos, por ejemplo, quién era su madre. Existió una Cleopatra llamada, Trifena, que figura en los documentos al lado de Auletes y que desaparece de ellos en el año 69 a.C. Murió, cayó en desgracia. Se ignora. Cleopatra nació entre los años 70 y 69, de modo que ella y sus hermanos más jóvenes podrían haber sido hijos de otra madre distinta que Berenice, la primera de las hijas de Auletes. Esa es la hipótesis que utilizo en la novela. La relación de la madre de Cleopatra con el templo de Tain Memphis es una teoría que plantea, entre otros, la egiptóloga Joyce Tildesley. Como señala en Cleopatra. Last Queen of Egypt. Se sabe que Auletes tuvo una estrecha relación de trabajo con Paseremta III, sumo sacerdote de Tain Memphis, y no es imposible que esa relación se sellara con un matrimonio diplomático. Eso explicaría que, gracias a la familia de su madre, Cleopatra conociera el egipcio. Según Plutarco, podía hablar con sus súblitos en diversos idiomas, entre ellos etíope, hebreo, árabe o parto, aunque los reyes anteriores no habían hecho ningún esfuerzo por aprender el idioma egipcio. Marco Antonio, 27. A partir de esta información he creado el personaje de Neferptá, basado en una berenice real, la abuela que inculca a Cleopatra el amor por Egipto. La parte de Memphis es invención mía, puesto que ignoramos todo lo que hizo Cleopatra en esa época. Sí se sabe que gobernó un tiempo con su padre y que a la muerte de éste se las arregló para que su nombre figurase sólo en los decretos, sin su hermano. Después, Cleopatra entra por fin en los textos de cronistas griegos y romanos como Plutarco, Apiano o Dioncasio. Gracias a ellos consta que sufrió destierro, que organizó un ejército en Siria para invadir Egipto y que acampó en el monte Casio mientras su hermano lo hacía en Pelusio. La localización del monte Casio es controvertida, ya que no hay montañas por las inmediaciones. Para lectores que quieran consultar Google Earth, lo he situado en 3.000 centésimo décimo segundo N y 3 tercer cuarto E, sobre el lago Badawil, la antigua cienaga Serbonía. Todo el mundo ha leído o visto en películas cómo Cleopatra se presentó ante César dentro de una alfombra enrollada. Sin embargo, la fuente de la anécdota, Plutarco, utiliza el término estromatodesmon, que se refiere a un saco de piel para guardar ropa de cama. De Apolodoro sólo se sabe que era de Sicilia. Del mismo modo, Sosígenes, Iras o Carmión son poco más que nombres, esqueletos a los que he añadido carne y piel en esta novela. Las hazañas de Esteba las narra César en Debello Civile y las comentan también Lucano y Valerio Máximo. Furio es un personaje ficticio, y asimismo lo es León el Rodio. En cambio, Eufranor, el padre de este, aparece mencionado en Debello Alexandrino, continuación de Debello Civile, escrita por un colaborador de César, tal vez Aulo Ircio. En cuanto a las campañas de César contra Pompeyo, se trata de una materia mucho más conocida gracias a los textos del mismo César, las biografías de Plutarco, los doce Césares de Suetonio, las cartas de Cicerón, las guerras civiles de Apiano, la historia de Roma de Dioncasio o incluso la farsalía, el poema de Lucano. La antigua Alejandría es una ciudad prácticamente perdida. Han colaborado en ello diversos terremotos, el avance de la línea costera y la costumbre de reutilizar las piedras para construir nuevos edificios. La Alejandría de la novela se basa en las descripciones de autores como Estrabón, César o el autor de Debello Alexandrino, en los dibujos del explorador y astrónomo Mamoud Bay en 1866 y, sobre todo, en la obra de Judith Mackenzie que cito más abajo. Por ahora, el emplazamiento de lugares como el Museo o el Semano deja de ser conjetural. En cuanto al faro, hoy día tampoco quedan apenas restos. Aparte de los comentarios de los autores antiguos, existen descripciones de varios autores árabes hasta el siglo XIV, cuando fue destruido por varios terremotos. En la época helenística se lograron avances científicos y tecnológicos que no se igualaron o superaron hasta el siglo XVII. O más adelante. Por desgracia, casi todos los restos materiales se han perdido por una mezcla de tiempo, codicia, ignorancia y barbarie. Una triste muestra de esta última la tenemos en el destino que sufrieron los magníficos barcos hallados en el lago Nemi, no muy lejos de Roma, que fueron destruidos por los nazis. El sistema de iluminación que describo en el faro también es una conjetura. Se decía que su luz era visible a unos 50 kilómetros, por lo que pensé en un desarrollo anticipado del sistema de los faros del XIX. Basado en la lámpara Argan, que no habría estado muy lejos de las posibilidades técnicas de la época. Que existiera el astrolabio o una herramienta muy similar es más que probable, ya que los científicos helenísticos medían con precisión la latitud. Por otra parte, está atestiguado que Posidonio midió la circunferencia de la Tierra con el procedimiento que describo, distinto del que había usado Heratóstenes en el siglo III a. C. El barco gigante que restaura Cleopatra lo describe Ateneo en el Banquete de los Eruditos. Lo construyó Ptolomeo IV a finales del siglo III a. C. Pero no llegó a navegar en aguas abiertas. La teoría de que fuera un catamarán de doble casco estelar en el Casan, experto en barcos de la antigüedad. No se conoce su nombre. Yo lo he bautizado Anfitrite, como hice en Alejandro Magno y las Águilas de Roma. Los términos que utilizo para la Brigada de Extinción de Incendios son adaptaciones al griego de los Sifonari, Falciari, Unciari, Centonari y otros cuerpos especializados que actuaban en Roma. Es una extrapolación que me parece verosímil considerando que Alejandría era una urbe casi tan grande como Roma. La máquina astronómica que construye esos írgenes no es más que otro posible ejemplar de la máquina de Anticitera, un artefacto recuperado del fondo del mar a principios del siglo XX. Y construido con minúsculos engranajes en una época en la que se creía que no se conocían los engranajes. La idea que me gustaría dejar clara es que la época de la hija del Nilo era mucho más adelantada de lo que imaginamos, con una espléndida civilización que conocía muchísimos avances y refinamientos que después se perdieron. La teoría de César sobre la violencia se basa en violencia. Auliter Svide, Terror y Miller. Si algún aficionado a la historia militar cree reconocer en algunas frases de César ideas del general Patton, gran estudioso de la antigüedad, habrá acertado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!